¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Discutiendo Tranquilamente. Yo soy Keireth, estamos aquí una semana más y esta es una semana triste. ¿Por qué? Porque este es el último programa de al menos la primera temporada, ya veremos si hay segunda, pero viene con sorpresas, viene cargadito, así que no os preocupéis. Vamos a hablar, por supuesto, del Koi Bisons del otro día, de lo que ha ocurrido hoy también, de lo que ocurrirá. Hay tiltómetro, me parece, que hace a mi persona, vamos a ver qué pasa, y alguna sorpresa más que tiene por ahí Barbe preparada. Pero yo estoy feliz, aunque sea un día triste, porque tengo aquí a mis tertulianos habituales ya. Pañuelo Blau, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, para ti. Sí. Para ti, buenas noches hoy y las de toda la semana, ¿no? No han sido. No han sido, ¿no? No ha sido la mejor semana. Me gustaría irme a la cama, la verdad. Bueno, pero aquí vienes con ganas, ¿no? Por lo menos a… Sí, sí, por supuesto, siempre. Vale, vale. Tengo unas ganas de discutir con toda tu, Ivo. No te haces una idea. Toda, por cierto, que no sé dónde está, creo que está por ahí celebrando, está la silla vacía, no sé si ahora vendrá, pero bueno, ahora la avisamos. No, le hemos llamado cuatro veces. No, le hemos llamado, así que no sé. Un poco borracho, ¿eh? Eh, Quentin, LOL. Hola. Buenas noches. Bueno, he de decirte dos cosas, a las noches a la gente que nos ve desde casa. ¿Has hecho la de la miradita hacia arriba una vez más? Sí, claro. ¿Lo hago otra vez la papada? No, no, pero no es el propósito. Nunca consideré que sea algo malo. Bueno, ya veremos. Y la segunda, esta semana no has cambiado el orden de presentaciones. Eh, ya, pero… Quentin, LOL, a veces el guión lo exige. Ya, ya, ya. Ahí te has colado. Ahí te has colado. Pero que quede claro que no lo has cambiado. Es verdad, espero que no te sientas ofendido por no ser el primero alguna vez. No, 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 qué va, qué va. Ya verás luego, el primero vaya a veces. Quentin, para ti… Sí, sí. Triste, pero feliz a la vez, ¿no? A ver, yo he considerado ver el Barçao medio lleno. Claro. ¿Cómo medio lleno? Si gana el Barça, que hoy está en European Master, triste, pero a la vez feliz. Y si gana Baisons, el Barça pierde. Feliz, pero también triste. Entonces, feliz, pero triste. ¿Y cuál te rentaba más? La pregunta clave. Pues no lo sé. Pues lo sabremos luego, Quentin. No te voy a dejar a ver esa tesitura. No lo sé, mejor. Mejor, ¿no? Pues Chipón, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy has venido muy distinto a lo habitual. Empiezan las vacaciones, el último programa. Han venido carnavales. Y bueno, a ti habría que hacerte otro programa más, porque viniste en el segundo. Claro. Bueno. Bien, bien. Genial. ¿Te ha gustado la experiencia? Me hubiera gustado un poquito más larga la serie, ¿no? Porque… 3-0, pues… Yo he llegado a animar al Barça para que hubiera cuarto mapa. Qué vergüenza. Sí, tendríais que ir escuchando a Quentin hablando en catalán allí. Era increíble. Se ha puesto hasta la bufanda. Pero bueno, se ha quedado… Se ha quedado… Se ha quedado… Pues con el sabor, ¿no? De que puede haber final. Pero a ti te está gustando esta Bisons, eh. A mí me está gustando mucho. He visto los partidos contigo y te está gustando. De hecho, creo que hay una persona que se le da muy poco reconocimiento. Y que aquí se le ha flameado mucho. Y se le ha flameado mucho. Como se nota que es catalán. En vez de decir Albetrailer o Alberto Altrailer… Es Albert Trailer. Y esto es un homenaje que le hago yo, porque nadie habla de él, todo el mundo le flamea, es buenísimo. Pues ahí está. Luego hablamos más de él. Yo he hecho también un dibujo. A ver, enséñalo. Bueno, no te toca. Ah, que tú también tienes. Ah, vale. Catarsis, buenas noches. ¿Cómo está? Todos tenemos dibujo hoy metiendo en un palo a alguien. Vale, vale, vale. Ahora lo enseñamos. Vale, yo vengo preparado psicológicamente para lo que sea. Estoy triste porque había buscado al Barça las predicciones, pero he podido hacerle mi homenaje a Atahulfo. A Atahulfo, encima le ponen un hombro enterrador. Ponle el perfil igual. Solo llamó a todos los primeros. No, fue ella. ¿Cómo? El cuadro, el cuadro. Para que no se vea. Ahí, ahí. Atahulfo. Que, por cierto, Catarsis, el otro día Atahulfo hace un sonido muy característico cuando le aprietas. No sé si se oye. A ver. El otro día, no sé si se llegó a escuchar en el programa, pero le dio sin querer y Ibai se pensaba que era su trip. Porque tenía hambre. Podría haber sido porque más de una vez me ha pasado. No, pues he descartado. A ver cuándo llega la cena. Subida de la Bisoneta, ¿no? Totalmente. Oye… ¿En la final también? Pues es que claro, es que tengo el corazón dividido porque yo soy de fanático toda la vida. Ah, pues entonces. Vas con fanático. A mí me ha pesado hoy. A mí me gusta mucho Bison. Vas a disfrutar, entonces, sea cual sea el resultado. Sara, buenas noches. Se han ido al grupo los fiolones, eh. ¿Bien y tú? Muy bien. Hoy con un poco de inquietud. ¿Inquietud? Sí, porque me han dicho que me van a hacer un tiltrometro aquí, que me van a decir no sé qué… Yo creo que no me conocéis nadie y no me vais a hacer ni un tiltrometro decente. Esa es tu opinión. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y tú, que no me has respondido? Yo bien, sí. Tú has dicho bien, pero algo más. A ver, un poco pocha de la barriga, de la garganta… Un poco de todo, la verdad. Aquí venimos con el canal cómic completa. Baja, vienes hoy. Sí, pero no pasa nada. Porque Bisons es un muy buen equipo y me la ha subido la moral, la verdad. Muy bueno. Oye, ¿tú haces… ¿Vas a venir ya o alguien te llamaba…? No, mira, espérate, que tengo un dibujo. No sé si está… Ah, espera, enséñame el dibujo. Mira, mira, esto es un homenaje, ¿no?, a mi liga. Bisons se da la manita con Suning. Finalistas contra analistas. Literal, lo que ha pasado es una narrativa que ya se vio en los mundiales de 2020. Aparecía un equipo debajo de la tierra y resultaba ser el mejor. Anita, ¿qué pasó en esa final? Bisons… Nada, no pasó nada. Una pentakill de Fiora, la primera en una final del mundial. ¿Cuáles son las skins de Suning del mundial? Pues unas así blancas y azules. Jean… Eh… León… Pero que no estamos hablando de eso, estamos hablando de Bisons. De verdad, es que siempre me tienen que romper la narrativa. Toad, hombre, ya era hora que viniera. Oye, no sé qué le pasa. Para los chavales… ¡Hombre! ¿Qué es esto? Ahí está. Pero ¿por qué parecen indigentes por facho? No, hombre, estamos aquí de fiesta. Vente, 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 vente. Igual que Aitekina al PSG, Bisons manda al Barça al Carré. Pero en parte… Un brindis, chicos, por favor, no te vas por aquí. Venga, vale, todo. Vale, vale. A la bisoneta, todo. Bueno, aquí había muchos. Ah, que tengo papá yo también. Vamos, 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 yo vengo aquí contigo… Dígela que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga. Vamos ahí, vamos ahí. Mira… Os hago el brindis, sí, sí, sí. Venga. Qué día más. Mira, mira, esto va a ser… Que pida perdón la gente. Y hoy tendrás que arrodillar pidiendo perdón. ¡Qué dos cojones! Un poquito de champán, un poquito de chavaco. Ponte de rodillas sin desastre. Puedes ir con chicos de espaldas a cámara, que si no, no se ve todas. Impresionante, nadie se suma. Para que lo vea él. Pídele perdón. ¿Por qué le tengo que pedir? Porque no confiabas, no confiaste. Joder, es que es increíble esto. Quentin, ¿confiaste o no confiaste? Yo voy a confiar. ¿Qué voy a confiar? Mira, esto, ni brindis ni hostias. Esto es el estúpido del que tiene ganas de emborracharse y que se acabe el día. Creo que Blob está en el mismo… Debo decir, que me apetece jugarnos a Serafín. Y repito que me pasen una. Que hoy a mí, Quentin me ha excepcionado. Me ha excepcionado… Jocando los días. A ver, ¿por qué hoy? Porque yo tenía una concepción de ti distinta. Hoy, yo he visto a… a Quentin no apoyar al equipo que podía darle paso a… al que supuestamente es su equipo de verdad y al que apoya. Bueno, lo ha apoyado en el cuarto. Ha pesado más. Y que lo sepa todo el mundo. Ya lo he dicho. Ha pesado más. Pero bueno… Su odio a una institución como el FC Barcelona. No, Dios no. Mucho más que su amor a Koi. Odio de por favor. Hoy tenía que tragarse su orgullo, Quentin. No. Y animar al Barça. No. Es que la diferencia toda de amarillo entre tú y yo… No, no, no. Vamos a hablar… El amor… El amor, Quentin, tiene que estar por encima del odio. Efectivamente. Y el amor al Real Madrid está por encima de todo. Y yo no soy un marista de palo como tú, que se alegraba de que ganara el Barça en cierta medida algunos partidos. ¿No es cierto que aquí Quentin alguna vez ha dicho que él… Si existiese el Real Madrid, eSports y tal, que él elegiría a Koi con Ibai por delante del Real Madrid? Eso lo he dicho yo en algún programa de estos. No. Lo ha dejado de entender, eh. A mí no me suena. A ver, no me suena. Yo creo que aquí se ha metido un poco el chulo. Aquí estás poniendo en su boca palabras. Lo que yo he dicho en Esportmaníacos, y esto sí que es verdad, que tendría dudas. Eso sí es cierto, pero eso de poner por delante uno a otro, yo creo que no lo dije. Puede ser. Te lo pregunto ahora. Oferta del Real Madrid y de Koi. Bueno, pero tendrás que elegir, ¿no? Bueno, depende de la oferta. Depende de la oferta. La misma oferta. ¿Pero tienen más amigos? Ibai o Florentino. ¿Creo que están llamando al timbre? ¡Hombre, la cena! ¡Bien! Un segundo, porque creo que puede venir lo más importante de la noche. Pochipón se la… ¡Lámelos! Ahí está. Pochipón se la va a reventar. Ahí está. Mira cómo se levanta rápidamente. Mira, Pochipón. Pochipón. Perfecto, yo me sumo con Pochipón. Chicos, ahí tenemos nuestras telepizzas de la noche especificulares. Podéis coger un cacho, si queréis. Yo voy a decir una cosa y es que… Uy. Podéis coger un cachito, no os cortéis. Están buenísimas. Voy a tener cuidado, que luego la gente me dice que es un maleducado, porque como en directo mientras hablan otro. Aquí comen todos, realmente. Ya, ya, pero me dicen a mí… Por favor, puedes enchufar a Pochipón. Ya se la ha comido. Es una bestia. Puede tener el récord Guinness. Pochipón, ¿podríamos hacer un reto con un cacho de telepizza en directo de cuánto podrías tardar en comerte un solo cacho? Lo más rápido que puedas. Vamos a hacer una cosa. Pero comer, no bullir. No, lo que quieras. Tienes que disfrutarla. No, mientras le desaparezca en la boca me da igual. Cómete este tranquilamente y ahora lo hacemos. ¿El dibujo que has dicho que querías enseñar? Nada bueno, un poco de resumen mi semana. A ver, adelante. Siempre me han dicho que una imagen vale más que mil palabras. A ver, a ver. Me he traído un NFT. Es un día maravilloso. Oye, ¿te ha salido bastante? ¿Puedes poner un primer plano a esto? Yo no podría haber hecho eso, eh. Está muy bien hecho. Yo creía que el dibujo del representado iba a ser un candado o algo así. Ah, a esto sí viene Barbe. Barbe viene a coger un cacho de pizza y a bloquear el tiro de cámara. Es increíble. Es impresionante. Pero no ha salido. Me ha llevado cinco minutos largos. Ha salido despacio. Cinco minutos te ha salido muy bien. Tiene cierto talento Blob. Semana triste para Blob. Y ya que estamos con la semana triste de Blob, vamos a hablar de por qué está triste Blob. Esta semana, el lunes, si no me equivoco, teníamos un partido muy importante, igual que todos los que ha tenido Koi, porque ha sido final tras final tras final. Tenían una… ¿Era semi? No, cuartos, perdón. Cuartos, semi… Bueno, es que aquí no son ni cuartos ni son semi. Como quieras llamar. Ha ganado todas. En fin, Baisons contra Koi, un partido que fue un serio correctivo para Koi, quizá más de lo que muchos esperaban. Yo incluido, porque hice una porrilla en Twitter y tal. Y bueno, no acerté ni yo ni muchos, aunque había mucha gente a la bisoneta. Blob, ¿cómo has vivido esta semana? Yo creo que estoy a recochineo, ¿no? Sinceramente. Hemos venido al programa a hablar, ¿no? Te he dicho que he tenido una semana de mierda. Pregúntale a otro, por favor. Es que los demás están comiendo pizza. No, no, yo ya estoy. Hace rato. No, no, pero yo estoy con Blob. Blob, hay que dar la cara como hace Ibai cuando se está mal y cuando se está bien. Aquí estoy. ¿Qué has sentido? Transmite a la audiencia que se pueda sentir como tú. No creo que lo pueda decir en directo. Pero si ya lo has dibujado, ¿no? A ver, me jodieron, eso sí. O sea, me jodieron, pero no es nada nuevo que me hayan jodido. ¿Qué quieres de mí? Blob, tienes más vocabulario que esa palabra. Quiero que transmitas tu tristeza a la audiencia con palabras. Estoy jodido. Dos palabras. Estoy jodido. Chicos, Blob está demasiado dolido. Vamos a dejar que evolucione un poco en el guión. Eh... Pochipum. Desde un punto de vista quizá un poco más analítico. A ver, yo lo puse en un tuit, ¿no? Que cualquier persona que... Que te ríes, Cuentín. No, no, ¿por qué te ríes tú? ¿Qué te ríes? Yo puse en un tuit que el que pensara que ganaría Koi no tenía ni idea de League of Legends. Y fue un 3-0 y al carré. Toma. La casita. Y la partida la tengo analizada en el canal de YouTube. Se puede ver el desastre que fue esa eliminatoria en general. Creo que no salieron a jugar. Creo que nos encontramos en el mejor momento de Bisons y en el peor momento de Koi. O sea, fue el Koi de... Pero Koi venía jugando bien. Venía jugando bien, sí. Pero dejaron de jugar bien, ¿no? Creo que no vinieron los jugadores, no... No era lo que esperábamos. Yo creo que no fue el día de los jugadores. Es como... Fue el día malo de Rafita, el día malo de Hat-Trix, el día malo de SLT, en el mejor día de Albert Traylor, de, bueno, de Oscure, de Random. O sea, que todos jugaron de Goose, de... Sí, Gooby quizá. Gooby, que de repente es God Tier ahora, ¿sabes? Literalmente es Gooby-Yushi. O sea, ha pegado un este papel señor que... O sea, muy bien Bisons, en plan, extremadamente bien Bisons, pero... Pero un Koi deficiente. O sea, yo creo... Bueno, sí, Catarsis. Que empezamos, en plan, volvimos a ver al Koi de la semana 4, de uno que sobreextiende, el otro que le sigue, como que no hay comunicación entre ellos y es algo que al final, esa posa factura, lo hemos hablado varias veces, que es como, de verdad, has ido a atajar los problemas o los has dejado con un parche y al final, en play-offs, ya hemos visto que no... ¿Qué está haciendo todo esto? Veo a mucha gente sorprendida con lo que pasó... El lunes, hoy... Aquí está el plan. Yo todo esto ya lo sabía. Sí, háblame del plan. El plan sigue su curso. Aquí está el Evangelio según Maroder con el Padre, el Hijo. Ahí con pelo, eh. Y el Espíritu Santo. Aquí está. Aquí lo tenemos. Otra Trinidad diferente, ahora. Literal. Ahora resulta que tenemos varios equipos religiosos aquí. No. El que sale ahí en la... Es Maroder. Es Maroder. Y el otro creo que... ¿Es Maroder? Es Maroder, es Maroder. Es Maroder. Es Maroder. Maroder. ¿Podemos decirle...? Hace no tanto tiempo es Maroder, que sí, que sí. Déjame que lo veas de cerca. ¿Podemos pedirle a Maroder que se deje su pelo? Dios mío, pero si parece un cantante de una banda de Javi Vestal. Podéis poner un primer plano. Pues lo que era, creo, de hecho. Tuval, enseña la cámara. Ponme el primer plano ahí. Ahí está. Carl Max, el manifiesto. Mira la tele, mira la tele. Mira, mira, pero ¿quién es este? Mira la tele y busca... A ver si nos toca algún temita. Mirad, mirad, hola. No, sí, que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, ha cambiado. A mí me ha carao, eh. A ver, es que creo que le tomaron el pelo. Bueno, Tuval. Vamos también al hijo. ¿Tú que eres un hombre de claves? ¿Un hombre de claves? ¿Cuáles han sido las claves? Bueno, el plan... Hombre, si revelo... Todavía no ha terminado. Ah, no quieres ayudar a la... Claro. No quiero llamar a Fanat. Si revelo las cartas... Queda un partido. ...de vacaciones. No. No, no, no. No, no, no. Hay un partido y después hay un EU Masters. Seguir trabajando. Bueno, antes de pasar directamente a Baiso, yo estaba preguntando más sobre KOI. Sí, sí, yo quiero hablar de KOI. Y Sara estaba con ellos. Dos apuntes de KOI, porque yo creo que resumen muy bien lo que ha pasado. El primero, espejismo. Porque este equipo, yo creo que a mí me engañó, me hizo pensar que iban a volver a salir de ese bache que estaban teniendo tan duro. Acababan ganando a Yaias, luego se metían en play-offs, le hacían una buena serie contra Movistar. Y llegaban en un momento en el que, yo creo que más de uno pensábamos que era el momento de que de verdad demostrasen que estaban en una trayectoria ascendente. Y no. O sea, ha sido un espejismo totalmente. Fue un buen momento que tuvieron, pero han vuelto a su estado original, que era este, yo creo. Clarita, le has robado la idea a Pepe Caster que te la han puesto por Twitter. No, ha sido para mi onda. Ha sido para mi onda. La segunda clave, que yo creo que es que este equipo, por lo que he visto, in-game, que no digo fuera del juego porque no lo sé, pero in-game, yo los he visto mentalmente débiles. O sea, creo que son un equipo débil mentalmente, de que no son capaces de recomponerse dentro de partidas, en el momento en el que saben que están jugando mal, se les nota en las partidas, en las tomas de decisiones, en las caras, que ya no saben por dónde ir. Sara, ¿qué? Sé que está jodido, pero vamos a joderle un poco más. Pero me podéis… Pero esperad. Espérate, que es que Quentin necesita su momento mental. No, no, no. O sea, un momento, es que… Simplemente, es el momento de decir, odio decírtelo, odio recordártelo, pero te lo dije. Sí, sí. Y ahora que repita lo que decía de Random. Eh… Mira, te lo dije, no sé en qué momento aquí el otro día estábamos hablando de lo que viene siendo el roster de Bisons y recuerdo que tú dijiste que no, que ni de coña, iba a ser Random mejor que, no sé, Hatrix, por ejemplo, creo que dijo. Pues vaya gapeada, eh. Un poco, un poco, yo creo que selvática, ¿no? No ha sido selvática, pero también. No sé qué opinará aquí la gente, pero yo creo que hubo un poquito aquí de… Un poquito de baño táctico, un poquito de retratado. A ver, que se sabía, que no es ninguna sorpresa. Sí, sí, yo ya lo sabía. Es ninguna sorpresa, pero aquí a veces el fanboyismo no nos deja ver la realidad. Pero vamos a hablar, la Pondey tampoco ha aparecido. Lo primero, no pienso repetirlo y lo segundo es que creí en Koi y me mintieron como un traidor. Ya no crees en Koi. Ya no eres simpatizante. Hombre, ahora ya se acabó la temporada, ya va verano, creeré, ahora ya bastante he tenido este split todas, la verdad. Pero me refiero, si no cambia nada, los jugadores, oye, tendrán una nueva oportunidad. Es lo bueno que nos da también en League of Legends, la competición no para. En junio hay una nueva oportunidad para Koi. ¿Confías en este grupo, en este equipo? Sí. Pero te has dicho que te sentías traicionado. A ver, pero era una pequeña referencia. Alguna gente lo habrá entendido, pero a ver, realmente sí que para mí fue una decepción como para creo que todo el mundo y para los propios jugadores, para el staff, para los viewers y para todo el mundo. Quizá no perder, porque perder estaba dentro de las posibilidades, pero perder de esa manera no, porque es que realmente después del primer mapa Koi desaparece de la serie. O sea, después de... Algo de mérito tendrá también Bison, La tercera y la segunda y la tercera sobre todo la pelean bastante. Desaparece por arte de magia. Algo tendrán que ver estos chavales. Algo tendrán que ver. Cuando hablo bien de Koi, ¿por qué hablo bien de Koi? Cuando hablo mal de Koi, ¿por qué hablo mal de Koi? No, no, pero desapareció. A ver si ahora resulta que Bison ganó, porque desapareció. Bison jugó una serie excepcional el otro día y hoy. Y sobre todo hoy. Hoy, qué baño. Podemos... Qué baño. Hoy recital. Yo creo que el tema introducido por nuestro presentador, una vez más, tras el que se le escapa el programa, era los sentimientos de las personas. Había empezado preguntándole cómo se sentía, al final se ha arrancado. Sí, de hecho, le iba a hacer otra pregunta en relación a eso, pero es que me ha gustado todo. Lo he visto fuerte. Yo es que el tema este, la pregunta del jemperismo en el programa, esas son derrotas. Al igual que el domingo, una autentica vergüenza en el Bernabéu, son derrotas que tienen que traer cambios. ¿Qué cambios? Evidentemente, yo no soy la persona que los tiene que juzgar. Pero el equipo de Koi en verano no puede ser el mismo que ha habido hoy. Y por el equipo, no quiero decir los jugadores, está, tiene que haber algún cambio en ese sentido, organigrama o demás. Pero no sabes qué cambio o no quieres decirlo. No, yo tengo claro qué cambio haría yo. Pues adelante, por eso estás aquí. Por ejemplo, en la serie de Hardly X el lunes no se puede permitir. O sea, en la segunda partida, por especificar el motivo por el que digo esto, es una partida perfectamente peleable y en mi sensación hace, no sé cómo diría en español, run it down. Tira la partida. abandona o hace big up de decir no me apetece poder ganar o pelear en el mapa. Es la sensación que a mí me quedó. Corre para abajo. ¿Cómo se llama en español el run it down? Corre para abajo. Yo diría tirar la partida. Bueno, vale, vale. Si tú quieres decir tirar la partida. Ser lindió. Vale, ser lindió. Es más eso. Mucho más fácil. Dejo de pelear. Tiene la esa de que lo hace como apropiado. Run it down. Pero yo entiendo que yo entiendo. Yo lo digo desde el punto de side toad. Póngelo para abajo. Vamos a ponernos a ver un poco en la piel de hat-tricks. Yo veo a Birgüin delante. Yo veo a random delante. Y me cago encima. Como ser humano, como persona, entiendo que en algún momento se puede llegar a flaquear. Es que impresiona tener a estos jugadores delante. Sí, bueno. Pero ni que puse un faker en 2013, te quiero decir. Bueno, habría que ver ese enfrentamiento, ¿eh? Hombre, a día de uno agarrarra. Venga, dadle a la persona a tu manito. Pero bueno, yo estoy de acuerdo que a día de hoy alguien que se enfrenta a random va con el culo así. Estoy de acuerdo. Sí, hombre. Ahora sí. Pero no hablamos de eso. Hablamos cambios de Koi, que es lo que me he preguntado qué y de este tema de sentimiento. A mí, personalmente, me dolió la actuación del equipo. Pero no el sentido de perder. Es la sensación de no se pelearon. Y tú, quizá, ¿no? Bueno, el segundo y... Y que veían las cámaras y poca sensación de rabia, de chavales, de quién se echar equipo a las espaldas. Yo no había ningún jugador con eso. Poca capacidad de reacción, diría yo. Claro. Y eso, hay una cosa que a mí me preocupa que sería mucho más grave que todo esto, que espero que no fuera así. Evidentemente, esto es una opinión que me quedaré de fuera viendo un 3-0. Y es la sensación de si ellos pensaban que estaba el trabajo hecho. ¿Hecho? Te refieres a... La serie no está preparada para... De pensar en o esta ronda... Vale, hay dos posibles, en mi opinión, posibles vertientes en mi idea. Y es el trabajo hecho de hemos llegado a que hemos cumplido y la segunda, la de esta ronda gratis, vamos a pensar en la siguiente. En cualquier caso, a mí me parecía un equipo sin alma, no me gustó nada la actitud, perder, insisto, parte del juego, siempre, cuando tú compites, siempre puedes perder, siempre puedes ganar. Perder así es inaceptable. Yo tengo otra pregunta en relación a esto de los sentimientos, sobre todo para los que sois más pro Coy. El Barça, hoy en un 3-0, el 3-0 del Barça hoy no tiene nada que ver con el de Coy. Eso es lo que prefiero. Pero luego hablamos de eso. Vale, vale, pero para que quede claro mi punto de vista. Mi pregunta es la siguiente. A posteriori, y no con el dolor de la derrota, ya unos cuantos días después, aunque todavía está reciente, sobre todo después del European Masters hoy, a posteriori, ¿alguno de vosotros consideráis que, siendo que hoy un equipo tan joven, con tan pocos meses, puede ver como algo positivo haber llegado a Playoffs donde han llegado? ¿O lo veis como una derrota absoluta? Hay que quedarse con lo bueno. La pregunta que hay que hay que hacerse, en mi opinión, es, la semana cero, antes de que haya competición, de hablar de rosters y tal, ¿qué se le exige a Coy? Blob, ¿tú qué le exigías a Coy? Todo el mundo le exigía lo mismo. ¿Ganar? No, en todos los... Se le exigía ganar y llegar a la final. Exigir me refiero a expectativas generadas en el roster. Las expectativas era, pues, hacerla, llegar a la final. ¿Pelear a Hanati y a Yajan? Sí. Claro. Y a Yajan se le ha ganado. Yo creo que lo que se le pedía a Coy era pelear de tú a tú contra cualquiera. Claro, eso es. Me parecería muy fuerte, me parecería muy fuerte, eso es. que, eh, vamos a venir aquí con el argumento de no, es un equipo joven. No, no. Temporada, está ganando un equipo, está ganando un equipo, un tiempo juntado. No, 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 pero lo que ha dicho Keire de si se puede ver como algo positivo. Chicos, chicos, yo no he soltao el argumento, yo he soltao la pregunta. Ya, ya, por eso te digo, yo recuerdo que no, no. Que no hacer del Atleti, que no gana poco, que lo defienda o no, que lo defienda por su lado. Dejen, por favor, a Keire, que se le está escapando mucho el programa, a ver si puedo terminar. Hoy, dice. Que se me está escapando el programa, dice. Sí, sí, se te escapa, se te escapa. Hoy te voy a dejar tranquilo, porque te había dolido y el otro día te hice una pequeña puya que te dolió un poco más. Pero si eres... No me acuerdo ya, la verdad. Hoy no me ha quedado. Estoy yo para acordarme de más disgustos. No, no, los dos en el aspecto. No digas que no, si se las ha quedado todas. Hola, Pochi. Oye, Pochi, oye, espera, espera, que el señor coja el cacho de pizza. Vamos a hacer el momento récord. Si queréis. Venga, venga, sí, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa en el tema. Quiero un primer plano. Oye, antes del momento récord creo que es muy importante. Mira que se la está doblando ya, eh. Y otra cosa más que no sé. Pochi no puede aguantar, eh. Recordarle a la gente el hashtag, discutirlo tranquilamente. Pongo un primer plano a Pochi. Gracias. ¿Me da tiempo a coger un cacho antes de que empiece? Espérate, no. Atento a Pochi, que lo que va a hacer tienes que aprender. Venga. Pochi comiéndose un cacho de telepizza lo más rápido que pueda. Tenéis que ponerme un número de segundos en los que tengo que hacerlo antes. Yo creo que antes de tres segundos eres capaz. Tiene que incluir deglución. O sea, se lo tiene que tragar. Otro segundo. ¿Realización tiene el plugin de TheGrefg, del contador? Otro segundo. Claro, pero no, tiene que tragarse. Vamos a descubrir. La verdad. Incluye, incluye. Una frase después de... La parte dura no va a ser tan fácil. Incluye masticación. Devolutala. Incluso salga. Eso es importante. Espera, no, no. Están buscando un contador. ¿Metértela en la boca? ¿En qué consiste el reto? No, porque si es engullir… Claro, si es meterse en la boca, es muy rápido. Un segundo. Vale. Boca vacía. Pero se lo puede engullir sin masticar, que es lo que dice toda. Eso me da igual. Bueno, si quiere... Ya se va a ahogar el tiempo. Vamos a tener que hacerle reto. Yo lo digo porque... Igual, pero chicos, chicos, la norma es la siguiente. Se lo puede tragar en el estado que sea. Claro. Se la coma como hace siempre y es nada. Un poco más rápido. Confío en su buen juicio. Por si acaso... ¿Tenemos el contador? Vale. Sí, yo creo que en 12 segundos sí. Tenemos un contador de 12 segundos. Vale. Nada, nada. Y cuando tú abras la boca y digas ya, ahí lo paran. Vale. ¿Vale? ¿Me lo podéis poner en pantalla? Vale, lo están poniendo. Venga, Pochipón, como si fuera un gran enemigo. Creo que voy a empezar por lo duro. Como si fuera un blu enemigo. Venga, adelante. Ya. Nada, imposible. Ha metido el turbo, ¿eh? Ha metido el turbo, hola. No te ahogues, no te ahogues. Se va a morir. No tenemos tiempo, ¿eh? Así está. Hostia, hemos puesto la música oficial, ¿eh? Uy, tragar se está complicando, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Se va a morir. ¡Eso es una arcada! A ver, a ver, ya lo tiene casi. Vale, vale. Y ahora, cuando acabe, me la saco. Me la saco. ¡Uy, treinta y treinta y treinta! Yo lo he visto en veintisiete, ¿eh? Estaba pendiente. Yo esperaba que iba a hacer así con una mano y se le iba a meter por la cara. Yo lo he visto así en plan gourmet con el bocadillo y tu unibus. Le podemos aplaudir por el esfuerzo. Sí, sí. Se le aplauden. Yo he hablado con Pocachipón. ¿Podéis dar un poquito de agua para Ponchi, por favor? ¿Alguien se ve capacitado para superarlo? Bueno, chicos, ya sabéis, ahora en vuestras casas lo que tenéis que hacer es pedir una telepizza e intentar superar el récord de Pochi, ¿vale? Era más difícil de lo que… Podríamos hacer un hashtag o… ¿Te has sorprendido a ti mismo? Yo creo que habría sido más impresionante si hubieras empezado por la zona blanda y te lo hubieras metido todo de golpe. Ya, pero esto se hace cuesta abajo. Cuesta arriba, ¿verdad? Uno de los retos que la gente suele poner en este tipo de temas es el del cacho de pan de molde, que la gente piensa que es meterse otro pan de molde. Es al revés, ¿eh? Es el truco. Barbe tiene algo que comentarme, por favor, a ver. Pues como no lo sepas tú… ¿Cómo, cómo? Está diciendo a Barbe que si se le oye por el directo. Pero eso yo no lo puedo saber. Tiene pinta de… Aquí no se le ha oído. Yo le escucho a medias las frases desde el programa que se me oiga, ¿eh? Cuando se ríes… Hola, ¿se me oye en directo? Hostia, sí, sí. Ahora creo que sí. Es que tengo algo importante que decir. Hostias, qué mierda cosas. Adelante. Nos van a peinar en directo, para cerrar la semana. Tres puntos principales que tengo que atravesar sobre telepizza, ¿vale? Cuidao. La imagen está… La imagen de la marca está relanzada. Tiene nueva y nueva receta, porque tiene mejor masa, es más esponjosa, tiene un mejor queso que es más cremoso y una mejor salsa de tomate, que es todavía más intensa. Por cierto, os podéis buscar en algunos de los anuncios un temazo musical que han sacado para la masa de telepizza. Era solo eso, ¿vale? Vale. Ya está, telepizza es la mejor. Gracias, gente. Gracias, Barbe. Es todo de acuerdo. Muy bueno. Estamos de acuerdo aquí. Sí. Bueno, tú no estés tan de acuerdo todas, por si acaso. Oye, Keirith, al final es increíble cómo no has terminado la frase. ¿Cuál frase? Ya ni me acuerdo. Yo tampoco. Si no te acuerdas tú, ¿qué le ibas a decir tú? ¿Cuál frase? Antes te has quedado a medias y nos hemos ido, al final. Otra vez que se te va el problema. Si nos acordamos, ya lo decimos. Si nos acordamos, ya lo decimos. El hashtag, por favor. Os noto rebeldes. El hashtag, va. Hashtag, amigos… Es el último día. Que lo diga Blog. Sí. Discutiendo tranquilamente… 10, ¿no? 10. Discutiendo tranquilamente 10. No has currado el bulto. Es que… Vamos a ver, Blog, ¿me tienes que dar razón en esto? Si ha habido alguien que se ha preocupado por las redes sociales y que merece decir el último hashtag, eres tú… Se lo merece, hombre. ¿Se lo merece? Hombre, a ver… Es lo único que has leído Twitch. Has dicho decir lo del último hashtag como si no lo hubiera hecho en los nuevos programas anteriores. A ver, hay una cosa importante… Sin vergüenza. Creo que lo metimos en el segundo o en el tercero. A falta de argumentos… Hay que hacer otra cosa para llenar el tiempo. Y se nos ha olvidado. A comer. Bueno, muchachos. Hemos pasado por el tema de… Cuentín, creo que hoy no es día de atacarme, tío. De verdad. Hoy hay más enemigos comunes en esta sala, tío. ¿Queréis comentar algo más sobre Koi y los jugadores y tal? Sí. ¿Tenemos un tuit en batalla, me dicen? Voy a verlo… ¿O qué? Voy a verlo, sí. Desde aquí no lo veo, la verdad. La madre… No sé quién es. Solo sé que es Catarsis. Es lo único que sabe interpretar. Catarsis, pero no sé muy bien qué pone. Cuando mi grupo de amigos decide que se bebe ron del malo y me lo tengo que beber por cojones. Dos puntos. Es una foto… Un frame desafortunado de… Está bueno es. Es refrescante, buen aroma. Estaba bastante amargo, eh. Toad, ¿le has añadido quizá algún tipo de sustancia distinta a ese limón? A mí me lo han dado, eh. Lo que te han dado. O sea… Como comprenderéis… Hoy no estoy yo para hacer un análisis toxicológico de la bebida. Antes de cambiar de tema y empezar a hablar un poco más de Bisons, yo me he quedado con Quentin diciendo lo que él cambiaría y que creo que no lo ha dicho al final. No, no lo he dicho. Vale. He dicho que la partida de hat-tricks fue lamentable y habría que valorar opciones en el mercado, en mi opinión. Por hat-tricks, dices. A ver, para mí hay dos puntos importantes a nivel de micro. Insisto, no sé si es el ambiente en el equipo, no sé qué aporta cada uno, no sé si es la idea que puede tener el staff, los managers y demás. Hat-tricks jugó muy mal. Y hay que señalarlo también, el bolding jugó muy mal la serie. Terrible. El bolding jugó muy mal la serie. El bolding… Vamos a matizar. Rafita en línea jugó muy mal la serie. Sí, porque para mí Seat fue el más salvable. De hecho, Seat está en el quinteto de puntos de la semana… El único que jugó es a CLT. Yo creo que es lo que hemos dicho. Es que yo creo que… La tercera partida de CLT… Escucha, podemos decir que hubo gap en top, que yo creo que es por donde vas tú y estoy 100 % de acuerdo, contra la karma. Sí. Pero ¿perdió la partida del suelo? Es que mi opinión… No es que la perdiera del suelo, es que la podría haber ganado split pusheando. Estoy de acuerdo. Pero por lo menos en las peleas mataba alguien. Dentro de lo malo… No le dejó jugar este segmento. No le dejó jugar este segmento. Es un error de por sí. Estoy de acuerdo contigo. Pero para mí… Los fallos de Salwa, tú… Sí, sí, te entiendo. Ese día… Y los del body… Ni siquiera fuera el partido suyo, a lo mejor el equipo… Realmente… La serie de CLT es mala, la serie de Koldo es mala, la serie de Hat-tricks es mala, la serie de Rafita es mala y la serie de Seat es la menos mala de las malas. Es el típico perro que está todo en llamas y dice this is fine. O sea, Seat tuvo algunas, como la de flashear el muro sin darse cuenta de que Rafita había gastado… Pero estas cosas se tienen que hacer. Pero lo estás intentando. Sí. Por lo menos había un poco de pasión. Iniciativa, iniciativa. Había alguien vivo en ese quinteto. Yo creo… Mi sensación es que ha faltado una persona, una voz, que fuese… Que agite un poco, ¿no? Que tuviera la suficiente confianza para que el resto de sus compañeros le siguiesen. ¿Pero quién creéis que sería en este COI? Hat-tricks. No está, ¿no? Hat-tricks, que para eso sé que en teoría… Es el veterano tocho, ¿no? Pero en algún momento lo ha sido, ¿no? Cuando el equipo funcionaba, era Hat-tricks el que… O sea, hace… Es que hace… Literalmente… Siete días… Claro. Estábamos diciendo que Hat-tricks era la hostia en bicicleta. Claro, claro, claro. Si no lo dijiste… Pero… Por una… Por una serie se va fuera… No, Pochi, Pochi… Pero también… Es que el argumento de hecho… Perdona, Blob. De lo de Hat-tricks contra Random, que tú decías… Yo decía… Para mí, Random es muy bueno. Cosa que yo creo que se ha comprobado. Tampoco hay que tener mucha duda. Sí. Pero yo pensaba… Que Hat-tricks, en los momentos clash, que era lo que para mí era el factor diferencial… Los Rodianos tuvo. La partida con Ari la empezó muy bien. Yo creo que hay que ser realista. Y la acabó muy mal. Por eso creo que hemos visto… Yo no soy culiano, pero en defensa de Hat-tricks tengo que decir que con una Kaisa, hasta cierto minuto eres una castaña. Y que el equipo iba tan por detrás… Pero una pregunta… Una vez más… No puedes coger la Kaisa de último pick contra una Sindra… Pero no sabemos la responsabilidad de quién es… No, no, no. No vamos a hacer las trampas. Es decir… Pero si… Aquí han dicho los jugadores que el propio Rafita, que se sentaban desde una parte de la temporada hacia el final, que se sentaban con Falco y con Anciado y pactaban… Vamos a decir pactar. No era para tal lo que decía, pero bueno, para que se entienda. O sea, esas responsabilidades compartan. Que hablaban de los picks y del plan de partida. La Kaisa te la comes porque tú también quieres comértela. ¿Qué pasa? Me parece que la atacas de último pick, que no la atacas de plan de partida. Ya sabes el draft que va y has visto la Sindra. Sí, contra la karma me pareció raro. Sí, ese pick raro sin ganas de draftear. Simplemente para que no se nos vaya, porque yo ya sabéis que soy del Barça… Tenemos un tuit en pantalla, por cierto. No sé si quieres esperar un momento. No, 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 espero. ¿Qué te va a hacer caerlo? Dale, Sara. Usurpando a… Disputiendo tranquilamente 10. Randon jugó mejor que Hat-tricks. Randon no es mejor que Hat-tricks. ¿Quién ha puesto eso? No sé, un tío… Su atrapazo en Cataluña. No, arroba, arroba. Arroba, yo que sé, bro. Literal. Yo arroba… Es un rando. Yo arroba… Yo arroba, yo que sé, bro. De nada. Gracias por el comentario. Esto, Pochi, de meterte… Muchas gracias por el comentario. Con la gente que tiene menos seguidores que tú, me parece fuera del lugar. Lo que quiero decirle a yo que sé, bro… Espera, un momento. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Puedo responder a yo que sé, bro? Sí, ahora responde, pero… ¿Qué ha pasado aquí? Tiene que ver todo eso. Tiene que ver todo eso. No. Yo la respuesta… Respetame, Pochi, que tengo 3.000. Yo… Ni siquiera. La respuesta que le quiero dar a yo que sé, bro, es que estoy de acuerdo con él en el vacío, pero es que el día que tenía que ser mejor fue peor. ¿De qué me sirve? Claro. Si quieres ser un jugador decisivo y el que lleva la voz cantante, si el día que te toca jugar dos previos, haces la que haces… Se puede ser Showmaker o puede ser Chovy, ¿no? Hombre, a ver… Es el mejor. No pongas el ejemplo de Chovy. Igual que el hat-trick, ¿no? También, el mejor. ¿Cuántos cinturones ha ganado Chovy y sigue en 0, no? La Quespa. Ah, bueno. Chicos, no cambios de tema, por favor. Es verdad, perdón. Os vais por las ramas. Bueno, pero es aparte de lo de hat-tricks, podéis terminar esto. No, era eso. Vale, vale. Que para mí… Quería saber también un poco… Porque lo tenga claro la gente, ¿qué molesta? ¿Que jugase mal o la actitud? Porque es que… Entiendo que por jugar una mala serie no se pide… No, pero en la tercera partida me parece que fue aceptable, pero en la segunda partida… A ver, cuéntame… Estar diciendo que por una partida… Claro. … hay que buscar opciones en el mercado… Toad, hay días… No, no, de verdad… Es que este equipo… Es porque lo expliques a la gente. No, es que efectivamente… Es que a mí eso de cómo es un día mal o no sé qué… Hay días que marcan el futuro de la gente. Si Fanatic el miércoles pierde, quiero que me digáis que no hay cambios en el equipo. Que me lo defendáis, que no hay ninguno cambios. Ahora es un día, ¿no? ¿O es mentira? Pero claramente, si pierde Fanatic, va a haber cambios. Claro, coño. ¿Qué pasa? Como es Fanatic, sí… No es la primera vez que Patrick juega mal en toda la temporada. A ver si ahora va a ser la única serie que ha jugado mal, chaval. Si no es una cuestión de jugar mal, es el día que juegas mal. Insisto, que no es para mí que perdiera la partida o la línea. Ese día se puede salvar a poca gente en cuanto a nivel individual. Pero la sensación que a mí me queda es la de… La segunda partida, sobre todo, si vamos a tener esta actitud… Si el mapa va a haber jodido… Claro. Esto es lo que querías saber. Hay que ver. Que más que por nivel, si realmente es un problema de actitud… Claro. Lo que ahí me transmite, lo que ahí me transmite. Cuidado. Podemos colocar los pies en la tierra. Claro. Y aceptar que hay equipos que no van a ganar la Superliga, que no tendrán cambios… Es porque pasa mucho y equipos que mejoran. ¿Qué tiene que ver eso? Hombre, que estás diciendo que todos los equipos que no han ganado… No. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Fanatic puede dar. En Bison no tiene que haber ningún cambio. Vale. Si Fanatic pierde contra Bison, no necesitan hacer ningún cambio. Pero tú piensas, Pochi… Eso lo dices tú. Ya verás cómo hay algún campeonato. Este equipo se decía que tenía que llegar a la final del European Masters contra CapCorp, porque cuando jugaron aquella showmatch aquí en Barcelona… Yo leí un montón de tuits diciendo, ¿a este equipo qué ganas del rematch en la final del European Masters? Pero a ver, lo que dice Pochi es cierto. Es decir, ¿existe la posible catálisis en el aspecto de, en verano con los mismos jugadores, que ocurra un resultado muy distinto y rindan mejor? Por supuesto, eso es así. Sí, esto es competición. Pero el análisis de qué ha fallado y si para solucionarlo hace falta o no hacer un cambio… Claro, eso tiene que salir. Es una cosa interna. Claro. Pero que hay que contemplar, Quentin, que puede ser que perdiendo una final, por lo que sea, tu análisis sea que hemos perdido por este motivo, entendemos que no hace falta cambiar un jugador para solucionar el problema. Estoy de acuerdo. Eso puede pasar. Cuando hablo de cambios, no hablo de cambios de jugadores. Yo digo que si Fanatic no gana el miércoles, hay cambios en el equipo. No tiene por qué ese roster de los cinco. Claro, pues eso… No vas a repetirlo. Pero es que con Fanatic lo damos por hecho y parece que estoy diciendo una locura. Veraco, si cambian a hat-tricks… No, pero… Y… Pero… No van a cambiar a hat-tricks por el resultado de unos play-offs. Ya te lo digo yo. Si lo cambian es porque hay más cosas detrás. Pero porque haya hecho una mala serie… Pero, Pochi, yo te hago una pregunta al revés. Sí. Si con el mismo ambiente… Vamos a decir lo que hay detrás. ¿Ganas los play-offs? Como el resultado es bueno, lo mantienes… Pero hay algo detrás. No lo sé. Ah. Estoy poniendo una tesitura contraria. Seguramente aquí es un buen indicativo de que se pueden tener que hacer cambios porque la dinámica del grupo no es lo suficientemente buena para la siguiente temporada. Ergo, lo más importante… Pero esto no tiene que ver… Pero esto no es resultadista. Claro que lo es. No. Siempre solo resulta lo que mandan. Pochi en Deportivo… Pero si me acabas de decir que si fuera mal ambiente pero que ganan no lo tendrían que cambiar igualmente. No. Lo que te… No, de hecho, lo que te intentaba defender era el contrario. Ahora mismo… Ha dado la vuelta al argumento. No. Lo que le he dicho era lo contrario. Si este equipo hubiera ganado… ¿Quién dice nada de los jugadores? ¡Claro! Pero si eres resultadista… Vas a ser mediocre en el proceso de fichar jugadores… No. Porque tú vas por hecho que ser resultadista hace que no hagas cambios. Yo no he dicho tampoco eso. Lo que yo te digo es… Si tú ganas, las lecturas que se hacen en las mismas condiciones son muy diferentes solo por el resultado. Que es el tema del resultadismo. Y otra cosa es, estando en la condición que estés, tú tienes siempre que aspirar a mejorar. Esa es la parte de hacer análisis y ver cambios y demás. Por supuesto, claro. Y yo lo que estoy diciendo es que el resultado no debería influir tanto en el trabajo de un buen profesional. Pero vivimos la vida real. Y el resultado… Claro que marca. Debe ser consecuencia de si has hecho o no mal las cosas o bien. Exacto. A mí lo que me ha llamado la atención… Quentin, una pregunta. A mí lo que me ha llamado la atención es que tú hayas dicho que hay días que hacen que un profesional… que la vida de un profesional cambie totalmente. Por supuesto. Hay mucha gente que podría defenderte, y no solo con hat-tricks, que han hecho una mejor temporada de lo que se ha reflejado en un solo partido de play-offs. No. O sea, para ti eso no tiene peso. No. Porque esa historia que se vendería es desde el punto de vista del bache. El bache no entra a las expectativas iniciales del equipo. Es decir, si como el equipo llega a I-6-8, comiéndose un 21-2 contra G2 Arctic, esto se salva porque se ha llegado a play-offs y haber peleado contra el finalista, no tiene nada que ver. Las expectativas se montan en el día uno. ¿Qué pasa? Que ahora el Barça, si Xavi no gana la Europa League y queda tercero en Liga es una buena temporada para el Barça, tú lo firmas. Pues sí, eres del Barça. Sí. ¿Lo firmas hoy? Yo debo ser imbécil, ya está. Hoy sí. Estoy contento con lo que has hecho el Barça. Ganen lo que ganen. Es una temporada de transición. No transicionemos. Vale, vale, ya está. Yo no sé de qué Barça está. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pensé que era de fútbol, pero de repente ganó. Nunca os vais a poner de acuerdo conmigo. Yo soy el raro. ¿Ya está? Valor, valor. Total Campos. Es una filosofía… Espera, tengo que han perdido. En el LoL, en fútbol o cualquier cosa, entiendo que pueden coexistir diferentes filosofías de cómo quiere que sea tu proyecto. Sí, menos en los equipos en los que tienen que ganar. Hay un tema que yo quería tocar… El camino a cómo vas a ganar puede ser diferente. Sí, pero llevándote a ganar. Deja terminar esto. No, no. Es que esto es importante. Yo estoy de acuerdo con la parte que yo discutimos, o parece que discutimos mucho, en el caso del tema de los valores, la preparación, el cómo quieres plantear las cosas, el método de trabajo, digamos, ¿no? Y yo eso se lo compro, pero no lo veo en el sentido de cómo eso es justificable si el resultado es malo. No, lo siento, el resultado es por encima del método. Pero si tú… ¿Depretas qué? ¿Hay límites? No, no hay límites. Si tú piensas… Sí, mira a Dan Won, ¿qué límites ha habido? Bueno, alguno que otro en plan ya un poco más… Si tú piensas que tienes entre manos un proceso, el cual consideras que además va a llevar un tiempo, pero que a la larga te hará estar durante más tiempo mejor, entiendo que pueda haber quien quiera hacer ese sacrificio. Vale, pero esos equipos no son normalmente los G2 o fanáticos, por decirte los europeos. Pero la filosofía del Barça… Es que es esta. Y es la misma en el LOL que en el fútbol, es esa. Ganando. No, esta temporada no es la temporada de ganar. Ganar a largo plazo. Esta temporada, Pochi, hace tres meses… Tienen todos contrato de un año, los del Barça. En plan, no puedes vender a largo plazo… Da igual. No creo que tengamos que… Barça lo tenemos para luego, eh. No, no, no. Barça lo tenemos para luego, eh. Hay una cosa que quería hablar… No, yo no hablaba del Barcelona, eh. Perdón, perdón, perdón. Es que vais mezclando… Culpa mía, culpa mía. Culpa mía, culpa mía. Ya no sabemos… Culpa mía, culpa mía, entonces. A mí las metáforas de fútbol me sirven… Comparaciones, lo que quieras, durante todo el programa, pero que quede claro, porque aquí ya hay mezcla de equipo… A mí ya lo siento, pero no me sirven. Perdón, perdón. No voy a saltar al Barça. Escucha. Voy a hablar de una cosa que tiene relación con el tema de temporada regular, playoffs y tal, y es la disposición que ha hecho el UVP en las plazas del European Masters. Esto es algo que quería comentar con vosotros también, porque no sé si mucha gente lo sabe, pero en el caso de que hoy no hubiera pasado lo que ha pasado, Coy podría estar en el European Masters… No, Coy estaría. Estaría en el European Masters, en el caso incluso de haber sido estompeado por Bisons como fue. Aún así, podría estar por encima de Bisons en el European Masters. Pues es el tercero fase regular. Es un tema de actualidad, sobre todo, y he visto a mucha gente a nivel internacional comentarlo y quería saber qué opináis de que el UVP lo haga así. Es un poco, recuerda cuando Rogue se clasificó al Mundial cuando casi no ganan ni una serie en todos los play-offs, por quedar primeros en temporada regular… Eso fue… Antes de nada, prefiero que lo explique, si quieres tú, Pochi, para poner contexto a la gente, porque lo he dicho yo mal por encima. Claro, sí, sí. Explico el formato y después lo valoramos porque hay gente que no lo entiende. Básicamente, en nuestra región tenemos tres plazas que se van a distribuir en función de cómo lo decida cada liga, en este caso la del UVP. El formato como funciona aquí es que van a entrar el primero de la fase regular y los dos mejores de play-offs. Pero, si el primero de la fase regular está también en los dos primeros de play-offs, pasaría el segundo. Si el segundo también está en la final, pasaría el tercero. Entonces, lo que ha pasado es que como Fnatic y Barça ya estaban en… Uno seguro. Ya estaban en este din lado, podríamos decir, el tercero iba a ser Koi y por tanto, hubiera pesado por encima de Baix. El tercero en la fase regular. El tercero en la fase regular. Porque los dos equipos serían… Aquí la coyuntura es que la plaza es al tercero de temporada regular cuando lo que la gente pide y se entiende que es lo lógico es que sea al tercero de play-offs. Claro. Porque al final, los play-offs son lo que más importa. Y esto, pues esta semana ha sido un tema un poco de actualidad. Al final, no ha ocurrido lo que podría haber generado más polémica, que es que Bisons estando por delante no fuera. Al final, no va a ser así. Pero bueno, yo por pedir la opinión. Polémica tampoco, me refiero. Todo el mundo pensaba que eso estaba mal. Veníamos curados de espanto desde la jornada uno. Incluso la gente de Koi lo decía. Hasta que no ha pasado, mucha gente no se había enterado. No, no, pero que a mí me parece una basura de formato. Me parece una mierda de formato. Pero que… La basura de formato se lo aparece todo. Sabal dijo que a él le parecía mal. Lo que tampoco entiendo es la que ha generado. Que le salga ahora… Especialmente fuera de España de gente que no se entera de media, porque ven el tuit y lo citan y no sé qué y vaya mierda de liga. Perdón, perdón, perdón. Pero, o sea, realmente esto se sabía desde la jornada A, no sé si uno, pero a lo mejor desde la dos. Y que si no gusta, que me parece normal… A mí no me gusta. Creo que a nadie de los que estamos aquí. Pero entiendo que es una norma que, como prácticamente todo, se puede discutir entre los clubes y tal. Sí, claro. Pero yo tengo una pregunta. Y que lo hubieran hecho en su momento. Yo tengo una pregunta. Es que… Pero yo creo que eso es culpa de un poco todo el mundo, ¿no? Para situarme con lo diceblog, ¿quién ha dicho esto? Lo dijo Veteran, ¿no? Yo vi a Veteran, yo vi a Carnage, de Kakor, a varios… Varias figuras. Vale, vale, vale. Lo digo más que nada porque yo las críticas que había leído habían sido aquí en España. Ajá. Tampoco muchas, en plan de comentarios de merecimiento. Pero, ¿eso no se solucionaría simplemente haciendo que Ryuken pusiera la normativa y no la delegara? Cada liga tiene diferentes formatos de play-offs con loser brackets. A mí me parece que está bien. La liga tiene que tener la potestad. Pero si luego la liga hace un poco… Quieres que tengan una mínima de identidad las ligas. Es que si no, son todas iguales. El debate, en mi opinión, no tendría que ser ese. Lógicamente también, por esa circunstancia, y yo estoy mucho con Blob, de esto se habría discutido el día uno, pero siempre. Siente que hay algo que nos gusta, se discute después de que ocurra. Claro. Lo que pasa es que… Podría no haber pasado nada, ¿no? Si pierden… Ya, bueno, pero ha pasado. Si pierden primera ronda Bisons, pues no hubiera tenido ese partido. No, a ver, si al final no ha pasado nada. Va Bisons al Europa. A ver, que es el segundo mínimo. El caso es que ¿cuánta gente se quejó, no? Digamos, ¿cuánta gente se quejó antes de que llegaran estos hipotéticos escenarios? Claro. Nada, ni se comentaba. Ni se hablaba, ni se hablaba. Yo creo que los directores deportivos, en los cuales seguramente me habría pasado a mí mismo, lees el reglamento… Y dices vale. Y dices… Vale. Y lo ves lógico incluso. Porque no ves este escenario. Claro, pero hasta que te toca a ti… Hasta que lo ves, exacto. Hasta que no pasan estas cosas… Y esto ha pasado muchas veces. Ahora entiendo que dirán, bueno, esta norma puede dar lugar a todos. Vamos a solucionarlo y imagino que habrá cambios. Pero… No seguramente por el próximo split. Esto suele ser anual. Pero si todo el mundo está de acuerdo, aunque es mejor otra cosa… A ver, luego también está la eterna discusión de qué haces. Favorecer… O sea, hacer que la temporada regular no sea completamente irrelevante, pero entonces le tienes que quitar peso a los play-offs… No, pero si es que la temporada regular ya es relevante desde que tienes en este formato… Sin mantener el formate… El formato, perdón. El formato, perdón. Tienes dos equipos que van directamente uno ganando un bocínco a la final, claro. Eso es muy tocho. Y el otro tiene el loser bracket. ¡Claro! Para mí eso… Eso ya es suficiente. Y los de dos… Para mí, eh, ojo, que yo aquí no quiero hacer abogado… El top tres tiene que ser el primero, el segundo y el tercero. Play-offs. Punto. Al final… La meta… O sea, la meta es que los tres representantes que vayan sean los tres mejores en el momento en el que vaya a ser el torneo. Es que, antes, la norma del primero que daba plaza el año pasado, por ejemplo, se hacía con el formato que me parece que tiene mucho más sentido, donde había unas semifinales que le pasó a Riders, por ejemplo, perdiendo contra Giants, donde ese equipo se quedaba fuera de ellos. Es como, ah, he quedado primero en fase regular y no tengo ningún premio más allá de saltar una ronda, digamos. En ese caso le veo mucho más sentido. Pero en este formato, con winner y loser, a suficiente premio tienes dos rondas que te saltas. Son dos rondas, eh, no una. En este formato, el primero y el segundo y ya siempre. Sí. Sí, porque son mínimo tercero. Claro, por esto lo digo. Claro, o sea… Es que se han dado dos rondas. El día que el Barça aseguró su segunda plaza… Ya tenía, ya tenía. Ya se anunció… Después, lo que mola es que los mejores de los play-offs se quedan en el main stage y los peores de los play-offs se quedan en los play-ins. Claro. A ver, yo… Que el mejor de los play-offs puede ser el mejor de los malos si lo hace bien luego. Claro. Como puede pasar con Bison. Yo, la verdad, el formato de la LEC lo tenemos ahí muy cerquita. A mí me parece mejor. Sí. El único problema que le veo es que es bastante más largo porque hay más partidos, hay más series… Pero siempre… Hay una ronda más… Pero siempre es mejor tener más partidos. Eso es lo que siempre decimos, que es mejor tener chorrocientas partidas de temporada regular que se te hacen eternas que tener más partidas de play-ins. El formato de la LEC si lo ponen mañana me parece de puta madre. Que todos tengan loser bracket, que lleguen los mejores equipos a la final… ¿El formato de play-ins del EVP nos gusta? No, hay una cosa importante… A mí no me gusta nada. A mí me parece que está bien, no me parece el óptimo, pero las fechas de las jornadas eran las que eran. Hemos empezado la temporada el 10 de enero. Claro, por eso te digo que el tema de que sea más largo… A mí el calendario, visto los precedentes encima, me ha gustado. No hemos tenido ninguna Super Week, que era un asco. Eso sí, eso sí. Y para el espectador lo es, pero cuando lo vives desde dentro es peor aún. Y que recordemos que ha habido temporadas en las que se han hasta llegado a solapar europea en máster con los play-ins. No, no, no. Que el día siguiente de la final se ha llegado a jugar. Este año, el EVP ha hecho un trabajazo de calendario. Yo lo felicito y es la primera temporada que no estoy en el competitivo. De verdad… A lo mejor no hay que ver con eso. Claro, claro. No, pero… No, no, pues sí, mira… Lo acabas de decir, eh. Me toca una Super Week. Me muero. Lo acabas de decir. Sí, sí, sí. Pues… O sea, que ha hecho un trabajo muy bueno en comparación a lo que había hecho y esto es coger feedback, analizarlo, plantear un mejor calendario… ¿Que los play-ins se pueden hacer ahora mejor? Bueno, que esta norma se tiene que cambiar. Yo creo que la van a cambiar. Pero creo que la del EVP sí que ha hecho bastante bien lo de ir modificando el reglamento en función de los… de los tropezos… Pero que esto ha pasado… A mí lo de que no haya Super Week la verdad, bendición del señor. Sí, sí, sí. Cada vez que hay una en la LEG, se te caen las dos pies. Bueno… Entonces, podemos empezar… Decide Super Week porque hay tres rondas de LEG y de LCS, las dos. ¿Podemos empezar auténtico debate que se tenía que tener en el programa o no? ¿Cuál es el auténtico debate? Antes hay una cosa que nos hemos saltado. Yo soy del Barça… Guardatelo, que no te olvides. Cuando estaba perdiendo el Barça… Pero el Barça es pa' luego, eh. No, no, pero no tiene que haber. Vale, vale, ok. Pero estaba pensando, bueno, hoy es el día donde realmente Quentin, Catarsis y Blob tendrán que pedir perdón a Maroder. Y a mí me gustaría escuchar… Te lo voy a decir así. Disculparse, disculparse, afectar una realidad, ¿no? No le he pedido perdón ni a mi madre por parirme y sería una decepción. Yo para ella le voy a pedir… Hostia, hostia. Pues nada… Pero Catarsis, ¿qué estás diciendo? Vaya comparación, ¿no? A ver, yo… No sé si hacía falta, ¿no? Fuera de lugar, ¿no? A tu madre no le gustan mucho los eSports, ¿no? ¿Crees que ha estado fuera de lugar? Bueno, habría que preguntarle… No sé si a ella le parece bien. A su madre, ¿no? A su progenitora. No sé qué tal le habrá sentado. Que pida perdón ella. Que no sirva lo que ha dicho Catarsis para escapar de la pregunta de Pochi. Yo respondo a Pochi. Vale, vale. Que os estoy viendo ya… Ah, perdóname, yo no como tú. Deberías arrodillarte. No sé qué te pasa conmigo. Esto me parece excesivo. Yo… Lo que sí… Vésalo. Cuente, cuente. Vésalo así. ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Qué va? Pero… Pero puedo empezar… Le debes dinero. Que me da muchos palos de… Yo… A Maroder. En contra de lo que pueda parecer, por mi culpa muchas veces. Lo ha apreciado un montón y creo que lo sabe. Digo creo, porque ya viéndolo el tema. Y he de decir que yo pensaba… De forma realista. Que no estaba preparado, como lo ha demostrado la temporada, para llevar un proyecto así. Por encima de las expectativas. Y eso solo reconozco a Pochi. Si le pido perdón por eso, le pido perdón por eso. Ahora, tampoco sé… Te honra. Te honra pedir perdón. Tampoco sé si buscabas eso, eh. Yo creo que tendrías que arrodillarte, pero te honra pedir perdón. No, tampoco hace falta… Un cinco, un cinco. Bueno, un cinco. ¿Qué quieres que diga? Que le pidas perdón. A Maroder. Sí, claro. Solo a Maroder. Sí. De momento a Maroder. ¿Por qué le tienes que pedir perdón a Maroder? Es lo que no entiendo. No, porque… ¿Por qué le tengo que pedir perdón? Porque dijisteis que no era un buen entrenador. No, no dijimos que era un buen entrenador. No, no. No, no. No, no. No te hagan porro, que eso no se dice. No te hagan porro, que eso no se dice. No te hagan porro, que eso no se dice. Chicos, tranquilidad, Pochipón se ha columpiado. Correcto. Cuidado con las informaciones… Si le dejas, pídele perdón. Cuidado con las informaciones que yo la hago. Por favor, no nos lo veis locos. Reformula la pregunta. Fijaros como yo reconozco mis errores… Otra vez Pochipón dando ejemplo. Dijisteis que Maroder era peor entrenador que Falco. Y con una seguridad que daba a entender que era muy malo. Bueno, el tema de la seguridad es una cosa subjetiva tuya totalmente. Sí, sí. Es subjetivo. No, pero a día de los… Siendo una persona llena de odio, pues esas conclusiones supongo que solo las sacarás tú. ¿Pero le pides perdón o no? Yo le pido perdón a Maroder por la cuenta que me trae, pero no perdón por haberle faltado al respeto, porque no creo que lo haya hecho la verdad. Es que es lo que está hablando desde cerca… A mí no creo que esto… Le pido perdón a Maroder porque yo no pensé que Bison fuera a llegar tan lejos en los play-offs. Bastante… Sextos en los power rankings del día uno… La cámara… La cámara B… No, no, no. La cámara ha terminado, por favor. No, no, no. La cámara ha terminado, por favor. Mira a Pochi. Mira a Pochi. Se ha visto. Yo les puse, como hemos demostrado y hay pruebas fehacientes de que los puse sextos en play-offs, uno de los pocos, por cierto, al principio de la temporada. Y han llegado más lejos de lo que me esperaba. Así que felicidades a Maroder y a todo el equipo de Bison. Esto me dice… Les he felicitado por privado. Tanto a Mirwin como a Maroder. A mí me parece ruin y mezquino que Pochi le esté diciendo a Puenti que se tenga que arrodillar. Mira, yo me arrodillo pidiéndoos perdón por haber dicho palabras que no habíais dicho. Yo no creo que Maroder… Si tu dignidad vale tan poco como para hacer esto, es problema tuyo. Dicho esto, para mí… Mira, no solo a Maroder. Yo puse a Bison y no me escondo. Creo que fue octavo o séptimo en mis Power Rankings. Desde luego fuera de play-offs, claramente. Y más que a Maroder, de los que yo ayudaba eran de los jugadores. Oskuren me ha callado la boca, Mirwin me ha callado la boca… De random no tengo que decir nada, porque de random confiaba. Asbert Driver, por supuesto. Y Gooby en los play-offs me parece el mejor de carrera de la competición. Con Aferios. Bueno, con Aferios o con lo que sea. ¿Qué pasa? O con Soraka… No, 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 no. No, no. Pero hay que tirar la puñeta por debajo. Que el resto… También elegir el personaje que juega. ¿Qué pasa? A Gooby sí que le voy a pedir perdón al muchacho, porque yo lo puse último en mis Power Rankings de ADK. Sabíamos ni quién era. No lo sabía ni yo. Pero yo lo puse de temporada y yo ahí… Tampoco… Chicos, que una vez más… Voy a pedir un perdón. Un perdón voluntario. Ojo, ojo. Un perdón voluntario. Mira, yo voy a recoger dividendos por Gooby, porque yo aquí ya lo destaqué hace muchas semanas. Y eso está grabado. Ya sabes cuál fue. Eso está grabado. Hombre, no me acuerdo del programa. Exacto, Quentin, me vas a perdonar. Yo le voy a pedir perdón al Betriver. Esa es la persona que creo que… Creo que es al que deberí pedir perdón. Muchos de los de aquí, eh. Yo, en mi opinión, es al único. Sí, sí. No, no. El resto son patrañas de pochilais. Ahí… Ahí… Quentin, consideras… Quentin, ¿consideras en el fondo de tu corazón que igual te has colado un poquito con al Betriver? No, no iba a decir eso. Iba a decir… Yo me he colado con al Betriver y Don Toda de Amarillo también. Y Don Toda de Amarillo también. El único que aquí no puede hablar es Pochipom. Yo al Betriver le doy las gracias. Le doy las gracias, su trabajo… Manipula el discurso. Cómo ha trabajado, por cómo ha mejorado… Yo no voy a decir… A día de hoy… Yo no voy a decir, porque me parece feo, aunque con esto digo mucho, lo que Toda ha hablado viendo los partidos de Baisons, a veces, del jungla de Baisons. Cuando de mí se ha usado algo como argumento negativo muchas veces. Como por ejemplo… Si pusieran una cámara cuando estamos viendo los partidos, otro gallo cantaría. Alguna vez. Y lo he dicho en el grupo donde estaba Maroder. Ha habido partidas de Albetriver que creo que ha inteado. O sea, lo jugó muy mal. No pasa nada. Al igual que antes, no estaba al nivel de ahora, pues oye, se le reconoce. Y yo particularmente le agradezco el nivel que ha mostrado, porque no se entiende un Baisons en la final sin el nivel que ha tenido… Monta a la vuelta toda la final, tío. Termina siendo un héroe, haga lo que haga. Albetriver… Es muy fácil hacer la de todas del populismo. Es decir… Estás en la posición donde has ganado y puedes decir… Y puedes decir… Yo no esperaba nada de Gubi. Me ha llevado al final. Gracias. Vale. ¿Qué punto negativo sacar de ahí? Ah. ¿Qué punto negativo sacar de ahí? Aquí te quieren que diga, pese la verdad. Claro. Yo no sabía quién era Gubi. Escucha. Yo no sabía quién era Gubi. Tío, muchas gracias a los entrenadores que habéis peleado contra Maródel por abrirme los ojos. Gracias. En vez de pedirle peor a uno, agradezco a los demás. Yo también puedo hacer eso. Una cosa. Claro. Quiero saber la opinión de Pochi, que es el único que ha dependido a Alberto. El único, eh. Y luego tengo una pregunta. Es verdad que ha sido el único. Pochi. Primero quería decir que yo he estado aquí peleando por Albert Traylor mientras todos lo estáis flameando. ¿Lo vas a decir bien o…? Odio. Odio decirlo. Sí, sí. Pero lo dije. Lo dije. O sea… Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos… Ya habéis quedado retratados. Tenemos capacidad de repetirlo. Porque dice… Porque dice… Odio. Y se descojona. Odio. No, no. Yo creo que el tono jocoso… Se le ha comido el personaje. El tono jocoso de Pochi y Pong deja ver una vez más que nos había metido. Que escucha. Que escucha. Hablado de decir… También dijo que el equipo que iba a ganar el lunes era otro. Pero eso no valdrá. No, llevaba… Guau. Pero en predicciones de play. Guau. Porque Nessos estaba diciendo lo contrario. Claro. Claro, sí. Claro, sí. Un recurso literario… Chicos, antes de dejar de lado el tema de Maroder, me gustaría haceros una pregunta. Otras veces he hablado de esto, que está un poco en relación a lo que decía él antes. ¿Consideráis que Maroder ha dejado en mal lugar al cuerpo técnico tanto de KOI como del Barça? No. Ha dejado en mal lugar… Aquí ya no sé quién es la responsabilidad, si los jugadores… Vamos a decir, Bisons como equipo. Porque luego está la típica de… ¿Quién es el que no sé qué? A mí eso me da igual. Bisons, en mi opinión, encabezado por el cuerpo técnico, porque suele ser quienes habitan estas opciones de personajes y demás, han dejado los retados a toda la Superliga. En mi opinión. ¿Por qué han jugado? Corregidme si me equivoco. A Kraser también. Serafín en bot. Soraka en bot. Xion en bot. Xion en bot. Xerath en bot. Nasus. El Nasus. Cinco personajes de un AD Carry que no son AD Carries. Luego… También te digo… No, no, luego… Parece que no saben hacerse corta cura. Un Ivern en medio. Hemos tenido Xerath en bot varias veces. Hemos tenido Nasus en medio. Es un equipo que ha… innovado muchas veces… En base a… La karma que hizo daño a Koi también. Y esto que siempre se ha vendido… Aquí le doy un besito a mi amigo Mindfreak. Que se vende como algo negativo siempre, del chisear… A mí es que… A mí es que lo de chisear como algo negativo… Lo que ha necesito… Es que ya no es chisear, que es tu estilo. Retratar a los demás. No, no, no. ¿Por qué ellos…? De hecho, Quentin, que pida perdón Bysons por chisear tres series seguidas. ¡Qué vergüenza! Tres series seguidas chiseando. ¿Cuándo va a parar esta gente? Una pregunta que yo hago. ¿Cuándo va a parar esta gente? ¿Por qué este equipo de Bysons, que es lo que yo me veo, es capaz… … con jugadores peores… Claro. … de hacer esto? ¿Qué jugadores peores? Sobre el papel. Sobre el papel me da igual. Es un reloj suizo. Es decir, ¿cuántos…? No, Pochi. Pochi. Que les estoy alabando, no les estoy metiendo en flama. Es al revés. Pero de peores nada. Es que tu discurso es muy raro. ¿Qué va a ser raro? Se entiende perfectamente. Son palabras de peores. ¿Por qué Bysons puede jugar cosas fuera de meta y que no deberían poderse jugar y ganar fácil? ¿Por qué? Porque tienen unos jugadores, aparte de que… Es como lo que digo, es un reloj suizo donde todo funciona perfecto. A ver, el momento y el saber cómo funciona, te lo compro yo. Pero la semana 4 no era así, eh. Vale, pero es que no todos los jugadores les puedes decir «Juégame una Ceri Top, una Karma Top, un Scion, un Horn, un Jey, una Cali y una Irelia Mediuni versus Víctor». Tienen un impedimento físico de no poder jugarlo. Vale, una cosa. Se los prohíbe alguien… Pero si estamos de acuerdo con lo que voy a decir… ¿Por qué va a parecer que estamos en conflicto nosotros? Una cosa, una cosa. O sea, y con esto no quiero quitarle nada de mérito a Pablo, ni mucho menos, porque creo que ha hecho un trabajazo increíble. Pero Maroder, cuando en noviembre desmantelen el equipo y tenga que fichar nuevos jugadores, no podrá seguir trabajando así. Porque lo que se ha encontrado es una delicia que es muy complicada que vuelva a conseguir. Y si lo consigue con otro equipo, me voy a quitar el sombrero y le voy a pedir perdón. Pero… Yo tengo una pregunta, Pochi. Seguramente tengas razón en ese aspecto. Estoy de acuerdo contigo sobre todo en el tema de flexibilidad en medio, flexibilidad con Goob y tal. Vale. Aunque fuera así el caso… ¿Era demostrado, o Paísos ha demostrado, que lo pueden hacer? Sí. Esto no. Y se ha adaptado perfecto a la capacidad que tienen sus jugadores sin limitarles ni cortar las calas. Claro, pero… Pero… A mí, por ejemplo, unos hay identificar… Claro, claro. Es que eso es un mérito. Es que tiene mucho mérito. Sí, sí. Mucho. Pero me refiero que… Gran parte del mérito es de los jugadores. Pero, obviamente, después el entrenador tiene que acompañar todo esto y… ¡Fum! Potenciarlo como lo ha hecho. Es que… Es que… Ha jugado muy bien los flex. Ha jugado muy bien los flex. Me podéis ya tomar por culo y os dejo aquí ya… ¡Hostia! Hombre, no. Hostia, está calentita la cosa. Tampoco te pases, Juentín. Estamos aquí pasándonoslo bien. Sembra de mierda. 0-4, 0-3… Oye, el defensor… El defensor de… ¿Y por qué no eres de McLaren ni de Alpine? Juentín, no te preocupes. No, de Alpine sí soy. Es que, Bloch, te vuelvo a decir lo que te dije siempre. Por favor, no… Llevo mucho más años que tú. No empecé a hablar de F1. No, no, no. Que a mí el plan… No me apetece. Tú piensas que al menos T1 se ha hecho el 18-0. Hombre, si tenemos al mejor support del mundo, es lo que hay. Bueno, después de oscure. Catarsis haciendo lo que critica pero con la LSK en vez de con fútbol. Sería el mejor después de oscure. Catarsis retratada. Quiero decirlo. La gente se va a entender. ¿O no? ¿Quién es, Faken? ¿Quién es? No lo conozco. Al día de hoy… No, no, no responda. Por favor, me hace mucho daño escucharte. Muchachos, quiero recordaros… Quentin, quiero recordaros, antes de que se me olvide, de que tenemos calentada de algunos de vosotros que no habéis usado y es el último día. Ah, yo en esa mi libro. ¿Quién era? No recuerdo quién era. Toad no la ha usado. En algún momento la puedo usar, de hecho. Catarsis no la ha usado. Sara sí la ha usado que me hizo a mí la de la pizza. Vale. Vale, que nada. No, no, y me la hizo a mí también. Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Un segundo, un segundo. Antes, antes, la calentada es coger esa Jinx, que está en la mesa, ¿vale? Y se la entregáis a quien sea en el momento que sea, ¿vale? Y le tenéis que hacer que defienda el argumento que queráis durante dos minutos. Eso ahora mismo lo pueden hacer todas y Catarsis. El resto ya lo han hecho y era una vez por temporada. Así que, yo lo recuerdo y si queréis, lo hacéis. Cuando queráis. Claro. ¿Vale? Oye, y si se pierde, no se acumula, ¿no? No me pidas permiso, es una calentada. Es una calentada. Pero si se pierde, no se acumula. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. ¿Va a defender que T1 es el mejor equipo del mundo? No me lo puedo creer. Faltada a la progenitora de Sara gratuita también. Otra vez. Si podemos dejar de sacar las madres a la paleta. Chicos, vamos a ver qué pide, por favor. Pues algo de eso tiene que ser. ¿Qué quiere de mí? La LPL solo gana gracias a los dos jugadores coreanos que todos los años les acaba cargueando. ¿Cuáles son esos dos jugadores? Cada año uno. Scout. Eh… Ibai Per. Ibai Per. Ibai Per. Doinbi. Ruki. Desai. Quentin, lo siento. ¿Qué son esos coreanos? Dice. Vamos a poner el contexto de Chinagap. ¿Lo he dicho bien? Defensora absoluta de China. Hater. Hater de Corea. No, no, no. Chinagap se basa en el statement de que China como región es la supremacía del League of Legends. Y eso ahora va a ir en contra de una Sara que tiene que ir en contra de todos sus preceptos durante dos minutos. Necesito un contador de dos minutos. Ya, pues imagínate comiendo pizza. Y además, tienes que hacer la referencia del éxodo coreano que empezara a ganar China a largo plazo. 2014 a 2015. Tu amigo Teddy Wang diciendo que fue gracias a los coreanos que China está tan bien. Nada, nada. Si le decís lo que tiene que decir… Hacerme el guión, si queréis. Perdona. La defensa, según tú, tiene que defender lo que le digáis. Silencio. Cámara. Silencio. 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 Silencio, Quentin. Silencio, Quentin. Silencio. Mira la cámara, primer plano, dos minutos. ¿Me ponéis el contador? ¿Me lo puedes poner? Tres, dos, uno… Estamos. Anoche tuve un sueño. Amanecía y estaba en una arena blanca. El cielo era azul. Incluso había un atardecer rojizo. Y pensé… Coño, la bandera de Corea. No me lo puedo creer. Es el momento, es una iluminación. Yo lo sabía. Me estaba equivocando. Todo este tiempo me estaba equivocando. Yo… No era chinagaper. Era… Capoper. ¡Era Capoper! Me gustaba BTS y no lo sabía. De repente empecé a escuchar a Jimin incluso de fondo. Y dije… ¡Ay, Dios mío de mi vida! Faker. Faker. Si de verdad… Si me gustaran los hombres, Dios mío. Lo que te hacía faker. Porque… Luego, claro. Luego pensé en otros jugadores, ¿no? Scout. Rookie. Todos esos… Ahora traidores. Ahora los veo así. Traidores de la patria. Que han huido para ganar dinero. Pero no ganan calidad ni talento. Porque eso se lo han dejado atrás. Se lo han dejado en el paraíso de la competición. En la LCK. Así es. Así que… Sinceramente lo único que puedo hacer ahora es… Donar mis órganos. Mi cuerpo. A toda la competición coreana. Y simplemente, pues… Si en algún momento necesitan algo… Incluso mi propio físico… ¿Cómo? Se lo acabaré dando. 25 segundos, eh. Aquí todo el mundo apechuga hasta el final. Apechugo hasta el final. Me da exactamente igual. Te falta tu novio. Te falta tu novio de Shai. De Shai, lo siento. Pero… Hasta aquí hemos llegado. Rookie también… Me voy a cambiar el nombre. Ahora soy… Sarita Kumayushi. Y hasta aquí ha llegado mi statement. Espero que os haya gustado. ¿Pero qué es esta mierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Pero que no ha defendido nada lo que se le ha dicho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cállate! A mí lo que me ha alucinado es… Callarse los dos, porque la que tiene que juzgar soy yo, que es lo que se le da. Correcto. Así es que callarse los dos… Vale, vale, perdón. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Ya está. Me doy un 10 de 10. ¿Pero qué es esta mierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Qué bajos! La defensa era… Defiende que los imports han hecho que China gane. ¿No ha dicho nada de eso? ¿Cómo que no? ¡Ha hablado de Faker! ¡Que no ha jugado en China en la puta vida, coño! ¿Qué es esto? No, porque era el ideal, la que iba a seguir, la estrella. Un argumento que ha empezado diciendo… ¡La bandera de Corea! ¡En la arena blanca! ¡Hasta 30 segundos diciendo eso! Y van en plan de… ¡Oye! 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 ¡No sé cuántos jugadores! ¡Pero que yo he hecho dos calentadas! Un día… O sea, el cielo está azul, pero el atardecer rojizo al mismo tiempo… Es que estaba bajando, era un degradado. Chicos, ha dicho que era un sueño. ¿Pero vas a ser? ¡Pero qué sueño! ¡Efectivamente! ¡Nada, nada! ¡Estamos en un sueño de Resine Versino… ¡Versina Ruki! ¡Que se ha inventado la pregunta! Decidlo vosotros, coño. Seguidme en Twitter. En el chat, discutiendo tranquilamente, Jeff, y en el chat de Twitch… Venga, venga, venga. ¿Sarita Ruki? ¿Sí o no? Venga, venga, venga. ¡Que no ha defendido lo que se le ha dicho! Vamos a ver, a modo lírico… Pero que está muy bien… Que está muy bien si tú haces la parte de… Quentin, yo… ¿Qué sientes por Corea? Siento que estamos en otro nivel. A los jugadores les admiro. ¡Pero que no se le ha dicho eso! Yo sinceramente… Necesito que dejen de pegar gritos, Quentin. Perdón. Ahora viene un momento interesante. Últimamente… Si yo fuera como tú el conductor de este programa, me mandaría a repetirlo. Efectivamente, efectivamente. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Por suerte… Por suerte… Si tú consideras… Toad, por suerte no eres el conductor de este programa. Me parece muy bien. ¡Venga, va, va, va! Me alegro porque no me apetece tampoco. Igual tú también te apetecerías… Keire, no te equivoques. Tú tampoco. Claro. ¿Sabes? Pero… Si tú consideras que este es el estándar de calidad que se merece nuestro público… A ver, estándar de calidad de un tertuliano para mí tampoco es que tenga tres camisetas de tres equipos distintos. Sigan, sigan. ¡Madre! He perdido a Taulfo. Te ha ido cambiando. Cuando sepas ponerte en una situación metafórica tan pasionalmente como yo, Toad hablamos. He perdido a Taulfo y no sé. Chicos, has perdido a Taulfo. Mejor. Toad amarillo siempre gana. ¿Alguien quizá te ha podido robar a Taulfo? A mí, de verdad… Chicos, tenemos un momento importante. Quentin, ahora te necesito fuerte. Ya tenemos a Taulfo. Me comunica Barbe que… Vamos a realizar ahora mismo el último tiltómetro de Discutiendo Tranquilamente. ¡Ah, el tuyo! Let's go. Es esa mesa. Voy. Vale, Karateka. No, pero no os lleveis la pizza. Es que ya no hay que decirles nada, eh. Qué bestias de la… Qué bestias de la producción. ¡Cuidada! Son dos meses. De abajo, chicos, de abajo. Ahí. Muchachos, vamos a hacer un tiltómetro. Quentin, por favor, explica lo que es un tiltómetro tan bien como lo hiciste. Eh, mirad lo que acaba de decir la audiencia. Acaba de hacer Saita Ruki el mejor speech de todos los discutiendo tranquilamente. Efectivamente. Pues a partir de ahora… Amigo… Hay que saber… No, no. Tan demagogos que sois todos… Se está… Es más populismo. No, no, no. Se está poniendo muy de moda lo de que cada uno diga que lo que hace es lo mejor. Bueno, no pasa nada. Hombre, pero es que si no tenemos con nosotros encima… No, no, no. Si no va por… Quentin, explícamelo. Ya sé que… El tiltómetro se basa en una serie de preguntas breves con respuesta sencilla. Preferiblemente un sí o no. A nuestro invitado le permitimos matizar en caso de las acciones puntuales. Y ya os digo yo que a ver preguntas que os van a gustar y ya le van a dejar en fuera de juego. Aunque en caso de que no se va a notar mucho porque el tono de piel es muy pari. Pero bueno. Pero entonces ponemos rojo muy rápido. Eso es verdad. No, podemos llamarles bombilla. Si me conseguís poner rojo, me pongo rápido. Alguien tiene que sentarse en mi silla y dejarme una. Quiero sentirme alta. Ah, pues toma. Sí. Hoy no se lo ha dejado. Mira, alguien ha estado más rápido. Adelante. O rápida. No sé si Barbe tiene pensado entrar también o no. Ay… Qué entrenón, pobre de uno. De momento… Yo creo que Barbe… Barbe puede tener… Alguien tiene que conducir el programa a partir de ahora. Toma, toma. ¿A qué conducir? Yo ahora mismo soy alguien a quien le van a hacer preguntas. Eh… ¿Quién quiere empezar? Sarita. No, ha levantado primero la mano. Tengo que decir… No, 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 no. Por poner contexto de este tintómetro, tengo que decir que conocerme aquí personalmente solo me conoce Quentin. Quentin Long. Algunos quizá un poquito más, pero hay gente que la he conocido hace poco. Hoy Quentin tiene que ser… Hoy Quentin tiene que tener… Yo creo que va a ser un tintómetro con un nivel muy bajo. Quentin, eh. Quentin tiene que tener sus 10 minutos históricos. Es su momento de brillar. Quentinadlo. Quentinadlo. Mucha expectativa, eh. Eh… ¿Queréis empezar ya? Venga, empiezo yo. Yo tengo hype para las preguntas de Quentin. Empieza Sarita y luego Pose, que también le levanto la mano. Me gusta cantar, si es que bien. Mejor que tú incluso, de hecho. Madre mía. Qué iris. Para los que no lo sepan… Le veo fuera, eh. En su momento comentarista de la SL… Si me lo tienes que preguntar, no has hecho tu trabajo. Todavía estoy poniendo contexto. Ah, vale, perdón. Sí, te escucho la pregunta. ¿En algún momento de tu carrera como comentarista has considerado que eras mejor en tu profesión que Quentin LOL? Sí. Bueno, ha dicho la verdad. También le digo que la cara de vergüenza no se la quita nadie. Me gustaría saber la opinión de Quentin. Eh… Primero, si queréis, por alusiones… Por alusiones me apetece, ¿no? Vamos a Quentin. A ver… Era mejor que tú. Muy al principio… Cuando era un yogurín y hacía una radio, seguramente después… Mira, voy a decir una… Esto es como los coches. Se adelantan por la derecha ya retrovisor. Voy a decir una cosa, ponme la cámara. Quentin se le puede caer un poco la cara de vergüenza con lo que voy a decir incluso. Hostia. Buf. Porque yo… No, no, al contrario. Quentin es mi amigo de hace mucho tiempo. Y hay una cosa que mucha gente no sabe de Quentin, y es que cuando casteaba en SL, hacía muchísimas más cosas detrás que castear. Y como castear no era su foco principal, yo pienso que hubo un momento en el que estuvo a más nivel que él. Pero no fue por falta de dedicación ni por falta de talento, fue más bien por falta de tiempo. Y ahora, si quieres, me puedes flamear. Ha dicho respuestas. ¡Ay, Dios santo! Joder, me acabas de matar. Ha llegado con mucha ganancia. Está un infartito. Ahora me puedes flamear si quieres, Quentin. Bueno… Oye… ¿Pero has dicho Pochino Cruz? Mi joven, ¿qué es? No, no, si lo digo poco me lo ha dicho. Cómala. No, acaparáis mucho el programa que vaya. Keireth, la razón por la que te pones americana y una camisa de mierda es por intentar parecer más joven de lo que eres? No puedo, tío. Parece de tu victoria. El puto… Tenemos al Joker en el plató. Segunda pregunta y ya se ha venido abajo. Tenemos al Joker en el plató, macho. ¿Puedo responder o se va a reír todo el rato? Puede responder. Eh… No. La americana no me representa. Me representan las camisetas. Eh… Toda. Durante tu etapa como comentarista en la SL, ¿habrías considerado cambiar a LVP por un eurillo o dos más en el sueldo? No. Eh… BlomGG. Aunque… Habría cobrado algo. Con un eurillo o más. Pero no. ¡Uf! ¿Qué irés? ¿Qué irés? No tengo ni puta idea. Keireth. ¿Siempre has pensado que Quentin ha sido un buen compañero de trabajo? Sí. ¿Tienes alguna más o pasamos? No, pasen, pasen. Quentin tiene… Yo tengo metalleta. Quentin tiene batería. Reviéntalo. Te vienen cositas. Keireth. ¿Es cierto que tu salario en la SL no te daba para llenar el gasto en gasolina que te costaba el mes? Al principio, sí. Y luego… casi también. Salario en SL, dice. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, no, que vuelva, que vuelva. Que vuelva, que vuelva. ¿Crees… que tu exceso de ego… hacía que te valoraras mucho por encima el nivel que tenías realmente en aquel entonces? Es que si respondo no te estoy dando la razón también, quizás, ¿no? Mala suerte. No. No creo tampoco. Nunca me he creído el mejor. Pero mejor que tú, a veces sí. Bueno, te recuerdo… Bueno, perdón, vuelve, vuelve. Hay otra. En base a esto. ¿Te la comiste? No, no, no. Tú no te preocupes, Sarita, que aquí tenemos el momento. Vale, vale. ¿Crees… que fuiste un cobarde al no publicar el vídeo de Orden de Cásteres en España donde te ponías segundo por detrás de Ibai? Recuerdo desbloqueado. Bueno, para lo de dar el tratado, Sarita… Madre mía, madre mía. ¿Alguien tiene alguno? Si no lo publiqué… Envejeció mal. Es que me faltan datos. Eh… ¿Lo publiqué sin ponerme a mí? No. No lo publicaste y tú eras el segundo. Y Ulises es último, por cierto. Pues yo diría que sí. Si viera a Keyrez Hoy le diría que fue un cobarde. ¿Por qué no hacerlo? Sí. Podría repetirlo. Bueno, pero es que los Cásteres de ahora casi… Súbelo hoy. Casi… No llegues al hotel o subes. No, mejor no hablo. Es otra época. Yo tengo una pregunta. Hostia. El súper. Keire, en la época en la que la LVP y la SL rivalizaban por ver quién se quedaba en los partidos o quién era mejor comandarista o lo que queráis. Rivales, en definitiva. Si te hubieran ofrecido entrar al LVP, hubieras entrado. MVP, cámara. No. No. Y voy a hacer un pequeño desarrollo muy corto. Se trata de decir la verdad, Keyrez. No, Barbe, no. En primer lugar, porque os ganábamos por bastante. Y en segundo lugar, porque me habría tenido que venir a Barcelona a vivir y no lo habría hecho. Así que esas son las dos razones. 20 long. Y con esto acaba mi primera batería. Hostia, que más. Es cierto que en su día dejaste de ir a Sportmaniacos porque Juste no nombró tu Twitter en directo. Es que no se acuerda, tío. Entonces no vale. No. No, la verdad es que no lo creo. De hecho, yo llegaba a ser presentador de Sportmaniacos posteriormente a eso, en unas vacaciones que Juste se pegó una semana, creo, y yo fui presentador de Sportmaniacos por echarle una mano. Y eso fue posterior a lo que tú dices, o sea que no. Oye, es su opinión. O su verdad. ¿Sanita? Luego volvemos. Hay más chat, no os preocupéis. Sanita y luego Poche. Queires, esto es algo que es un poco un meme, ya dentro del lore del programa. Pero quiero conocer tus pensamientos más reales y más internos. ¿Crees realmente que a veces se te escapa el programa? No. La verdad que no. Vale, Poche. No. Cuando los casters hacen stream, debido a la gran audiencia que tienen, suelen tener muchos viewers y muy buenos números. ¿Es tu falta de carisma lo que hizo que tu intento de Twitcher estuviera completamente frustrado? Sí. No pienso. Yo tengo una por alusiones y si me da permiso catarsis. Le doy permiso. A continuación. Esto hizo lo que dice Poche del Twitcher, que por cierto, es muy difícil hacer preguntas si producción se descojona que hagas callar alguna. ¿Hacerte sentir como un fracasado y en parte te ha reconocido, o mejor dicho, te ha costado reconocerlo abiertamente? Bueno, esto no es de sí o no. Mala suerte. No me ha costado reconocerlo, lo he hecho un poco por el drama. Pero sí, me hizo sentir un poco fracasado en ese aspecto de intentarlo en Twitch y no conseguirlo. Yo me di un año para intentar vivir de ello y fracasé. Por lo tanto, soy un fracasado en ese sentido y lo he considerado siempre. Tengo yo una. Duro, eh. Del 1 al 10, Keireth, ¿cuánto crees… ¿Cuánto crees que has sorprendido tanto a la audiencia como a mí y a Ibai como presentador, discutiendo tranquilamente? Un 0. A vosotros… Hostia, lo del ego ya aquí se ha venido arriba. Un 0 a vosotros… Y a la audiencia quizás un 6, un 7. Te digo que más. ¿El qué, perdón? Que te digo yo que más. ¿Más? A la audiencia, eh. Ah, para la audiencia. Incluso a mí, eh. Yo… A ver, bueno. Voy a matizar yo aquí. Yo sabía que eras bueno, pero creo que eres muy bueno y que estás muy lejos de ser un fracasado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Llora un poco, al menos. Estaría bien. Muchas gracias, Barbe. Todas tenían una pregunta, creo. Viendo la trayectoria posterior de Quentin, una vez ya vuestros caminos se separaron, ¿crees que, de haber seguido en el sector, podrías haber llegado a tener más éxito que él? No, creo que a mí nunca me habría fichado la LVP. Por lo tanto, nuestros caminos no habrían sido los mismos. Yo… Tuve una época que no conocí mucha gente aquí. No me fui de los esports. Estuve muchos años trabajando en los esports. Pero no. La respuesta es no. Yo tengo una pregunta para ti, Kate. Había mucho meme durante una época. ¿Os tomabais en serio los trasgos de oro? Bueno, yo creo que con esta sonrisa igual ya te va de la respuesta, ¿no? No, no, a mí me contestas. No, ni de puta coña. La verdad. Mentira, alguno sí, ¿eh? Por cada mentira me tienes que dar 10 euros, ¿verdad? No, yo nunca me lo tomé en serio. Ah, bueno. Los demás no lo sé. Desde luego que yo no me lo tomé en serio. Creo que a veces, cuando ponían a Ibai como mejor caster, pues era una evidencia en general. Aunque Ibai creo que tiene una espinita conmigo porque más de una vez le dije que a mí me gustaba más Ander. No sé si él se acordará de eso. Pero... Pero no. Yo no me lo tomé en serio para nada. Eh... Keireth. Cuando... anunciaste que te ibas de Movistar Esports, ¿fue por malas experiencias en la empresa? No y sí. Puede matizar. Hubo... Es complicada. Hubo varias cosas personales que motivaron mi decisión y que no voy a comentar aquí. Pero sí que es verdad que había bastante presión y que yo necesitaba un cambio de aires. aunque lo descubrí un poco después, pero sí. Pero también había cosas personales. Soy un cabra nazi histórico. Te pido perdón. No, se lo iba a hacer yo. Me podéis preguntar lo que queráis. Me da igual todo. Creo que era Quentin. Quentin creo que viene a cerrar por todos los altos. Antes, si la quieres hacer, os dejamos a todas. Ah, no. Si tenéis. Que cierra Quentin con todas, ¿no? ¿Puedo hacer yo una? Pues sí, tiene también. Por supuesto. Tú eres magnánimo aquí también. Hola, Keyleth. Hola, buenas noches. Esto es como… Eh… A pesar de que te mande ahora mensajes bonitos, cuando te vea te doy abrazos… Bueno, te pago, qué coño. Bueno, yo no te pago, pero más o menos. Eh… ¿Alguna vez en nuestra historia, larga historia, me has odiado? No. ¿Lo has hecho para el coño de la camisa? No, nunca. ¿Me has dado algún motivo, Barbe? Que tú sepas, no. No, la verdad que no. No. Año 2016. Evento de All Stars de Barcelona. ¿Te sorprendió que comentaristas que llevábamos muchísimo menos tiempo, como yo, incluso gente como el de Padorio, se subiesen a ese escenario, nos subiéramos en este caso? Mientras que alguien como tú, que estuvo desde el principio levantando todo eso, ¿tuvo que verlo desde casa? ¿Qué pasa? No me sorprendió porque sé por qué estabais allí y nosotros no, pero sí me sorprendió que algunos, siendo tan malos, estuvierais en ese punto. No digo quiénes, pero… Hostias. Hostias. Grite. Bueno… Eh… Pochi. A lo mejor tendría que haber acabado todo… No, no. Pochi y luego ya… Quentin Loll. Se ha quedado buena noche. Sí, sí. Uy, qué tarde. Sin dar nombres y ninguno de mis compañeros puede pedirte que justifiques tu respuesta. Si tú fueras el director del programa… ¿Este programa? ¿Harías algún cambio de tertuliano en una hipotética segunda temporada? ¿Sí o no? Si quiero dar un nombre, ¿puedo? ¿Tú mismo? Sí. Creo que hay una persona que podría estar en cualquier programa que quisiera que tuviera que ver con Xbox en este país, que se llama Cabra. Y le podría quitar el puesto a casi cualquiera. Hombre, hijo, pues claro. No te jodes. Yo diría que el nombre iba a ser el que echaba. Yo también. Yo pensaba que el nombre sería el que echaba. ¿Cómo me has dicho que no diga nombres? Pito para dentro del presentador. Pito para dentro del presentador. Ya que te has envalentonado… No, no, vamos a ver. Es que a Cabra es que lo ponía por delante de cualquiera de vosotros. ¡Claro! Vaya, gracias. ¡Hola, buenas noches! Ahí tienes tu respuesta. Se ha hecho oscuro. Estamos en marzo. ¡Qué tarde, está lloviendo! Oye, hace calor. ¿Qué está pasando? El agua moja. Puede decir LOL, que eres tú… Ah, yo tengo muchas. No dejáis. Está muy subido, eh. Metralleta de Quentin. Y chapamos, así que Quentin… Bueno, Quentin… Hazlo. Me ha dicho… Quentin me ha dicho que me va a dejar en evidencia. Sí, no te preocupes. Yo me despido, chicos. Dejo a Quentin aquí. Ya no hablaré más hasta dentro de un ratito. Hasta luego, Barbe. La voz de la experiencia. Ernest. Bastante experiencia tiene con la edad ya, eh. Tú si me oyes, cabrón. No, y nosotros también. ¿Crees que cuando hablas de todos tus méritos, mejor dicho, te das tú mismo mucha más importancia en cuanto a tus méritos de lo que en realidad fueron? No, porque nunca hice grandes méritos. No los considero importantes porque nunca lo fueron. Aquí va la siguiente pregunta. Entonces… ¿Por qué cuando hablas de vientos como los de Vista Alegre, del Oscar que le decías a Toad, no estuviste más de un año y medio comentando en la SL de seguido? Sí, estupe. No. Bueno, si eso es cierto, que no lo recuerdo… ¿Se acuerda más qué cuent tiene tu carrera que tú? Hombre, es que yo tenía que mandar los reportes. Si eso es cierto… Mi etapa en SL como caster fue la etapa más precaria de mi vida. Hubo varias etapas, eh. Hablo de la de 2015 a 2016. Todas ellas. Y aunque me gustaba mucho lo que hacía, no podía comer a final de mes. Quizá tuviera que ver con eso. Bueno, ya he dicho que no podía parar la gasolina. Es cierto… Que volviendo de un viaje desde Asturias… Estuviste a punto… De dejar a alguien en la cuneta… Y que se volvían autostop. ¿Qué? Sí. Sí. ¿Sigues teniendo reacción con esa persona? Sí. Bueno, y la última pregunta para los veteranos… Son varias, pero van en un rote. Lo de la cuneta del autostop podría parecer figurado, pero… No, era literal. No. La cuneta también. Eh… ¿Cómo planteo esto? ¿Te dolía… En el orgullo… Que Rarum… Tuviera un estatus… Mucho mayor que el tuyo en SL cuando volviste? Sí. Y pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? No, no, quedan más. ¿Quedan? Sí, sí. La última… No por Rarum, eh. No, no. La última es el cierre. ¿Crees? Mira, Ibai se muere, creo. Que Ibai se muere con los fornitos de fondo, tío. Eh… ¿Que eras mejor que Rarum? Comentando. Sí. Te quiero, Rarum. ¿Fue… Lo que más te dolió en el orgullo… Que Rarum se dirigiera a ti y a Sitos Ples con la palabra novato? Esto lo hablé con él incluso. Cada mucho la polla al principio, sí. Sí. Bueno. Es cierto. Pero no tiene exceso de ego, amigos. Yo he acabado. Eso que lo juzgue el espectador, claro. Claro, claro. Pues ya está. Ha sobrevivido, que iré. Oye, bien. Pero se le ha visto más tenso de lo que él pensaba, eh. ¿Se le ha visto tenso? Un poco. Hombre, hombre… Un poquito. Un poquito. Catarsis, te dejo tu silla, compañera. Olé. Adelante. Me ha gustado tu porte como presentadora. Gracias a ti. Me ha hecho muy bien, eh. Encima nos iba dando muchas instrucciones. Menos mal… No te quite el trabajo en la próxima temporada. Menos mal… Me veo en la misma calle, eh. Impresionante. Eres el mejor. Eres el mejor. Si no… ¿Qué soy el mejor en qué? Porque son muchas cosas. Todo nos ha quedado claro después de tu… Bueno, Toad, tengo que decir que el nivel de casteo de aquella época en la que tú comentabas era muy bajo, aparte de que los casters no tenéis ningún tipo de formación y tampoco ninguno de los que os podían enseñar porque tampoco tenían esa formación. O sea, erais muy malos, Toad. No, yo no era muy malo. La cosa ahora es muy distinta, antes. Yo muy malo no he sido nunca. A ver, con muy malo me refiero a que… Ahora, evidentemente, soy mejor… Bueno… Me defendía y cumplía. Según la empresa de lo que ponen los comentadistas… Porque, hombre, bueno… No vamos a entrar… El nivel… Perdón. Oye, vamos a ver. Sé que no debería hacer esto porque luego me va a hacer Backfire, pero hoy Toad Amarillo es el programa de celebración. No lo hundáis en la miseria, por favor. Es su momento. De verdad, a mí no me gustaría que me lo hicieran. No se lo hagan a Toad. De verdad. Pero que me venga a contar pelis. O sea, en aquella época… Ibai, Ander, Barbe y Ulises tenían muchos años de experiencia, venían con un nivel y llegó gente nueva que tenía que aprender. Acordémonos de… Acordémonos de los Cobos, acordémonos de… Una cosa, una cosa. Cuando le digo a Toad esto, a Toad se lo digo desde el cariño que le tengo, que él creo que sabe y donde creo que está muy injustamente tratado. Pero eso es ahora. Claro, claro. Estoy de acuerdo. No, de aquel entonces seamos realistas. El nivel era bajo de los nuevos. El nivel era bajo, pero es que aparte… Hay que vender aquí una moto ahora. Y aquí estoy a meter un palo. A día de hoy, yo pregunto… ¿A qué se le pregunto a Barbe? Muchos de mis compañeros no tienen ni puta idea de los jugadores ni de lo que se competía. Y el tonto parecía yo. Pero yo no hablo de eso nunca. Ah, yo sí. Hablo de casteo, de nivel de casteo. Pues tú imagínate que quieras ser veterano. Imagínate lo nuevo. Te hablo de nivel de casteo. También os digo una cosa. Tú, después de su actuación en este programa siendo espectacular, con la narrativa que trae y lo bien que conoce el ecosistema, esperemos, porque yo creo que vas a terminar subiendo a Superliga, de sobras. Porque… Ochi, ¿te puedo hacer por desgracia una apuesta aquí en directo? ¿Qué? Ya es raro, la verdad. Yo, ojalá tenga razón y ojalá me coma una mierda con lo que voy a decir. De verdad lo digo y lo deseo. Esto no va a pasar a corto plazo. Y a corto plazo es… En 2022, por supuesto que no. En 2023 me cuesta mucho. Veremos en 2024. Ojalá me equivoque y te invito a cenar… Yo creo en 2023, yo creo que sí. Ojalá sea verdad, porque es más que merecido. Pero yo, si tengo que apostar, no lo hago. Me gustaría recalcar la idea anterior. Es el día de Toad, a ver si podemos no hundirla en la mierda. Están apostando, por supuesto. Han hablado bien de mí. ¿Cuál es la parte negativa que hemos dicho de Toad? No digo que sea negativa de él. Diego, ¿qué? Dejemos de hundirle, por favor. Depende de muchas cosas, chicos… No pasa nada. Yo estoy feliz, eh. No he dicho que habéis hablado mal de él, eh. He dicho que no va a volver a él. También te digo que si esto llega, que siga en segunda división, porque se nota que es lo que le apasiona. Es una opinión personal y gusto. Bueno, de todas formas, ha salido un tema interesante que podemos tratar otro día con este… Tiltómetro. Espero que os haya gustado. He intentado ser lo más sincero posible. ¿Dirías que he mentido en alguna, Quentin? Hombre… ¿Tú qué me conoces? Hombre… Es mentira. Me lo delego un poco, ¿no? No he mentido… No he mentido en ninguna la percepción de que tengamos a distintas… Pero ¿qué percepción? Aquí tenemos ego todos. Vamos a hablar… Vamos a hablar del partido de Barça contra Baisons que hemos tenido hoy un poquito, sobre todo centándonos más… Bueno, centándonos en lo que queráis, realmente. Y un poco también en clave de previa de la final que se nos viene, ¿vale? Un pequeño… Una pequeña introducción, si queréis, el que quiera hacerlo, sobre lo que se ha visto hoy. ¿Puedo pedir perdón otra vez? ¿A quién vas a pedir perdón? No, a la audiencia. ¿Por qué? Porque hace… ¿Tres programas? Creo. Sí, puede que fueran tres. Yo me dirigí a esta cámara… Bueno, no sé si era el mismo modelo, pero a esta posición… Donde decía que… Oye, no os ríais, ¿qué pasa? Donde decía que… Que Harry se iba a repetir la final en Sevilla. Y hay mucha gente… Mucha gente en la ola del Twitter de «Ey, Quentin, te han escrito tres personas…» Ahí vi bastante que me habéis dicho. Un becena de personas diciéndome que ahí metí una patinada que te cagas, efectivamente es cierto. Bueno… Hay que alegrarse por random. El chico desconocido. Un crack. Un random. Y… Bueno, que a veces patinamos aquí. Y yo quiero pedir perdón de la audiencia, por eso, por ser tan bocas y comerme una mierda. Que luego dicen que no reconozco. Pues… Yo dudo mucho que pidamos perdón, la verdad. Oye, ¿qué le pasa? Blob, en la vida hay que reconocer cuando uno se equivoca. Yo me equivoco todos los días. Y probablemente… Por eso sigo aquí. Pero tú ya estás pidiendo perdón para quedar bien con todo el mundo. Toda… O sea, todas… Blob. Perdón, es que no hay que quedar bien. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y no para, no para. Mira, mira. Yo solo diré, Blob, que entre tú y yo, si tenemos que quedarnos con alguien que hace las cosas para quedar bien, desde luego yo no soy el ejemplo. Bueno… ¿Pero esto era un speedrun? No, no, no. Él me mete el palo, pues yo se lo devuelvo, hombre. Una pelea. Un buen momento para… ¿A lo que decir, Blob? No, no, no. Para darle… ¿A lo que va a decir? No, bueno, podría comentar, si no… Bueno, da igual, no. Déjalo, déjalo. Déjalo. A mí lo que puedes comentar me gusta. No, bueno… Abre ya la boca, Poblo, que llevas todo el día guardándote la mierda. No, no creo que hable. No creo que debo hablar. Joder… ¡Hostia! ¿Qué me vas a dar? Calentada. Calentada. Te he visto con ganas de hablar. Tenemos calentada. De Blob… ¿Otra vez voy a tener que defender que Blob es bueno? No, no, pero no en su trabajo, sino… A nivel humano, a nivel personal, quiero que defiendas que Blob es una de las mejores personas que has conocido a lo largo de tu vida. Hostia. Vale. Dos minutos, ¿no? Sí, José. Espera, que nos pongan el contador, que esto probablemente no… Ah, bueno. Las calentadas nunca están previstas. Seguirá la cara de Pablo también. Mira, tengo aquí el mercadeño. Si alguien crea algo… Vamos a aguantar un segundito. Tenemos que decir… Voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Porque, por supuesto… Estoy poniendo un contexto, un segundo. Perdón, perdón. Que la tensión a último programa, tengo que decirlo, a pesar de que hubo un abrazo entre Quentin y Blob… Ha sido palpable en este programa en más de una ocasión. No se han dicho cosas feas, pero se han tirado dagas, como lo que acaba de soltar ahora Quentin. Se han… Coño, operación de respuesta. Bueno, dentro del contexto, y es algo que quiero decir. Vale, vale, vale. Estoy diciendo todo esto para darle tiempo a realización. Me atrevería a decir que ha habido más ataques de un lado que de otro. Estoy de acuerdo. Sí. Último programa es una buena oportunidad para… Que esta vez de verdad, ¿no? Para el limón. Has intentado mucho, eh. Ya hubo un abrazo. Ya hubo un abrazo. Pero no sirvió para nada. No sirvió para nada. Por cierto, el ranking de calentadas… ¿Cuántas he hecho? ¿Tres? Esta es la tercera. Tres de cinco. Teniendo en cuenta que yo no puedo elegirme a mí. Yo he hecho… Luego me dices a mí de ego, Quentin. Sí, la diferencia es que yo tengo base para decirlo, y tú no. Yo no tengo base. Oye, puede parar, Quentin, tío. ¿Alguien puede parar? Es un todoterreno. Si pasa por delante… Quentin, mientras se trabaja en realización, ¿de verdad piensas que siempre has sido mejor que yo casteando? No. Cuando te he enseñado lo que es un micrófono… No, 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 no. No. Vale. Cuando volviste, era mucho mejor que tú. Porque llevaba sin castear dos años. Ah, bueno, pues eso. Ya está. Pero vamos, que tampoco paso mucho tiempo… Nada, da igual. Están trabajando los muchachos de realización. ¿Tenemos el contador o no? Ponedme ese contador. Es que creo que están haciendo algo especial. Esperaos aquí cualquiera. ¿Quién tiene ahora? A ver, a ver. Me lo ponen ya, creo. Voy a matizar por no hacer como Salita y tener un sueño. La mejor persona. De las mejores personas que me he encontrado a nivel humano. No, la mejor. No tiene que ser la mejor tampoco. Venga, va. Una de las mejores. Una de las mejores. Una de las mejores. La idea supongo que es una persona maravillosa que a ti te encanta tener en tu vida. Es fácil. Ahí tenéis. Mira, un cara que los han puesto, precioso. Vale. Tres, dos, uno, adelante. A mí, como persona que le gusta ganar, aunque normalmente pierda, evidentemente eso no se puede negar, me gusta rodearme de las mejores personas posibles profesionalmente hablando. Ahí tenemos a Blob. Pero esta es la parte, amigos, desde el punto de vista personal. Blob es una de las personas más fieles que yo he conocido en este sector. Eso es un gran punto que tiene a favor. De las que más, sin ninguna duda, va a defender a las personas que cree convenientes de su círculo cercano a muerte, a capa y espada. Luego, aparte de eso, dentro de los programas, en cuanto al compañerismo de los mejores, siempre está de risas. Nunca hace un comentario feo, siempre va a animar al compañero, siempre va buscando como a Toad, por cierto, que le ha hecho el airbag para que Toad luego busque que yo le intente dar el palo en cubierto. Aparte de esto, a nivel humano, pues mira, para empezar está rodeado de tiburones. De tiburones. Y él lo está llevando bien. A lo mejor es, en este caso, bueno, un tiburón chiquito, por una cuestión de edad, pero lo va llevando bien. Ha tenido que aguantar enfrentamientos a nivel humano entre su... ¿Puedo decir es jefe Jacob Worldblock? Sí, sí. Vale. Y uno de sus responsables en el trabajo como de freelance que efectúa, que es Juste, en Twitter. Le ha puesto una situación complicada. Él no ha dirigido mala palabra hacia ninguno de ellos. También a nivel humano. Oye, ¿qué pasa? Estoy hablando en serio. Está siendo como muy específico, ¿no? No, claro. Yo os doy un motivo para dar por qué defiendo esto. Detalles, ahorita. Detalles. Luego, ¿qué más puedo decir de Blob? Es de las personas que más defienden a sus amigos teniendo noticias de ellos. No hace ningún leak en cuanto a las redes sociales, y eso que ha tenido un montón de reportes positivos, como mismo pone en gente como Wikipedia, y no lo hace luego de las personas de su círculo cercano. ¿Por qué? Porque él valora la fidelidad por encima de su trabajo. Y eso es algo que creo que es digno de admirar. La verdad, ¿cuánto tiempo me queda? 15 segundos. Y por esto, Blob de las mejores personas que yo me he encontrado. Yo he sido un capullo con él, un capullo con él. Veinte veces, y él no me ha puesto aquí una mala cara. Y eso es un hecho. Tres, dos, uno ¿no? Bueno, más o menos. Uno. Gracias. Bravo. Ha estado muy bien, porque no lo ha hecho con Rin Tin Tin ni buscando… No. La diferencia es que yo me ciño a las calentadas que hay aquí. No lo que hacéis vosotros, de tirar por los cerros de uno. Yo no lo he hecho ninguno. Lo he hecho muy bien. Lo he hecho muy bien. Algo que comentar al respecto a esta calentada, Blob. Yo… Quiero matizar una cosa. Que ya te ha puesto a ti también en una… Oye, ahora también he hecho cosas feas. No, no, no. Voy a matizar una cosa porque creo que se ha creado aquí un mal rollo… inexistente, que no existe realmente y que es un poco culpa de un comentario que Quentin ha repetido en varios programas, y no solo Quentin me atrevería a decir, de que yo no socializo con mis compañeros. ¿Costa que te iba a decir luego, por cierto? Yo también. Esto se debe principalmente a que en esta casa hay mucha gente y a veces hay que elegir. Lealtad, amigos. Entonces, no es que haya ningún problema personal. De hecho, creo que lo que ha dicho del tema del compañerismo, eso sí que nadie me lo puede echar en cara. No, ¿eh? Lo has dicho muy en serio. Entonces, quería matizarlo, simplemente. Por lo demás, Quentin me ha parecido muy sincero. O sea, he visto sinceridad en sus palabras. O sea, yo puedo tener críticas o ser agresivo, duro con las personas, pero yo lo logro que no hacerse a los otros. Pero bueno, son mis valores, Roger, a lo mejor. Valor. Valor. Valor que dice Pochi. Es un momento bonito. Le voy a dar la mano a Quentin, eh. Ah, no, no te preocupes. Que se vea ahí bien. Hostia, la mano de verdad, eh. Haz así como cuando firman a un futbolista, ¿sabes? Hostia. Para la foto. Quentin, la loma de patio que está temblando. ¡No, pero si está siendo él! Ahí está. Bueno, chicos. Saludo enérgico. Eh… Hemos tenido un partido hoy importante entre el Barça y Bisons. ¿Qué partido? Del que no vamos a hablar mucho, porque nos pilla el tren. Hostia. El del hype. Nos pilla el tren, así que os voy a pedir un titular muy rápido y que nadie intervenga en el titular de los demás sobre el Barça de hoy y vamos a ir directamente a la previa de la final. Sobre el Barça tiene que ser. Bueno, sobre el partido. Vale. Sobre el partido, ¿vale? No quiero que os interrumpáis y nos vamos luego a la previa, ¿ok? Bueno, empezad. Sobre el Barça. Sobre el partido de hoy. Vale, yo quiero ser el último, si es posible. Vale. Que empiece el que quiera. Yo creo que lo ha dicho Zidane. Toad. El auténtico cruifismo está en Bilbao. Puede ser una frase, lo que queráis. No tiene que ser un titular tan bueno como el de Toad. Yo voy a hacer una referencia a Toad, de hecho. Y voy a decir un baño táctico. Baño táctico. Yo voy a decir Support Cup. Porque ha habido bastante diferencias en la volei. Un Luki. También podemos decir. Pochi y Sara. ¿Tú tienes? Sí. Dilo. Dilo, amigo. Dilo, rey. Un camión atropella al Barça. Un trailer, mejor. Un trailer, ¿no? Un trailer, ¿no? Un trailer. Bueno, lo hemos entendido. Se había entendido. El trailer es un camión, ¿no? Sí. Pero queda mejor, ¿no? Bueno, el trailer es la parte de atrás, ¿no? Igual esto es un poco técnico. Un trailer atropella al Barça. Alonso, cuando hagamos el programa de camiones en vez de F1 de fútbol… Oye, pues el programa de camiones… Seguro que alguna vez cae. ¡Ojito, eh! Alguna vez cae. Yo tengo un gameplay de Euro Truck Simulator clean. Clean. Cleanardo. Eh… Un bisonte se baja a cinco culés. Vale. ¿Y Quentin, para terminar? Ah, muy fácil. El Barça cumple con su función en la vida. No ser el primero, sino segundo o tercero. Gracias. Pues ahí estamos. No tenemos mucho más tiempo para hacer referencias a este partido. ¡Qué putada, Pochis! ¡Dale las felicidades! ¡Dale las felicidades a Baisons! Así que vamos a centrarnos en la gran final de la Superliga que va a enfrentar a Fnatic, el mejor equipo durante toda la temporada, contra Baisons. Aquí sí. Chicos, ¿qué esperáis de este partido? Yo puedo ir diciendo que… Yo espero que al menos se hagan corta curas. Yo voy a empezar antes de que diga nadie nada, porque es que a lo mejor luego también se me acusa de no haberlo… Usted es a la defensiva, Bloop. No, no, no. Yo hoy estoy a la defensiva porque no me queda otra. ¿Qué quieres? Eh… Yo, la verdad, pensaba al principio de los playoffs y tal que Fnatic lo tenía muy fácil, pero Baisons me da… O sea, creo que es una amenaza real, eh. O sea, creo que Baisons… Tiene… Me sorprendería que ganara cualquiera de los dos equipos 3-0. Muchísimo. Tiene muchos vibes de la final de origen BCN. Sí. Contra Giants. Quinto mapa… Quinto mapa… Y ya veremos qué ocurre. El saco, ¿no? Aquel de Omi, puede ser. No, esa fue en verano. No, esa fue la siguiente. Las dos fueron… Las dos fueron a quinto mapa. Sí, pero… La del teleport… La del teleport de Lucian a Friess y tal. No, Friess y Henda en el top laner… Claro, pero Friess es el que defiende con el Lucian contra 4. Y todo esto en un contexto en el que Fnatic ha estompeado casi toda la temporada. Fnatic ha hecho los deberes. Fnatic ha ido por el bracket de arriba, los hemos visto muy poquito en playoffs, es la realidad y lo hemos visto contra un Barça que yo creo que se ha demostrado que es peor que Bisons y que es peor que Team Queso, o al menos lo han sido en los playoffs, que es cuando importa. Y yo creo que Fnatic ha hecho los deberes, pero que nos hemos olvidado un poco de ellos, ¿no? En el sentido de que hemos visto todo el bracket de abajo como tal, o como sea el nombre técnico del lower bracket, pero yo creo que sí que son unos candidatos súper fuertes, pero repito, me sorprendería mucho que fuera un 3-0 para cualquiera de los dos equipos. A Fnatic le sacó un mapa este Barça y a este Barça no le ha podido sacar ningún mapa a Bisons. El problema que yo veo, que yo no sé si la idea de Pochi va a ser esta, hay una ventaja muy clara de Bison sobre el Barça, perdón, sobre Fnatic, y es que vienen con mucho más rodaje en los playoffs a nivel de partida de competición. Tanto rodaje como el momentum, que es muy importante. Y eso para mí… Con esto ya no quiero decir que Bisons sea el favorito, no dile eso, pero sí que creo que gracias a haber jugado diez partidos, de los cuales han ganado nueve… Claro. Pues les pone una posición de confianza muy importante. Ajá. Pochi… No, Pochi, Pochi. Perdón. No, no, que tú sí quieres, ¿eh? Es que se me ha olvidado. Vale, voy yo. Eh… A ver, varias cosas importantes aquí. Primero de todo, es que creo que Bisons está a un nivel donde los jugadores están enchufadísimos. Más allá de draft, más allá de planteamientos… Creo que es espectacular. O sea, hoy han ganado el early game un Veigar… Un Viego. Viego a Lysinari, para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Que es como… Lo están dando todos. Van muy, muy fuertes. Y como dice Quenten, es muy importante que vienen en los playoffs con una confianza súper alta. Es que, de hecho, el partido que perdieron fue en la primera ronda. Sí. Después de eso, 3-0, 3-0. Sí, sí. O sea, están muy… Los jugadores están enchufadísimos y Pablo está pudiendo draftear como le da la gana, pero es que te juegan de todo y ya no se trata de que tengan que tener más cartas guardadas. Es que solo con las que tienen ya, tiene suficiente como para que puedan sacar sus composiciones sin problemas porque no iban suficientes. Pero es que igual tienen alguna incluso más guardada. En esto es que Bisons es peligroso. Segundo, y aquí punto a favor para Fnatic, experiencia en presenciales. Es muy distinto jugar desde casa que jugar en presencial. Mirwin, Albert Traylor y Oscure… ¿Random? Bueno… Random. Y… Todos, ¿no? Es que creo que… Los cinco. Mirwin ya le vi en Dreamhack Sevilla. Vale, vale, vale. No le descubrimos. Eh, por favor. Vale, perdón. Mirwin no la tiene. Bueno, Mirwin tiene Circuito Tormenta, tendrá alguna parada. Tendrá alguna parada. El resto tienen bastante más experiencia. No porque había COVID. Y tener al menos… Yo creo que tener a Rooks allí con los huevos pelados es importante. Creo que no somos conscientes muchas veces… No, no, Vaca también. Si no lo vives desde dentro… Viene de jugar una final. Dos. Es que la diferencia entre un presencial y un no presencial es abismal. Y te encuentras equipos de rookies que están jugando súper bien, que se van en stage y literalmente se hacen caquita. Ajá. Sí. Y esto es muy importante porque no se juega en Bilbao, eh. Se juega en Sevilla. ¿Crees que eso le puede pasar a Bison? Creo que le puede pasar muy fuertemente. A los dos equipos, por ejemplo, Ving aunque jugara en el mundial creo que es un buen ejemplo. Le ganó. Es que tiene Rooks al lado. Es que… ¿Sabes qué es lo que pasa? A ver, Ving, sí que… Entre jugar en World y no jugar… Eso sigue importante. Sí, pero… Juegas contra Royal de Ving, ni más. Ya, ya. Pero la presión del ambiente… Yo hablo del ambiente. Escúchalo. Un ordenador distinto con el público. Con el público… Mira… Para mí, siguiendo la idea de Pochi, hay una cosa que con los años estos se ha minimizado mucho, lógicamente hasta la pandemia, y era que a raíz de empezar la LCS, sobre todo la LEC, el público iba todas las semanas al estudio. Y quieras que no, ese efecto de tener al público minimizaba mucho… porque eran regular season y había muchas trufeadas de los equipos, por lo menos aquí en Europa, minimiza mucho ese efecto de llegar al presencial en playoffs. En Superliga, a esto no están acostumbrados. Y… Yo creo que con eso… A ver… Creo, por ejemplo, que… Ya no solo los jugadores de Bisons. A mí, por ejemplo, lo discutí antes con Pochi, y yo creo a Óscar y Ingrid le puedo meter en ese grupo perfectamente. Aunque Óscar y Ingrid en el circuito de tormentas, si todo no me corrige, creo que ha jugado partidos en presencial. Sí. La Iberia. Y la Iberia, claro. He jugado cosas. El tema es que… Yo tengo mis dudas de que probablemente ninguno de los diez esté a salvo de poder recibir el choqueo del factor presencial. Claro. Ninguno de los diez. Ninguno. Es que la experiencia… Hay quien tiene más papeletas que otros… Claro, claro. No hay ninguno… No hay ninguno… No es sospechoso Rooks de choquear en stage, No hay ninguno como Showmaker o Faker que hayan jugado diez eventos… Bueno, veint diez. O treinta eventos en presencial. No hay un Werlyb tampoco. Claro, eso es. Y Duque, no hay… Werlyb en presencial, por ejemplo, jugaba mucho mejor que en online. Mmm. Y yo no sé si esto… Evidentemente, son conjeturas que hacemos aquí, pero es un factor importante. Con Antonio, gente que ha estado haciendo mucho… Antonio está muy acostumbrado. Se acabará viendo los jugadores que se crecen y los que decrecen. Creo que es un factor muy importante y de verdad que… cambia mucho el jugar en stage o jugar… En tus condiciones óptimas. Vamos a hacer una cosa que no hemos hecho en este programa, aunque luego sé que vosotros lo hacéis en el ecosistema, que es… Ahora mismo, tirar una predicción. Va. Yo soy el último. Vale, pues yo puedo empezar. Pues venga. 3-2, Fanatic Team Queso. Vale. Esto ya queda grabado. 3-0, Fanatic. Sigo. 3-0, Fanatic Team Queso. Sigo. El que quiera conocer… El lore. El plano, el lore. Tendrá que hacerlo en twitch.tv barras por maníacos de lunes a viernes las 3 de la tarde. Oye, por lo menos… ¿No ha hecho el barato amarillo disfrutar de mi Warwick Jungla? Lo explico. También me pueden seguir, eh. Hace bien, hace bien. Te ha metido promo a ti también, Quentin. Me sorprende esa bajada de la bisoneta, ¿no? ¿Bajada de la bisoneta? ¿Bajada de la bisoneta? ¿O parte del plan? O parte del plan. Lo del plan, a ver si lo vamos dejando ya, eh. Por favor. No tiene gracia. De momento… Está todo ahí. Aquí me pone todos los pasos y se han cumplido todos. A ver. Puse que ganaba… ¿Qué libros crees a todo esto? Puse que ganaba… Koi… Fácil. Te puedo decir… Hoy he apostado por primera vez en toda la temporada por Barça. Además, he puesto Barça gana 3-0. A ver, a probar me remito. Eh… ¿Puedo decir una cosa? El plan va a fracasar como con la basura de Alpín. Puedo… Yo pensaba que Koi iba a hacer la performance de que el libro encuadernado era la Death Note y que iba a poner los nombres de los equipos que se cargaban. Tampoco es Toad un asesino. Bueno, pero… Perdona, aquí era un justicier. Nosotros somos… Bueno, a lo que… Mucho más elegantes. Yo pensaba eso, eh. No sé. No sé si… Las predicciones. ¿Quién más queda? Yo. Pochi dijo que era el último. Yo quiero creer. Tío, yo quiero creer. Es que quiero creer. Yo me subí a la bisoneta aquí en plan el día de antes de la final. Me da igual todo. Yo digo 3-2 para Bisons mid-difference. Dudo mucho que me suba la bisoneta. Mid-difference. No lo creo. Voy yo… Estás a tiempo, Blob. No creo que lo haga. Esto va a ser como la final de 2018 aquí en Europa te salque contra Fanatic. Va a ganar Bisons el primer mapa. Muy buen planteo. Muy bien planteado y sobrado. Y 3-0. Después de eso, 3-1 para Fanatic. Vale. Pochi. 3-0 para Bisons. Ole. O sea, has esperado. A ver qué decíamos todos y has cogido la que le faltaba. Hay un contexto. Sevilla… Tiene un color especial. Efectivamente. Tiene un color especial. Y diferente. Y una Carmen. Y… Yo la única competición que he ganado fue en Sevilla siendo underdogge contra un Vasconia favoritísimo con Werlyb, con… Con Selmeid. Con Selmeid, con Falco. Y ganamos 3-0. Hostia. Entonces, yo creo que se va a repetir. Y quiero creer… Estoy totalmente subido a la bisoneta en el 3-0 para Bisons. Yo… Es verdad que las finales en Sevilla o los eventos en Sevilla siempre han tenido algo raro, ¿no? En el sentido de expectativa, realidad. Porque la de origen BCN… ¿Estás llamando raros a los sevillanos fuera de lugar? No, no. Tienen un color especial. En Sevilla rompen las expectativas. O sea… No bien al caso, yo creo. Oye, Blob, uno se agarra lo que quiere. No sé. Subite, Blob. Nuestros viewers sevillanos… Subite, Blob. Subite, Blob. Subite, Blob. Subite, pibe. Mi predicción para este partido… Es que ahora realmente la bisoneta es demasiado mainstream. Es 3-1… Yo estoy subitísimo. Pero dejen hablar al… 3-1 para… Para Fanatic Team Queso. Ahora en serio, lo de la bisoneta… Sí, porque Fanatic… Si hiciéramos ahora… No, no. Si hiciéramos ahora una encuesta… Entiendo. Si hiciéramos ahora una encuesta de popularidad… Bisons por encima. Bisons está por encima. Es que Fanatic… Es como ha sido demasiado perfecto como para… Es lo que te decía. Tampoco no han tenido un muy buen uso de la marca. Ya, ya, ya. No los hemos visto en play-offs casi. Exacto. Eso también es importante. Llevamos viendo tres partidos quitándose a equipos por delante y algunos de ellos, no nos engañemos, eran favoritos. ¿Qué días jugaron? Porque mucha gente ponía a Kuei favorito. Y al Barça también. Sí. Sí, el sábado. Yo ni lo vi. Perdona. Estaba celebrando mi cumpleaños. Bueno, entonces… Venga, vale, vale. Que lo pasamos. Había que repasar la serie. ¿Por qué tiene este tono de final de programa todo esto? Porque estamos llegando al final del programa. Ah, hombre, ha dicho que no había… Y al final de la temporada. Y al final de la temporada, último programa. Y aún no sabemos si al final del programa… Estaría los tiempos. Pero todavía no estamos. Yo os doy el paso al final del programa, no os preocupéis. Tenemos además un juego que vamos a hacer, ahora os lo contaré, que Barbe ha propuesto para el final del programa. Pero vamos a seguir con esto, ¿vale? Algunos detallitos más. Que me gustaría que dierais alguna pincelada a esta final. Se habló mucho en el programa anterior sobre quién era mejor línea por línea. No sé si en el programa anterior o fuera del programa, porque también hablamos mucho. Entre el partido de Koi y Bisons, este mejor, bot difference, no sé qué… ¿Cómo veis esto contra Fnatic? Mid-diff. Para Bisons. Para mí… Top. Iven. Debería ser mejor oscar y nin, pero lo he visto ya… Cuidado, eh. Cuidado, eso digo yo. Puede contestarle perfectamente. Top. Top, Hungry y Support. Me apetece. Yo creo que son mejores en Fnatic. No por mucho, pero creo que son mejores. Sí. ¿Has dicho Top y Support? No, Top, Hungry y Support. Ah, vale. Sí. Y en medio, yo creo que es mejor random. Sí. Y cuanto a AD Carry… Es que a mí… El efecto Bín este… No lo he comprado nunca. No lo he comprado nunca. No lo he comprado nunca. A ver… A ver… Y Gooby viene en un momento que te cagas, la verdad. O sea, que… Mmm… Estoy de acuerdo contigo, menos en lo del AD Carry. O sea… Evidentemente… Más que nada… Porque… O sea, yo me he subido a la Goobineta. En esa sí que me he subido. Pero en esa estuve subido durante un tiempo. Pero Gooby sí que es verdad que la temporada que ha hecho… Tiene… Lo que Gooby te da… Lo que Gooby… Gooby give it… Gooby taken, ¿no? ¿Qué se dice? Sí. Hoy no. No, no, hoy no. Totalmente de acuerdo. Hoy ha hecho la mejor serie de… ¿Cuántas veces le hemos visto intear como un perro? En plan… Hombre, si nos ponemos así, Maxi el otro día, por ejemplo, hizo alguna contra el Barça, Agüita. Claro. No, hombre, pero sí que es verdad que el step-up que ha hecho Gooby en comparación a un partido… La trayectoria ha sido más ascendente, que no ha sido tan desigual. Es que… Viene un momentum fuerte, que es muy importante. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. Pero si hablamos en el vacío de los jugadores, yo sí que creo que… que está un poquito por delante. También por el tema del presencial, creo que también es un pequeño plus. Eh… Está un poco por delante… Eh… Bin que Gooby. Pero en el resto estoy… Estoy de acuerdo con la calle. Mira, como se caguen encima los de Bison por haber llegado a la final y estar en Sevilla con público, yo me mato. Pero una cosa… Es que ahora va a aparecer otra vez. Aunque Bison… Ha ganado tres series. Aunque Bison… Aunque Bison pierda… No se le puede pedir nada más. Aunque Bison pierda 3-0 a la final y, lógicamente, si esto fuera así, hubiera decepción deportiva en el equipo y estuvieran de caras largas, que sería lo más normal del mundo… Claro, pero… En el contexto de temporada es un súper éxito. Totalmente. Por supuesto. Por supuesto. O sea, hagan lo que hagan… Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan… Vamos a decir que han ganado, pero moralmente han ganado. No, sí. Para ellos otra temporada. Es una victoria. Hagan lo que hagan… No, no. Te lo digo tajantemente. Si pierden 0-3 la final y los elimina EGN 0-27 en el European Masters, va a seguir siendo una muy buena temporada. Claro. O sea, aunque les pueda… Eso te lo compro a medias, eh. Después en New Masters… A ver, yo creo que en New Masters… Porque eso ya es otro inicio. Yo… Lo que hagan en New Masters… Con expectativas altas ya. Sí. Pero si vamos a valorar la temporada del EVP, si hacen la misma serie de Bisons contra Koi, y ellos juegan como contra… Igual que Koi ha jugado contra ellos, se diría igualmente que Bisons ha hecho un temporadón y que pueden estar orgullosos de haber llegado. Claro, claro. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo, pero a mí me gustaría volver un poco a lo que yo le he preguntado a Cuentín antes… Yo quería aportar. Para ver si estáis todos de acuerdo con lo que ha dicho él. Yo… A mí me gustaría aportar. Porque estoy esperando a que me hables Alberto. Eh… Yo soy muy pro-random, ya lo sabéis. Eh… De todos modos, Vaka ha tenido actuaciones… Demencialmente buenas. Sí. Eh… Actuaciones por encima de… Del rompe partidas que ha tenido… Que ha tenido Random, en el sentido de la solidez de hacer como el movimiento perfecto del libro en cada momento, ¿no? Creo que sí que Random es más explosivo que Vaka, pero creo que… Que Vaka puede jugar una final extremadamente sólida, donde le pasa la pelota a sus compañeros, haciendo una actuación muy buena, y ganan como equipo siendo Vaka superior. Sí que es verdad que el rol de Vaka, por ejemplo, yo no sé si Poshiba por esta idea, pero si tiene que jugar personajes estilo Oriana… Eh… Rise y… Rise y este tipo de cosas, lo juega muy bien ese estilo dentro de lo que es el equipo. Entonces… También es verdad que teniendo a Oskarinin en top, pues es más fácil, ¿no? Pero… Después… Después… Mirwin contra Oskarinin. Eh… Es indudable, ¿vale? Que no podemos poner… No podemos comparar el Oskarinin de la fase regular con el Mirwin de la fase regular, por mucho que a mí Mirwin me tiene enamorado. Pero creo que esta serie no tendrá nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora y que será un duelo de titanes. Será un duelo de titanes donde Mirwin puede ganar a Óscar. Y Óscar puede ganar a Mirwin. Depende del match-up. Es que veremos, veremos. Yo quería que habría un shock muy fuerte. Estamos todos de acuerdo que es el duelo destacado, ¿no? Sí. Yo creo que la cámara se quede en top. La mitad de la… O sea, a mí… Por una vez… No, no. Si la LVP me cobra 10 eurillos solo para ver el… La cámara fija en la top lane… Pagamos. Solo durante la final, o sea, 10 napos… Lo pago. Buenas noches. Hostia. Ey. ¿Qué tal estáis? ¿No ha dicho que no hablaba más? En ese momento. En ese tema, es verdad. Hay que escuchar, Quentin. Hay que escuchar… Vale, chicos. Estamos acercándonos al final de esta primera temporada discutiendo tranquilamente. Nos van a despedir. ¿Eso quiere decir que hay segunda? Grite. Eh, sí. Debería haber segunda. Vale, vale. ¿No quieres que haya segunda, Quentin? Un aplauso, chicos. Vale, vale. Vale. Ahora nos dice… A tomar por culo. La segunda con nuevo. Asterisco. Si tengo presupuesto y me lo aprueban. Pero sí. En teoría, sí. Vale. Eh… Bueno, ha estado muy bien. La verdad es que discutís muy bien, chicos, chicas. Muy tranquilamente también. Eh… Se nos ha ocurrido antes una travesura para despedir la temporada y lo vamos a llamar Sálvese Quien Pueda. Uf. Es decir, va a haber alguien que no va a cobrar este mes. No es broma. Básicamente, va a consistir en que una persona va a ser enjuiciada. Bueno, vais a ser todos enjuiciados por orden, pero en orden de uno en uno. Y todos los demás, compañeros, incluido el presentador, diréis algo positivo de esa persona y algo negativo de esa persona. Puedo empezar. Yo quiero ser el primero. Entonces… El que le toque el último es el jodido. Pero es… Esperad, chicos. Todos a todos. Todos a una misma persona de uno en uno. Si empezase Quentin como él quiere, pues primero Quentin, luego Toad, luego Katarsis… Barbe, ¿hay algún tipo de castigo para esto? Sí. Hostia, me jodieron. Si no, te lo propongo yo, pero es que lo hemos hablado antes un poco. Vale, propólo tú, propólo tú. Nada, yo voy a proponer simplemente, pero matizarlo, distinto a lo de antes. Barbe elige el que peor lo ha hecho de todos y el que peor lo ha hecho le deja el móvil y pone el tuit que Barbe quiera. Hostia. Eso me gusta. Va, a mí me sirve. Me sirve. Me sirve. Cancelado en Twitter. Ok. Es que el que diga el último es el que peor va a quedar. No sé quién es el último. Vamos, el orden se va a caer. ¿Puedo hacer el pobre enjuiciado? ¿Eso lo puede hacer sí o no? No, vale, lo hago yo el último. Estoy pensando en a ver quién tiene más que perder si le deja su móvil a Barbe. Ya, ya, ya. No lo tengo del todo claro. A ver, si empezamos con Sharp y empieza Pochi, todo ha de ser el último. Luego empieza Pochi. Lo que voy a necesitar, chicos, es que estéis siempre en una zona en la que la cámara móvil no tape al susodicho, porque va a haber un plano doble. Una persona que va a estar de forma permanente quieta, sentada en una silla y entonces la móvil se moverá. Por ejemplo, el sitio de Toad o el sitio de Sara. Tiene que ser uno de los dos. Podemos traer… O incluso, mira, yo dejo esta silla, me quedo yo de pie y que se vaya sentando en esta silla la persona a la que se le hace. Ok, ponla en la esquina. Claro, lo pongo… Es la palestra, ¿no? Claro, claro. Es literalmente la palestra. La palestra literal, correcto. ¿Aquí os pondría a venir bien? Aquí os pondría a venir bien. Ahí creo que está bien, ¿no? Buscamos el plano. Nos sirve. Quiero ver ese plano, por favor. Qué profesional. Marc, ponme ese plano. Es increíble. El nivel… ¿No? Esa va a ser la palestra. ¿Ok? Echando una mano siempre. Ahí está el palestrado. Ahí está. Yo pensaba… ¿Queréis empezar por Edu Keir? ¿Queréis empezar por mí? Lo difícil es el que dice… Vale, vale. Perfecto, venga. A ti. Vale, pues ya que estoy. Vale, espera un segundo, que preparemos el plano, Edu. Yo voy encajando lo que me digan… No, básicamente, en teoría, lo que ha entendido a Barbe es que hay doble cámara con el que habla de nosotros y tú. ¿No? Tienes realizador ahora también. Sí, sí. Perdona, he hecho muchas cosas. Realizar mientras casteaba, varias veces. Decentes y centenas de veces. Así es QuentinLol. Ahora, así van las… El hombre orquista. ¿Cómo queréis hacerlo? A mí me da igual. Empieza todo. Empieza todo, venga. Pues venga. Algo bueno y algo malo, ¿no? Sí. Bueno. Ahora sí. Personal y profesional. Claro, da igual personal, profesional… Claro, claro. Da igual. Vale. Creo que es una persona muy honesta. Eso es bueno o malo. Bueno, y que siempre nos ha dicho a todas las cosas claras. Lo cual, bueno, pues no se puede decir de todo el mundo. Y como algo negativo, aunque él piense que no, se le escapa el programa muchas veces. Bueno, esa no la hemos perdido todos. Me cago en la puta. Hay que buscar otra. Claro, por eso te digo que es más difícil hacerlo el último. Claro, claro. Pero luego tú serás el último. Evidentemente. A mí se me ha defendido Toad. No voy a decir que ha sido el presentador. Es muy fácil buscar si es tu siguiente. No metáis vuestra charla, porque si no estamos… Perdón, perdón. Y perdemos el clima. No quiero que se me escape el programa, ¿sabes? Una cosa buena que es tuya. Tienes unas camisetas preciosas. Gracias. Y mala, yo diría, matizando un poco a Toad, no has sabido llevar los tiempos en el sentido de decir tú habla ahora y ser un poco más coordinado con el resto del programa. Ok. Algo bueno. Yo creo que a nivel profesional te has reivindicado. Y algo malo… Yo creo que te ha faltado trabajo fuera de cámara del programa. Encajar esto sin matizar es jodido, eh. Vale, vale. Estoico, eh. Así seco. De Keireth, yo, la verdad, igual suena básico de cojones, pero es que me parece una persona extremadamente calmada. O sea, no he visto a Keireth eh… alterado, diría que nunca. Tampoco nos conocemos de hace mil años. Quentin, imagino que… Imagino que sea así, ¿no? Eh… Es peor que yo. No, no, que va, que va. Es verdad, es verdad. Soy muy tranquilo. Eres chill. O sea, yo creo que eres chill, ¿no? La madurez que yo tengo no la tiene cuenta. Bueno, eso ya luego lo habláis entre vosotros. Y como cosa mala, la verdad, me han jodido la vida los que iban antes que yo. Entonces, lo tengo que pensar un momentito, la verdad. Ha perdido ya, eh. Por el que no nos conocemos hace tanto tiempo, macho. La cámara se va a mantener ahí hasta que digas algo malo. No, no, lo voy a pensar, eh. Lo voy a pensar, eh. Voy a intentar ser lo más rápido posible, tío. Yo a esto le quiero decir a Barbe mientras piensa… Que pasa el siguiente. Vale, no, no, lo voy a decir. Mira, eh… Me parece bastante mal que no te hayas cambiado de americana en los diez programas. No me puedo creer que me la haya quitado, tío. Venga. No me lo creo, hermano. En cuanto a… yo si tuviera que irme de viaje un mes… donde fuera, de todo el programa. ¿Con esa camisa incluso? ¡Jo! Porque creo que es una persona muy interesante y que encima te hace sentir bien siempre, ¿no? A mí siempre me ha reconocido mucho… No sé, como me siento valorado por su parte y… y con sinceridad y lo valoro mucho. Como persona creo que me ha sorprendido mucho. Y como negativo creo que tendría que haber… intentado que… algunos tertulianos se sintieran más cómodos hablando, dándoles más el turno en este sentido y hacer que Quentin hablara menos. Solo Quentin, ¿eh? Sí. Sobre todo. Mmm… Yo qué sé, ya. Soy la última. Esto es lo peor que te puede pasar. Como cosa buena, siendo un poco contraproducente con lo que ha dicho mi colega Pochi, creo que en realidad si hubiese sido otra persona la que estaba en su lugar que era bastante difícil estar ahí sentado sin conocerse ninguno y hacer que esto pareciera, ¿no? una tertulia entre amigos de toda la vida creo sinceramente que a mí personalmente me ha hecho encajar y si no hubiese sido por el papel que él tiene aquí hubiera sido mucho más difícil que se pudieran coordinar esto. Así que en ese sentido creo que lo ha hecho muy bien. Como parte… como cosa mala yo qué sé, qué quieres que te diga. Me das un poco de miedo. Ehm… Los tweets. A lo mejor puedes asumir tus errores. ¡Hostia! Me lo he inventado. Bueno, pues ya estaría. Ya estaría. Vale, vale. Ya está, ¿no? Sí, ya está, ya está. Si quieres, ¿eh? No, ahora tú, ¿no? No, no. Ahora presenta aquí otro. Voy yo, ¿eh? No te preocupes, venga. Venga, pero por favor déjame que empiece yo ahora. Claro, claro. Ahora tiene que ser al revés. Si no… Vale, esto es muy fácil. Si estas te las sabes ya, si las sabe ya todo el mundo. Esta blog… Parte buena. Creo que es… Aunque pueda no parecerlo, creo que es una… Yo, personalmente, creo que es uno de los… un talento más potente que tenemos aquí. Creo que es muy bueno en lo que hace y muy bueno sobre todo con lo que quiere… Identificando lo que quiere la audiencia ver. Y eso es algo que a lo mejor aquí a algunos todavía nos falta y él tiene muy buenos con eso. Así que en ese sentido creo que conecta muy bien con el público. y como parte negativa creo que podría haberse interesado un poquito más por los tertulianos para hacer que dentro del programa la sinergia con él hubiera sido mucho mejor y seguramente él hubiera sido más protagonista y todo en general hubiera mejorado. como parte buena como parte buena creo que es uno de estos tertulianos que siempre aporta, ¿no? y muchas veces desde un plano más secundario, es decir, sin acaparar muchísimo lo que sería la cámara, pero que en el momento en que va diciendo cosas va generando debate y va abriendo nuevos temas que creo que de una manera muy orgánica hacen que el programa sea mejor sin que se note que está siendo gracias a él. y como parte negativa creo que creo y tengo la sensación no lo sé 100% que podría haber estado más atento en las partidas en general que se están jugando para poder hacer más aportaciones pero como las mira creo en otro lado igual me estoy columpiando en este, pero creo que podría haber mirado con más atención las partidas de la fase regular. A mí Blob me sorprendió cuando me dijeron que tenía la edad que tenía y que tiene porque le veía como muy profesional y muy dentro del mundillo para ser tan joven pago contexto si no me equivoco tienes 19 años ¿es correcto? y me parece que tiene esa pasión y esa garra y esas ganas que muchos han ido perdiendo con el tiempo mucha gente que está en este sector ha ido perdiendo con el tiempo y como parte mala Blob me pone muy nervioso que cuando estás de corresponsal en los partidos de COI en vez de mirar a la cámara estáis mirando de reojo a no sé quién no sé por qué me pone muy nervioso como parte positiva más allá de lo que han dicho de hecho a mí era esa que mejor entienda nuestra audiencia en cuanto a los temas de conversación fuera decir que es la persona que mejor se mantiene en neutra dando su opinión y como parte negativa decir que a veces debería mojarse un poco más teniendo en cuenta que su trabajo en mi opinión ha sido muy bueno a mí como algo bueno que tiene Blob yo creo que a la audiencia es muy fácil de reconocer y la gente sabe que es Blob se ha sido capaz de crearse un personaje muy fuerte y las aportaciones que tiene son también muy fuertes además lo que hemos hecho antes que está muy atento al chat y eso es algo que es muy positivo de él y como parte mala yo diría que tendría que pensar ahora que he estado mucho con el móvil también durante los programas como parte positiva yo me quedo con el Blob también detrás de las cámaras que aunque es verdad que no siempre está con nosotros yo he tenido la oportunidad de compartir más rato con él porque muchas veces pues hemos coincidido en el taxi y creo que es el Blob persona que es el que la gente se pierde es mucho mejor de lo que a veces puede parecer en el programa por bromas por memes que pueda haber y me quedo con eso con el Blob persona y como parte negativa tengo la sensación de que hay días que no está al 100% y que cuando no está al 100% se nota que aporta muchísimo menos al programa y es una pena ¿Quién quiere ser? Es jodido eh no decir nada estar ahí Yo voy a decir una cosa voy a decir una cosa si me oís eh que que si queréis decir alguna cosita alguna frase corta al respecto de lo que os han dicho lo podéis decir que estar en silencio también pues es un poco violento a ver yo no mola lo único que quería matizar es lo de creo que ha sido tú lo de que quizás sí y sí que es simplemente que las vea en otro lado pero sí que estoy atento o ahí sí que creo que no no he no he faltado en toda la temporada a nivel de estar en todas las partidas y lo de Keireth también me ha pedido por sorpresa no sé muy bien no me había dado cuenta me gustaría que un día viéramos juntos un día lo vemos sí porque un día lo vemos he visto errores que son muy fáciles de solucionar y que te harían mejor y creo que es muy bueno ya de por sí para matizar quizás ha sido porque en algunos programas en algunos programas te he visto tan desconectado que me ha dado esta sensación de que era por no haber visto las partidas y quizás era por algo totalmente distinto a ver es que yo creo que Toad tiene mucha razón y es que a mí se me nota mucho cuando estoy al 100% y cuando no tampoco habéis un debate ahora pero quizás me ha dado esta impresión con las partidas y venía por otro lado era una matización y creo que es justo que yo haga uno también ya que no me ha dejado como estaba yo una matización muy rápida que antes se me ha comentado que el programa a veces se me iba de las manos tengo que decir que a veces cuando más de dos personas habláis sé que la gente no se entiende y tengo que reconocer que me gusta ¿verdad? es un sádico os entiendo os digo por qué me gusta porque en este programa tiene y debe haber caos de vez en cuando porque no, pero no es ese caos al que se le tiene estoy dando mi opinión Quentin ahora no es el momento ya, ya, vale me gusta porque a mí es lo que se me pidió inicialmente cuando me dijeron que tenía que ser presentador de este programa solamente quería decir vamos con catarsis chicos una cosa la matización solo la puede hacer el juzgado claro porque si no va a estar aquí ya discutiendo sobre la discusión que bueno es parte del programa pero no es el tema vale también os digo que enseguida va a entrar el señor Don Ibai Llanos así que va a aportar también frases sobre los siguientes en la palestra me cago en la palestra y de hecho le preguntaré ahora si quiere ser palestrado que eso es otra cosa interesante vale ok ok pero mientras ir tirando con catarsis ok ok por donde toca empezar hombre debería ser ahora este lado guapo es que de hecho habría que empezar con toad y luego haber empezado ahí luego aquí no 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 orden yo me he cambiado yo me como la última gente no preocupes si quieres voy yo como parte positiva yo me quedo con la que yo creo que es evidente evolución de catarsis desde catarsis programa 1 catarsis este décimo programa y como parte negativa así como creo que sí que ha evolucionado a la hora de aportar a la a la conversación y a pues tener un poco una figura creo que no ha mejorado todo lo que debería en cuanto a cómo expresarse creo que se sigue poniendo un poco nerviosa y ahí sí que esperaba pues un poquito más de crecimiento yo respecto a catarsis me ha sorprendido porque no la conocía entonces la catarsis persona sería un poco con lo que me quedo y luego pues en tema negativo yo quizá diría que dentro del programa usa algunos recursos de más pero por lo demás bien creo que ha mejorado muchísimo el tema de las intervenciones y cortar hemos cumplido el objetivo que marcamos todos dentro del programa y ella la primera y en la parte más negativa creo que me han faltado performance por su parte durante los shows me gusta mucho de catarsis lo incisiva dura e incluso cruel que puede ser de vez en cuando con sus opiniones porque creo que también hace falta creo que podría haber explotado esa es la parte positiva y la parte negativa es que creo que podría haber explotado eso más y que podría haber evolucionado que ha evolucionado mucho pero quizá un poco más rápido hoy por ejemplo creo que ha sido el mejor programa y creo que a ella puede ser mentira lo puede matizar se le ha llegado a olvidar que estaba delante de las cámaras en algún momento como parte positiva a mí me gusta mucho cuando interviene aportando datos de cosas que pasan en el league of legends en ligas como la lck creo que lo podrías incluso hacer más porque es muy interesante para el público todo lo que sabes sobre sobre la lck lo que se está jugando allí y cómo cuando intervienes con estos con estos comentarios es maravilloso y como parte negativa creo que utilizas mucho muchos o sea que hablas mucho fuera de del contexto en el que la audiencia nos puede entender con cosas que tú sabes de como de lore interno de bromas que tú tienes con otros tertulianos o con tus amigos pero que la mayoría de la gente entre las que me incluyo no nos enteramos de lo que estás hablando vale pues yo de parte positiva bueno creo que profesionalmente ya sabes de sobra lo que vino de ti así que simplemente me voy a quedar con que gracias a este programa yo me llevo una pedazo de amiga que flipas he conocido a una persona maravillosa porque aunque nos conocíamos antes y teníamos pues el grupo en común no teníamos la la amistad íntima que tenemos ahora y eso bueno es algo súper bonito y como parte negativa y aquí también me quiero incluir creo que hemos fallado las dos porque quizás esto lo podríamos haber aprovechado a nuestro favor y hacer más pique entre nosotras más performance entre nosotras y más cositas y no lo hemos hecho no sé alguna matización no en plan yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que me lo que me han dicho y sanita yo creo que si nos llaman para la segunda temporada eh podemos seguir haciendo cosas ahora que ahora que lo sabemos y nos hemos estado explotando un poco de esta parte de esta parte quien sale ahora a la palestra y va a entrar yo ahora y va a entrar ibai ojo pues va a entrar ibai puede ser un buen momento un buen momento pues ahí yo ahí entra ibai por cierto tu móvil que donde se va podemos traer ah vale no 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 ibai hola cómo estás sabe al cortesito se resiente bueno pensé que no venías en el último programa no lo hemos escuchado no te preocupes lo hemos escuchado desde aquí a ver yo hoy te voy a ser sincero lo que direz eh vengo muy cabreado la verdad te lo digo en serio con que a ver va a parecer de coña esto que digo pero que hay una persona en la que he intentado ayudar y apoyar todo lo posible incluso le dejé mi casa tres meses hostia hoy vaya con bison porque es el barça a mí a mí me ha tocado las pelotas yo se lo he dicho a mí me ha fallado a mí me ha tocado las pelotas yo os voy a ser totalmente sincero sal a la palestra yo me siento muy 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 poco apoyado y lo digo de verdad por la gente de la comunidad cuando digo gente de la comunidad me refiero a los trabajadores extrabajadores streamers ¿me entendéis? no estoy hablando nunca de un viewer que nunca se ha dedicado a los esports creo que sabéis qué personas se dedican o no y sinceramente no lo entiendo o sea me siento muy muy poco apoyado evidentemente en parte me da igual porque tenemos mucho apoyo de otra gente pero siento que hay una sensación de que apetece que nos vaya mal y no lo acabo de entender cuando realmente creo que estamos aportando muchísimo muchísimo a los esports sinceramente te lo digo como lo pueden estar haciendo otros equipos estoy de acuerdo pero no lo entiendo o sea no lo entiendo porque una cosa es ser crítico otra cosa es hablar claro otra cosa es oye ser sincero estoy totalmente de acuerdo pero tengo una sensación brutal desde hace tiempo ya no solo por hoy de que la gente tiene ganas de que hoy le vaya mal cuando digo la gente repito es la gente que trabaja o está relacionada con los esports que podéis ser gente de este programa por ejemplo que no es el caso y hoy sentía que era un día de perder o perder porque si llegamos al European Masters se hubiese formado una bola de mierda brutal eso es correcto y si perdemos es un fracaso absoluto y rotundo y por si fuera poco gente a la que he intentado ayudar siempre que he podido hoy van con Bisons perfecto la verdad que lo único que siento es más motivación que nunca sinceramente me encanta esta situación me encanta y efectivamente va a ser complicado pelear contra nuestro equipo va a ser complicado va a ser complicado de cojones como es complicado pelear contra casi cualquier cosa que hacemos porque una cosa es ser crítico una cosa es oye hablar las cosas con propiedad hablar las cosas juzgándolas bien pero otra cosa es se nota por parte de algunos que hay unas ganas de que nos caigamos brutales repito gente que trabaja dentro de esta industria evidentemente a nivel de beware sabrá de todo gente que sí gente que no eso lo respeto cada uno que apoya lo que quiera pero bueno oye es lo que nos toca eh se ha hablado de esta temporada de coj por parte de algunos profesionales eh mucho peor muchísimo peor que la de otros equipos que lo han hecho bastante peor que nosotros pero bueno entiendo que es el rol que nos toca cumplir yo no he hablado a nadie por privado no me he quejado de nadie no he mandado ningún tipo de queja a nadie tampoco es que incluso me haya molestado personalmente con nadie o sea no tengo ningún tipo de enfado personal con nadie es una sensación general pero la sensación general es esta ¿no? vale quiero saber primero si Quentin quiere responder a la alusión directa no que lo entiendo y que lo siento por la parte que le toca en verdad mejor sientes el que ser tan anti-Barça no sentirme Barça por delante porque además es algo que yo he hablado con toda de verdad y yo entiendo que le haya molestado porque es lógico a mí también me hubiera molestado ya está solo eso como sea eso que le voy a pedir perdón pero… no, no hace falta pedir perdón yo lo que quería decir es felicidades a Toad por cierto y a todo el equipo de Bisons también quería dejar claro que desde aquí creo que yo he sido una persona que siempre he comentado lo de las chiseadas que para mí y lo he dicho en este programa desde hace varias semanas no son chiseadas lo que hace Bisons es decir entiendo que se puedan denominar chiseadas por el concepto de lo que hacen pero creo que no hay que quitarle ningún tipo de mérito a las chiseadas entre comillas que hace Bisons creo que las chiseadas se llama mejor eso o sea tendría un mejor nombre si es prepararse mejor el partido que el resto o entender mejor el meta que el resto suena mucho a típico pinte porque eres peor algo concreto que se hace en un momento dado y que si lo haces una vez entiendo que puede ser chiseada si sabes que te van a jugar Serafín y sabes que te van a jugar Soraka si te sientes chiseado eres bobo es así pero yo aquí lo dije hace un mes que me parecía muy despectivo decir chiseada a modo a ver que se utilice la palabra pero que no tiene una connotación habitualmente negativa es verdad el problema es que la gente no sabe dónde sale a hechisear entonces me encanta hechisear así que bueno yo quería saber primero eh la pregunta es a barbe porque tenía instrucciones desde que el programa estaba llegando a su final hablamos de este tema barbe tenemos tiempo Ibai es el jefe a mí me gustaría hablar de este tema no sé si es una sensación que alguien más comparta he intentado he intentado ser bastante objetivo con esta sensación o sea no creo que me deje llevar por mis sentimientos en caliente y aparte la tengo desde hace tendría que casi desde que empezamos o sea no es algo que hoy me haya dado cuenta vale vale pero creo que se ha intensificado con la posible injusticia que era que hoy entrase en el european masters cuando más que injusticia son la normativa de una la normativa de una liga que bueno no ha pasado al final mhm pues adelante eh a Ibai se le da bien hablar del tema o el idioma de los factores que se dice habitualmente y este tema es un hecho porque si hoy llega vamos a decir hubiera ganado a bison vale ya ni siquiera hablo de haber perdido que es lo que hace más grave de todo los argumentos hubieran sido bueno hoy llega al european master porque como equipo su infraestructura es mucho superior o muy superior a los demás entonces vergonzoso sería que no lo hicieran si no llegas es porque efectivamente es vergonzoso porque tiene lo que los demás no tienen si hubieran llegado con esta normativa de tal eh llega con la parte de que el tercero va por regular season y no por playoffs que a mi me parece mal pero este lloro se tiene que hacer en enero no porque es Koi el otro día ventajistamente para sacar los favoritos en twitter si hubieran sido otros equipos salvo Giants yo estoy 100% seguro de que nos hubiera dicho nada es que hablando de Giants nada la percepción que yo tengo es que a Giants le meto el mismo saco porque es lo que representaba a Koi claro bueno para la audiencia entre nosotros el equipo que la gente está esperando a que pierda para golpear la temporada pasadera a Giants y este año es Koi claro el más grande de todas siempre y yo creo que eso se puede hacer una lectura positiva evidentemente de Koi porque es al equipo grande el que la gente quiere ver caer te da un entiendo que un cierto morbo un cierto a esta gente que le va bien mira lo que les ha pasado quizás yo no estoy tan mal después de todo funciona así a ver porque al final se ha pushado claramente la narrativa de que nosotros somos los millonarios y los demás los humildes que es totalmente falso e incorrecto primero si Koi tiene mucho dinero en patrocinadores es porque hay varias personas que han trabajado para poder tener esos patrocinadores es decir siempre se ha ganado el dinero de los patrocinadores en base a lo que se genera en un club y Koi es cierto que tiene muchísimos seguidores entonces esa narrativa que se ha pushado desde hace tiempo con tuits de otras bueno de otros directivos de los clubs como pasó en el bid de Koi contra Etics y tal pues evidentemente ayuda a que la gente quiera que caigas ¿no? obviamente hay muchísima gente que va con Koi pero por parte quizás de los que forman parte de los esports pues es un poco los humildes contra tal pero bueno yo he leído barbaridades estos días sinceramente obviamente yo no estoy contento con el resultado de la temporada pero da la sensación leyendo algunos que Koi ha acabado último esta temporada y para muchos hay que cambiar incluso a todos sí incluso a todos no quieres señalar a nadie no no pero yo he leído barbaridades se han cumplido los objetivos no la temporada ha ido también como nos gustaría no ha sido un completo desastre hombre pues completo desastre es una palabra comparado con que es una frase muy fuerte hemos hecho top 3 de temporada regular y top 4 de playoff es cierto que una temporada regular muy apretada pero hombre a ver completo desastre para mí es insuficiente o no es lo que esperábamos pero pero no no creo que no sé seamos el peor equipo de la superliga al final hemos perdido 3-0 contra un equipo que ha ganado 3-0 a Bisons y antes de ese mejor de 5 de los últimos 8 mapas ganamos 7 hemos ganado a todos los equipos de la superliga contra los que no nos pudimos enfrentar en playoff porque ha ganado Bisons completo desastre no estamos contentos con el resultado pero hay gente que quiere cambiar hasta piqué ¿sabes? bueno aquí se ha estado hablando al principio del programa por poner en contexto sobre las expectativas iniciales que no se han cumplido incluso sobre cambios y se ha mencionado hat-tricks también yo quiero decir eso por si Ibai no lo ha estado bien las expectativas iniciales eran lo que se lo que he dicho en muchísimos clips y se pueden rescatar que es competir por ganar esa es la expectativa inicial nadie puede exigirte ganar porque ganar solo gana uno y lo que tenemos que exigir es hacer el mejor trabajo posible para intentar hacer lo máximo posible para ganar eso es lo que nos tenemos que exigir exigirnos ganar es una auténtica mierda porque nos va a generar una cantidad de frustración y una cantidad de presión innecesaria lo que nos debemos exigir es chicos hagamos el mejor roster posible y en base a esto trabajemos al 100% para intentar ganar esa es nuestra exigencia y en base a ello y a la plantilla que tenemos obviamente nosotros queríamos estar en el europea masters y pelear por ganar hemos peleado por ganar nos hemos quedado lejos en mi opinión sobre todo que perdemos 3-0 en los cuartos de final hemos ido al europea masters pues no hemos estado muy lejos nos hemos quedado cerca pero no hemos ido entonces en ese sentido pues creo que no ha sido suficiente ahora desastre pues hombre ha habido equipos peores yo creo esta temporada yo sobre lo que decía Ibai el tema de lo de la narrativa del villano y de todo eso a ver que yo supongo que esto a más de uno igual me llega algún mensaje pero que Madlion se quede fuera de play-offs no le importa a nadie que Jaiyan se queda fuera de play-offs después de dos días se vio que este año tampoco le ha importado a nadie realmente que UCAM se quede fuera de play-offs no le importa a nadie ¿quién más se ha quedado fuera de play-offs? Heretics 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 se quede fuera de play-offs Heretics no le ha importado a nadie y nadie han echado ya al entrenador y todo han echado al entrenador otro go ha dicho que se iba antes de que lo anunciaran o sea que me refiero que la percepción general sí que es que yo creo que por casi porque los demás equipos no tienen nada a lo que aferrarse no todos porque Bison es una marca nueva y lo ha hecho de puta madre y lo hemos dicho siempre pero lo fácil es poner pero una cosa que quiero es que es una cosa que me sorprende porque repito yo acepto las críticas y creo que evidentemente me habéis visto que las he aceptado no he tenido ninguna queja con nadie y han dicho de todo es parte del juego y obviamente más esta temporada que no se han cumplido las expectativas pero lo de la narrativa esta del villano para repito gente que trabaja dentro del sector o cerca ehm yo pero una cosa yo pero yo la pasta de donde la saco soy hijo del rey o o del príncipe de de mónaco yo entré en la lvp comentando y gracias al trabajo que hice la lvp comentando estuve cinco años y medio trabajando en esa empresa lo que me permitió generar una fanbase de gente que le caía bien por lo que hacía y luego me cambié a ser streamer en base a ello me ha ido de puta madre y lo agradezco mucho y he decidido que todo eso que hemos generado juntos tanto mi audiencia como yo lo he hecho en lo que más me mola un equipo de eSports y en base a ello me he juntado con un tío que también nos ha abierto las puertas a conocer muchos patrocinadores y tener una estructura fuerte pero eso es ser el villano el millonario el tal y a mí me gusta que sería de cómo he vivido mis primeros dos años en barcelona todo lo que hemos conseguido ha sido en base al trabajo que hemos hecho yo no soy un magnate eh saudí que ha venido y ha dicho chavalada hat-trick que sea no sé qué tal y tal que yo tener un equipo de eSports lo hablaba con Quentin en 2018 o sea es todo un proceso de años que efectivamente nos ha permitido ahora tener esto pero me sorprende un poco que internamente sea como joder a ver si pierden estos que es que mira están con Disney y es como pero ¿qué quieres que haga? o sea no puedo trabajar lo suficiente como para luego poder dedicarme a algo que me gusta yo creo que es porque tú también tu figura ahora mismo en la industria sobre todo para las nuevas generaciones la gente que entra en hoy ya no se percibe como una persona que ha crecido desde desde lo más bueno desde la precariedad o la o los trabajos mundanos Sara te puedo responder a eso una cosa muy breve las personas que hacen esto dentro de la industria no aguantan ni tres días lo que aguantó este señor tres días eh porque empezarían con los tweets de las condiciones laborales mínimas el tema de lo que se hace siempre de las condi de el populismo barato hablando mal y luego aparte de eso podemos por favor esto ya lo digo porque a mí me toca bastante los la la bueno voy a decir como ibai me toca bastante los cojones el tema de porque estas personas parece que están protegidas siempre luego es decir porque estas personas cuando hablan es como si tuvieran una potestad por encima de y varios de los demás y varios de los demás en vez de decirle la estás cagando le aplauden en twitter y no sé qué porque a mí personalmente me parece increíble y no son que la mayoría son trabajadores del club también no, 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 no porque son trabajadores del club es muy difícil aquí a que te refieres que trabajadores del club no digo que hay muchas veces que te encuentras a defendiéndose los unos a los otros a gente en las redes y que las redes descaradísimamente además y no hablo solo de uno pero luego cuando a mí me hacen vídeos donde son minutos de flame lo digo por cardenete lo digo por si esto no es un palo lo digo como ejemplo no hay ni una persona ni uno solo que se vaya a poner nada ¿sabes lo que pasa? ni uno eh no hubo nadie me dejas acabar perdón Sara que lo que pasa ahora es que la figura de Ibai se ha deshumanizado un poco yo creo que esta persona ya digan lo que digan la gente cree que a lo mejor ni le llega este mensaje estoy de acuerdo en plan ni siente ni padece porque tiene mucho dinero y es famosísimo y entonces pues es inalcanzable para mí por lo tanto mi mensaje da exactamente igual o no o aunque no le da igual pero no lo toman como un ataque directo porque creen yo creo que consideran que ni siquiera están a su altura yo creo que la gente que sí que entre comillas ¿no? entender crecido viendo a Ibai comentarista sigue empatizando con él no mucho no estoy hablando ya de gente del sector ah vale vale perdón del público que es lo que maximiza todo si no hubiese parte del público que creyera en ese mensaje no calaría tampoco sí pero la gente que sí que le conoce de antes sigue teniendo esa conexión con él pero la gente que él ha llegado ahora mucha gente nueva que no le conocía de antes esto es así y ha pasado con actores se concibe ya como no pero es que pero es que pero es que no estamos hablando de la gente nueva ya ya no pero si yo me centro la gente si ese mensaje sí de estas personas gente del público no lo tomara como suyo dejarían de existir esos mensajes ibai yo yo te voy a hacer un poquito de de abogado del diablo pero ahora ya dejando de lado personaje en plan opinión muy sincera personal yo creo que si que primero de todo cuando un equipo es grande y tu nombre siempre lo va a ser cuando montas un equipo de esports eh si hay alguien por debajo que viene de underdog se va a llevar el cariño de mucha gente en el sentido de profesionales del sector que dice no hostia es muy difícil que o sea creo que por ejemplo bisons no es por ser no es por ser underdog vamos a partir de una premisa correcta que es por tener amigos que tienen que lanzar los mensajes lo siento estoy en claro desacuerdo no hay tampoco lo digo tampoco lo digo perdón perdón lo siento eh porque yo cuando estaba en kiev tenía un apoyo mucha gente de la gente del sector de punk porque teníamos pocos recursos cuando estuve en asus fue exactamente lo contrario narrativa porque estamos hablando de narrativa en este sentido también creo eh o sea esto es una realidad lo estás diciendo tú y creo que es una realidad que la gente del sector en general a la gente grande le gusta meter caña porque también creo que muchas veces se sienten en el sentido de si le meto el caña al grande es como eh es como decir es como decir es como decir eh no tengo miedo de meterme con los que tienen dinero porque yo soy sincero yo tengo mis principios o sea en el sentido de que llega a ser hipócrita del sentido de que siempre lo haces contra el grande para que así tu opinión parece que sea como más válida y creo que esto es una realidad y algo que pase después creo que si os había pasado como Giants que os habríais quedado fuera de playoffs se habría hablado mucho de Koi fuera de playoffs pero a día de hoy no se estaría hablando de vosotros igual que hoy ya se habría pasado el tiempo se habría pasado pero es que justo estamos en el discutiendo donde aún no se ha hablado de vuestra partida ¿no? y en Twitter aún está mucho está como muy caliente pero creo realmente que si hubiera sido vosotros os hubierais quedado fuera de playoffs se habría hablado mucho en ese momento pero ahora ya nadie estaría hablando de esto pero Pochi, te puedo poner ejemplo a lo que yo creo que se refiere Ibai y hay que hacer la lectura al revés me explico en vez de ver la parte de tirar para abajo la parte de ¿tú has visto alguna vez a alguien contestar a Lozark al tweet donde dice varias veces este split nuestros jugadores es inaceptable que jueguen así? y es que no leo Twitter y quizás es mi problema que no me entero porque no leo Twitter es que el problema ¿sabes cuál es? en redes sociales hay muchas cosas claro, es que esto que aquí yo entiendo que no todo el mundo es igual y que Ibai no tiene 10 mil seguidores como Lozark creo sino 8 millones sí, pero Quentin es que volvemos a lo de antes si no se habla del público se habla que la gente del sector que también siga a Lozark y me siga a mí ve el mismo mensaje y a uno le responde y el otro no ya está eso es lo que pasa tú llegas a mucha más gente y además yo no lo digo ni específicamente por Bisons ni porque no haya críticas justas ni tal yo lo que no entiendo es porque hay porque tengo la sensación que puede estar equivocada porque al final estoy hablando de un sentimiento entonces el sentimiento puede ser fake yo igual siento que yo te caigo mal y puede ser mentira o no entonces puede que me esté equivocando pero yo siento desde hace tiempo no solo por Bisons que hay como una especial hay como mucha intensidad por parte de mucha gente que se dedica a esto de que Koi pierda o que se alegra que le vaya bien y yo hoy sabía que si entrábamos en la European Masters algunos iba a plantear prácticamente manifestarse yo es que no veo ni que haya debate ¿cuándo es rollo? pero es decir yo creo que lo que dices es objetivo o sea que el día uno de la temporada le preguntas a los otros nueve equipos a qué equipo quieren ganarle al que más y estoy seguro de que la mayoría pero eso es por ambición competitiva claro, eso es diferente pero yo quiero ganar a Koi siendo Wukan por encima de otros estoy hablando no de la organización sino estoy personificándolo ahora yo mismo es como vas contra Koi te van a ver mucha gente quieres ganarles pero no me parece creo que es normal una cosita rápida Ibai porque aquí me incluyo en el saco de si hubierais si hubierais entrado en New Masters yo habría sido una de las personas que habría pensado que el que merecía pasar a New Masters era Bisons pero creo que lo habría pensado de verdad en cualquier contexto pero pero no porque sea Koi la persona que se hubiera quedado fuera creo que realmente el formato se tiene que cambiar sí, para mí es injusto pero el reglamento está hecho no tiene que cambiar no, no, Pochi para mí es injusto como también podemos debatir porque en el user bracket pero lo que dice Quentin es porque en una normativa que está el día uno solamente se queja cuando puede llegar a pasar ahora casualmente es porque justo nosotros estamos y yo lo vivo desde cerca y si en vez de Koi hubiera sido Eretix la queja hubiera sido igual no lo creo yo siento que sí no lo creo si hubiese habido queja pero no tanto gran parte de la queja es porque la gente se ha dado cuenta ahora claro que no lo habían pensado pero no habría hecho te voy a decir yo creo que es casual te voy a decir más un pequeño apunte Quentin respecto a esa queja en concreto lo hablamos antes que estabas en directo pero yo he dicho que mucha gente o la gente más importante que yo he visto hablarlo es gente de fuera y si no fuera Koi no diría nada gente internacional dices sí carnage de cacorp veteran gente así figuras de fuera mira si no hubiera sido Koi una palabra estoy seguro siguiendo esta idea mmmm vale lo de la tercera plaza vale lo del formato porque no ha salido el debate que dijo Ibai de las cuatro plazas porque lo que ya traes yo ha dicho al programa ese debate no ha salido no voy a decir es que aquí el tema es cuando yo digo porque a lo mejor hay gente que no le interesa que sepa yo de momento creo yo de verdad que creo que es que desde un punto de vista caliente y que ha sido totalmente casual no que fuera Koi y que se haya grité o sea yo estoy de acuerdo contigo pochi yo estoy de acuerdo que se hubiera dado cuenta la audiencia si hubiera tenido el mismo impacto yo estoy de acuerdo contigo en la parte de que las circunstancias marcan los comentarios por parte de los actores por supuesto pero en cuanto al eco y sobre todo una cosa que parece que en este sector no ocurre la forma de ponerlo cambia muchísimo hoy a Juste yo le he contestado por ejemplo lo de que Bisons era el equipo ¿cómo ha puesto? que luchaba el chise ¿no? no, no, no el equipo de la amistad el equipo de la pelea o de la fantasía del espíritu de lucha eso del espíritu de lucha ¿qué coño va a ser Bisons el equipo del espíritu de lucha? la gente sabe lo que es el espíritu de lucha es el de no, son titanes nosotros somos una mierda es al revés de hecho Bison planteaba nosotros podemos jugar esto y tú no pero bueno y eso es como se lanza el mensaje es como te voy a poner ejemplos tontos puntos al final de las frases como si fueran statements y no debate abierto que tú pones el tuit Bison Cardenet otra vez basta ya pero vamos a ver y luego también parece que solo es Cardenete sin querer sonar gilipollas y esto le puede pasar a Jayans o algún otro club ah bueno hay un tema de interacciones también importante claro en mi opinión yo creo que inconscientemente aunque tú no lo hagas por eso de decir oye no lo hago por esto pero inconscientemente apetece más hablar de un equipo que de otro pero nos ha pasado a todos creo yo en youtube me pillan un montón de visitas también el año pasado es decirte tanto cuando ganáis como cuando perdéis pero que nos ha pasado a todos el alec en todos los sitios el año pasado cuando Jayans era el que había y era el que había más grande pues era el que la peña quería que perdiera que si la horchata que si no sé qué y lo que hagan monkeys nos da igual ¿sabes? pues al final la gente dice no es que tenéis que twittear de todas las partidas o sea yo eso lo de las interacciones es una gilipollez y yo entiendo el concepto que le puede haber pasado a un Giants o lo que sea de quizás eres el equipo más grande te van a caer mucho más palos o sea eso creo que es lógico es como muy sencillo de entender pero sí que noto a gente no cercana mía pero que sigo en redes sociales o que coño ha formado parte de mi vida ha formado parte de mi trayectoria como trabajador que le noto a veces con especial ganas de que pierda y eso no lo entiendo una cosa es identifico ¿qué equipo es más grande? entiendo que genera más cosas pero coño a veces se te ve que ponías pasta de tu parte para que nos gane G2S un segundo en relación a esto ¿tú piensas que si hoy hubiera ganado el Barça en vez de Bisons habría gente que habría metido mierda a Koi en vez de al formato? Sin duda a mí me parece lógico que es el formato es como la escuta pero si he leído mil gente diciendo que iban a hacer el ridículo o sea cualquier persona que tenga un mínimo de profesionalidad en este sector ¿cómo le va a echar la culpa a Koi? No es culpa suya yo creo que le echarían la culpa al formato pero indirectamente aprovecha si al final el equipo implicado eres tú pero escucha que luego que luego igualmente lo del europea máster se flipado es cierto que Bison nos ha ganado 3-0 igual que lo ha hecho el Barça yo leía a Peña diciendo que nos iba a ganar un equipo de Macedonia de Macedonia nuevo es como hombre la gente se ha olvidado también mira el Barça que va al europea máster y que ha perdido igual o peor que nosotros no va a ganar a nadie el Barça va al play-in ahora ¿no? pero no va a ganar a nadie el Barça claro, claro el Barça debería pelear en la narrativa no deberían ganar no sé debería pelear en las eliminatorias mínimo ¿sabes cuál es la forma de responder lo que tú has dicho? ¿cuál? tú no pones Koi va a ir al european máster porque el formato es malo vas a poner Koi no merece ir al european máster y le están metiendo un palo a Koi y al formato pero el formato se ve muy bien cubierto y los titulares pondrán Koi porque vende claro y al final si tú pones Koi no es una vergüenza que Koi vaya al european máster joder el palo al formato está super disfrazado claro, claro pero tú no puedes si le pones un palo al formato es al formato pero tú no puedes decir Ibai que pase lo que pase te va a quedar no ganas si ganas la partida es la acusa o la base que tú tienes para hacer el pitch contra Koi es una acusa pero yo creo que ha sido casual en este caso creo que ha sido casual que Koi fuera el que se llevara la plaza de la tercera parte de la factura ¿sabes por qué no creo que sea casual? aquí ya es mal pensado o cabrón o no lo que se te ocurra en que si esto fuera casual tú no verías la tendencia en los comentarios semana a semana de ciertos detalles en algunas cuentas de… no te puedo poner ejemplos porque no me acuerdo literal pero imagínate el típico de… bueno, ayer este tercero era una victoria que tampoco era para tanto ¿sabes? si no fuera casual te voy a decir lo que hubiese pasado no creo que se hubiera hablado antes de que ocurriese ¿me entiendes? ah, claro hubiera pasado posterior hay gente que lo daba por hecho antes de que ocurriese es como a ver ¿cómo va a ser injusto que Koi vaya a la European Masters si no ha ido a la Europa que daba por hecho que el Barça iba a ganar a Bayson pero es como es como coño, haz la queja cuando ocurra oye, si esto pasa es una vergüenza coño, si igual no pasa no lo pongas no hace falta te pongo en contexto de antecedentes para que podamos verlo objetivamente yo me había encontrado una vez en una competición donde se iban a jugar unos partidos en un orden específico donde era muy peligroso ese orden porque se podía dar un caso donde a un equipo le interesaba ¿perder? perder para no forzarlo como una especie de triple empate de alguna manera y me acuerdo que hubo mucho revuelo en que la norma está mal hecha estos partidos no pueden estar debería y se puso y en ese momento creo que el que quedaba beneficiado era es que ahora no sé si era Asus o era un equipo así y me acuerdo que se hizo debate y mucha gente tuiteó sobre el orden de los partidos en este final de temporada porque el resultado ha influido sí, sí, claro que beneficiaba a este equipo porque había sido casual o no yo es que igual soy muy inocente pero de verdad pienso que son cosas casuales que pasan y que cuando lo ves desde dentro lo ves muy caliente yo me acuerdo también en una norma de la LVP donde un jugador se fue de la partida para cambiarse unas runas que no tenía que estaba prohibido y le dejaron hacerlo sin ningún tipo de sanción y yo me lo tomé personal en el sentido de que dije si hubiera sido otro equipo no habría pasado y me lo tomé y puso un tweet de hecho que tuvo que borrar porque estuvo muy mal por mi parte y en ese momento yo me acuerdo que me lo tomé super personal y decía esto fue así o sea, se lo han dejado hacer porque jugamos contra nosotros esto lo hace Asus o lo hace no sé qué y tal y nunca le habrían dejado hacer este cambio yo creo que desde dentro nos lo tomamos como como más a pecho cuando a veces simplemente son como coincidencias donde nos hacemos la olla es mi sensación igual soy muy inocente muy iluso pero es mi sensación personal Oye, Keireth espero que no se te olvide sacar a Quentin a la palestra no, no, la palestra sigue activa y todavía queda gente aparte de Quentin por salir yo de momento estoy dejando que fluya la cosa hasta que Barbe me diga lo contrario es que el Quentin en la palestra es algo que me apetece de una forma os apetece, ¿no? a mí no, eh yo creo que si hay ganas Barbe me pregunte si hay ganas aprovechamos que lo has dicho y lo hacemos o sea, igual Barbe, estábamos y Ibai estábamos haciendo un jueguito en el cual en esa silla de ahí se pone una persona no puede hablar más que alguna cosa así muy rápida y todos le tenemos que decir una cosa buena y una mala suya, lo que quieras sin repetir si quieres participar íbamos no, no, que vaya a Quentin que vaya a Quentin no, me refiero si quieres participar a Quentin a ver bueno, faltan todos menos catarsis y me toca empezar cuando está ay faltan unos cuantos faltan bastantes eh, toca por allí, ¿no? sí empiezo espera, espera están preparando porque hacemos un formato de cámaras partidas claro, pensaba que era aquella hay que hacer una cosa buena y una mala una cosa buena y una mala de lo que te dé la gana a ti vale tanto a nivel personal como tú quieras cada uno que diga lo que quiera ahí tenemos a Quentin ya en la pantalla partida pues antes creo que esa ha sido la última así que si os parece bien empezamos aquí vale aquí empezamos por allí por allí aquí más a la izquierda ahí está pues como cosa buena mmm quiero decir que yo antes de entrar en este programa tenía muchas dudas como de cómo era Quentin como persona y la verdad que me ha callado la putísima boca porque porque es una persona muy 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 buena tiene un fondo muy inocente es una persona que te va a ayudar en todo lo que pueda y que te hace sentir más a gusto de lo que de lo que a lo mejor desde fuera puede llegar a aparecer y como parte negativa pues esto ya te hubiese dicho a él muchas veces creo que a veces eh enlaza además las cosas que habla creo que se va por los laureles y el mensaje que quiere decir cala muy poco por todos los datos que tiene eh y lo poco condensado que es el el speech a veces vale me dice barbe que hay una nueva norma en formato y es que hay que decir primero la mala y luego la buena primero la mala y luego la buena creo que yo me lo voy a saltar porque ya lo he pensado a ver primero la mala y luego la buena gracias eh mmm cuenting creo que a veces eres tu peor enemigo bueno a veces no siempre es tu peor enemigo afírmalo eh y y ves cosas donde no las hay y te estás haciendo daño a tu mismo y creo que muchas veces proyectas eh sobre o sea cosas que no te gustan de los demás son cosas que tú haces y que proyectas sobre los demás y creo que esto te perjudica un montón en cuanto a cosa buena eh o sea yo creo que cuenting hace que el programa sea muy bueno porque puedes podemos sacar la mejor versión de cada uno de nosotros porque hace como que nos podamos matar meter con con él y con sus argumentos de una manera muy directa eh acepta muy bien que hay momentos de otras personas en las que le van a callar la boca y no intenta como justificar lo demás y te deja este momento de gloria y esto se se aprecia mucho creo que tiene mucho mucho valor en un programa que se reconoce poco y y y creo que es el mejor en esto y y y básicamente que que sin él el resto brillaríamos mucho menos de lo que lo hacemos vale a partir de ahora el que habla mirando a esta cámara ¿vale? doy el ejemplo yo yo me voy a saltar la norma barbe porque ya lo tenía pensado privilegios de presentador Quentin tienes mucha experiencia en este tipo de programas y te voy a hablar como presentador a mí me haces la vida muy fácil tú y yo tenemos una comunicación no verbal muy buena y a veces necesito cambiar de tema si solo tengo que mirarte y ya sabes lo que estoy pensando o dar pasos a otras personas y ya sabes lo que estoy pensando esa es la buena que te voy a decir la mala es que tu ego desmedido en ocasiones te boicotea a ti mismo lo que acabo de decir anteriormente y cortas a todo el mundo y destruyes un poco lo mismo que tú has construido pero en general me quedo con que es muy fácil trabajar contigo en este tipo de programas aunque parezca justo lo contrario para la audiencia a ver para mí la mala va un poco al hilo de lo que decía Pochipó creo que muchas veces Quentin le da muchísimas vueltas a muchas cosas creo que en ese sentido somos un poco parecidos y a veces hay que comprender que simplemente en el mundo hay gente imbécil y ya está no puedes intentar cambiar el pensamiento de todo el mundo o no creo que a veces intentas como convencer a muchísima gente de tu opinión cuando hay gente que simplemente tiene otra no se quiere dejar convencer o directamente es gilipollas y hay que entenderlo y es una cosa que pasa en el mundo y también en parte es bonito y luego creo que la parte buena a ver creo que eres creo que no hay un programa de esports en España de este tipo o en general que se pueda hacer sin ti o sea creo que cuando alguien quiere hacer cualquier tipo de programa relacionado con los esports la primera persona que piensa o la segunda eres tú 100% y creo que eres un tertuliano extraordinario Yo voy a tirar un poco más a lo personal y como negativo te diría que eres muy derrotista en el sentido que todas las veces que he hablado contigo como que siempre me estás pidiendo perdón y yo creo que en ese sentido deberías tener un poco más de confianza en ti mismo porque yo creo que y eso también es algo bueno los amigos que has creado aquí yo creo que hablo por Sara yo creo y por mí nos has quitado los prejuicios yo creo que se habla mucho sobre ti en la industria y hemos descubierto una faceta de ti que yo creo que no se habla mucho y que es algo que se debería hacer Alejandro Alejandro ¿qué tal? ¿qué pasa Pablo? cosa mala pero si ya ya la sabes Quentin se toma muy en serio todo un tuit chorra un comentario de tweets de Paquito 17 y eso le tira mucho para abajo porque se lo toma demasiado en serio de verdad parece que se lo están diciendo en la cara un tío al que le tenga un respeto de locos cuando es un pavo que seguramente se vaya a hacer una paja se vaya a dormir y no se vuelve a acordar de Quentin en tres semanas y bueno yo también voy a ir un poco a lo personal y es que Quentin es de las pocas personas que realmente siento que se preocupan por ti de verdad es decir a la mínima que que yo muestro públicamente o en un sitio donde él lo pueda ver algún atisbo de estar mal es de las primeras personas que lo saben identificar y eso yo lo valoro mucho como algo negativo eh te lo he dicho alguna vez también en directo eh creo que deberías evitar contestar directamente a personas del chat eh de manera tan además beligerante eh que no viene a nada aquí no ha pasado eh aquí no porque no porque no porque no ha echado lo haría 100% y como parte positiva creo que para cualquier grupo de trabajo eh en esports eh la experiencia que tú tienes en todo lo que has hecho tanto pues como caster como tertuliano detrás de las cámaras eh ayuda a que toda la persona que entre que no haya vivido nada ni remotamente parecido cuente con esa ventaja de de toda la experiencia de las cosas que ya te han pasado a ti y eso pues le hace la vida muy fácil a a mucha gente o sea ya está matizar algo eh sí gracias por las palabras hasta las negativas creo que no ah perdón que que hasta las negativas creo que son o sea no hasta las negativas sino que las negativas me las tomo con algo positivo porque no lo habéis planteado de algo negativo de mí sino de mí hacia mí mismo como mejora y que raramente puedo decir esto pero me habéis hecho emocionarme cabrones que bonito ya voy venga quién queda ha sido tú falta pochi sara pochi sara y toad y toad pues venga vamos con pochi empezamos por allí la que está recto vale madre mía yo creo que yo creo que pochi quizás pues que ha llegado ya un punto en el que no se ha mentido tantas veces que esto es un poco como el cuento de pedro y el lobo no ya pues no sabes cuándo te la está intentando volver a colar empezamos con la mala vale chicos que todo ha de empezar al revés que se ha olvidado a ver yo la mala quizá creo que pochi pom va a estar o lleva mucho y quizá está mucho más tiempo con el ancla aún de haber sido head coach siento que se le ha quedado ahí un poquito clavado y luego tema bueno pues yo creo que la verdad es que tener un tío que pueda interpretar al joker en directo de una forma tan 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 buena es espectacular o sea el tema de la doble de personalidad y todo eso a mí me ha dejado loco la verdad cosa mala creo que a veces adoptas una figura que no estás en condiciones de coger ahora dicho esto cosa buena la mejor cosa buena que te puedo decir es que se me ocurren cosas buenas 20 que decirte entonces si tengo que elegir una me cuesta mucho identificar cuándo estás de coña cuándo estás en serio y tiene que ser tu cara fuera de cámara que me lo confirme que te estás riendo por dentro y me dejan fuera de juego lo cual lo considero un piropo sí la mala yo diría que a veces se te come un poco el personaje y llegas a explotarlo de tal manera que se hace un poquito pesado y la buena es que sabes escuchar y no solo fuera también dentro de cámara y aprender de los errores y decir oye vamos a cambiar esto es muy proactivo y has hecho que este programa sea mucho más amén bueno a ver la mala es que tienes un acento catalán muy exagerado que da absoluto asco no es broma a ver para mí la mala es un poco creo que coincido un poco con Blob creo Pochi que eres no estás preparado para ser head coach de un equipo de Superliga ni creo que estés remotamente cerca sí que creo que podrías tener algún otro rol pero creo que deberías quitarte como ese ancla en mi opinión porque yo creo y esta es la parte buena que tu futuro en mi opinión está como creador de contenido en general creo que eres un extraordinario personaje eres un extraordinario streamer creo que tienes muchísimo potencial para mí ha sido una de las grandes novedades que he tenido en este principio de año y creo que tu camino debería estar ahí porque creo que estás muy por encima en ese sentido de tu figura como entrenador o analista al menos para Superliga Eres demasiado inocente Pochi, creo y este no es un mundo para ser tan inocente esa es la mala la buena llevaba mucho tiempo sin hablar contigo porque tú y yo nos habremos conocido en algún momento del pasado porque yo he casteado a tus equipos y estoy seguro de que nos hemos visto pero nunca tanto como ahora y hablar con Pochi y esto me refiero más a la audiencia cuando se sienta delante tuyo sabes que Pochi sabe escuchar no todo el mundo sabe escuchar todo el mundo sabe hablar mucho pero no todo el mundo sabe escuchar y cuando Pochi te mira a los ojos sientes su humildad en él y que realmente está escuchando lo que tú dices y que le está dando un valor a lo que tú dices y eso lo tiene muy poca gente yo creo que lo que te pasa es un arma de doble filo como parte mala creo que también es verdad que tienes ego aquí hemos hablado mucho del ego de Quentin de incluso el ego de de todo cuando habla de sus narrativas pero la verdad que tú también tienes ego para hablar de de LoL y es precisamente por tu parte buena y es que yo creo que de aquí eres posiblemente el que más sepa en cuanto a análisis y conocimientos teóricos del juego y también eres un gran comunicador y eso te hace pues que te juegue muy buen papel y que todo ese ego al final quede camuflado en simplemente incluso un discurso de enseñanza pedagógico Pochi, ¿quieres comentar algo? Yo más que comentar me gustaría que Quentin desarrollara en la parte negativa que ha dado porque no la he entendido y creo que puede ser interesante Ah… No abramos un debate de esto, eh No, 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 simplemente… No, 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 es que… Si tengo que desarrollar… Ha dicho que… una figura que no estoy preparado pa… Sí, que te pones en una posición en la que no estás me explico cuando… que evidentemente esto es fácil de decirle de fuera yo lo relaciono con lo que ha explicado Sara creo que lo ha hecho mucho mejor que yo y con lo que ha dicho Ibai de ser entre nadie más por ejemplo para que te hagas una idea cuando empezaste en el programa digamos que… de hecho Saba creo que te lo dice en el primero o en el segundo tú estás preparado pa hacer entrenador y dices que va a mí me falta mucho conocimiento en dos semanas eso se convirtió en yo puedo entrenar entrenadores y eso es algo que en mi sensación trasciende lo que es el personaje que tienes aquí sino que en parte tú también te lo creías Sí Vale Si queréis que… No, ya está Sin más, sin más No sé si está bien explicado ¿Falta Sara? Y yo… Ah, vale Y Toad Venga, pues adelante Sara No, simplemente que me gusta sustear vuestras aportaciones A la palestra A la palestra Ahora empezamos por aquí, ¿no? Por ahí Sí, empezamos por aquí Vale Eh… Yo creo que Sara es la persona que más ha mejorado en el programa by far Primero la mala Primero la mala Esa es la mala Ah, vale, no Bueno, ya me lo ha dicho Me ha coileao No, la mala La mala… ¿Hola? Eh… Dame la cámara y que lo piense Sí Dame la cámara y me lo piense Te salvo, Pochi La mala, Sara Es que… Es que… Aunque se ha ido paliando Consideras que todo lo que tienes que decir Tiene que tener una relevancia Y una documentación brutal Cuando aquí todo el mundo habla sin tener ni puta idea casi todo el rato Creo que deberías sumarte a esa fiesta, ¿no? Y no ser tan… No necesitar tanto ese respaldo Y la buena… Es que creo que estás hecha para el espectáculo Y me lo demostraste la semana pasada con la canción que hiciste con Pochi Porque yo, sinceramente Con más de 10 años de experiencia en el mundo No sé si se habría tenido los huevos de cantar esa canción con Pochi Boom Yo no, ya te lo digo Ahora puedes volver a Pochi Ya lo tengo, ya lo tengo La mala, Sara Es que creo que también Te dejas afectar demasiado por críticas negativas Y que te las tomas muy, muy en serio Y en tu Twitter se refleja que No sé si la mitad, un número grande de tweets Se tratan en Reafirmarte en como Que no te importa lo que los demás digan Y cuando alguien está diciendo Constantemente que no le importa lo que digan los demás Es que pasa todo lo contrario Como se ha visto hace poco Y… Y como bueno Que para mí es la persona que más ha mejorado en el programa Y… Una temporada o dos sin ti sería una catástrofe Para mí Porque los pasos que me das Son muy buenos Creo que los pasos que te estoy dando yo a ti también son muy buenos Y creo que tenemos una sinergia Brutal en el programa Y… Y si tuviera que repetir con una persona de aquí Sería contigo Porque a nivel Personal, profesional Dentro del programa Hemos conectado extremadamente bien A ver, yo una cosa mala Por cambiar lo que ha dicho Pochi Es que… Creo que… Entraste un poco Prejuzgando O con un poco De respeto O miedo Al ser quienes somos Que al final Somos, bueno Heteros blancos Básicos ¿No? Un poco Y… Y creo que De alguna manera eso te hizo Prejuzgarnos un poco Porque Bueno, desde fuera Se ve que en general Cada uno de nosotros Pues Ha tenido un recorrido Ha tenido una carrera Y eso creo que te hacía pensar Que muy posiblemente Fuésemos a ser gilipollas Y creo que eso A ti de alguna manera Te hizo estar un poco Como desconfiada Con nosotros Al principio Incluso también en el programa Y luego Como parte buena Creo que al conocer A gran parte de esta plantilla Y al ver realmente Como son Te ha servido Para ganar seguridad Y creo que Has demostrado Que eres una persona Muy válida en general Creo que eres buena En diferentes aspectos Ya no solo hablando de LOL Sino también En cuanto a entretenimiento Y creo que Lo que empezó siendo un Bueno, a ver Cuántos programas vienes O a ver si te gusta O a ver cómo encajas Se ha convertido En que creo que Nadie de aquí Se imagina Una segunda temporada Sin ti Como negativa Y esto creo que Lo hemos hablado varias veces De que Te centras muchísimo Muchísimo En lo negativo Y no sabes ver Los puntos buenos Que tienes También te centras mucho En la parte de Twitter De no tengo tanta repercusión No tal Y creo que eso Al final te está echando Muy para abajo Y como buena Creo que tienes ese gancho Y esa pasión Por la escena Que es muy difícil de encontrar Y sacas unas ideas Igual que Hoy lo que hemos hecho De grabar ciertas cosas Con Pochi La semana pasada Son cosas que son muy difíciles De encontrar Y tú le das Una especie de sabor De sabor Muy diferente A este programa Negativa Como ya habíamos hablado Me han faltado Muchas horas de directo Fuera de aquí Más que nada Esto lo matizo Para la audiencia A Sara Como ya han dicho mis compañeros Le preocupa mucho La parte de Cómo se reciben sus críticas Y yo le dije Y yo le dije que tenía que hacer Más directo que lo que era esto Esto me ha faltado Parte buena Creo que eres la mejor tertuliana Que hay en el programa Uno contra uno Es decir Tus golpes digamos Son los más contundentes de todos Por cómo hablas Y cómo te expresas Y eso es jodido Y se percibe mucho Todo el mundo se ha centrado mucho En cómo recibes las críticas Pero bueno Mi enfoque es un poco diferente En lo malo Y es que a veces ves cosas Donde no las hay Y ya sabes por qué te lo digo Creo Y en el tema de De positivo Yo intento mantenerme un poco más Fuera del programa Porque a muchos no es conocida En persona o no tanto Y es que Sara Creo que es la persona Que más energía tiene De todos los tertulianos Fuera del programa Lo digo en serio Creo que es la persona Que más energía tiene Y eso pues ayuda mucho al ambiente La verdad Como parte negativa Yo a veces percibo que Cuando sientes que quizá No estás al 100% O que no estás Siendo útil para el programa Te entra una cierta Ansiedad por decir cosas A veces te cuesta un poco más expresarte Y te empiezas a poner nerviosa Porque creo que quieres simplemente encajar Creo que eso sí que es verdad Que se ha ido corrigiendo Pero yo creo que es algo En lo que hay que trabajar En un poco sí que en la línea De que no tiene que ser todo súper relevante Pero como que te estás auto exigiendo Un nivel y una calidad Entre comillas Que te pone una presión Que te cuesta superar Y como parte positiva Que me parece increíble En la poca experiencia que tienes En este tipo de programas Porque tampoco vas a ser por maníacos Es verdad que estás en China Gap Y eso también te ayuda Y 15 viewers En muy poco tiempo Has conseguido construir Una personalidad muy fuerte Y creo que Está muy claro La identidad que tú tienes Ya dentro del programa Y construir eso prácticamente Desde cero Era muy difícil Y en una temporada Lo has conseguido ¿Algún matiz Sara? Pues no Yo creo que tienes razón En todo la verdad Que he venido desconfiada Como decía Ibai De ver cómo eran estas personas Gente muy diferente a mí En todos los aspectos Tanto fuera como dentro De un programa Tengo muchos problemas De inseguridades con la audiencia Porque soy la que Menos engagement tiene de todo Y al final Pues queráis que no Los speech Los discursos Suelen ser más contundentes Cuando la gente te apoya Pero en realidad La gente te apoya Cuando tu speech es contundente Que es al revés Y al final Pues eso es lo que estoy aprendiendo aquí Así que os quiero mucho Y nos falta Por último Y para terminar El señor Toad No se pone nadie aquí Es que me quiero asegurar Es el primero La verdad Yo también Me quiero asegurar Es el primero O sea, me lo llevo guardando En todo el programa Venga Vamos a dejar el primer al Blob Me parece bien Yo te la cedo Ponedme el cara a cara Adelante Blob A ver O sea, no hay ninguna sorpresa Voy a tener el privilegio Que todos querríais tener Toad Eres un chaquetero histórico O sea, eso es así Eres un chaquetero histórico En lo bueno Creo que eres un tío Muy polivalente Y un tío Que tanquea Una cosa Que no podría hacer Yo creo que muchísima gente Diría incluso casi nadie Así que te veo como un todoterreno Pero un todoterreno Un poco chaquetero Eso sí Yo pensaba que me había quitado Una de las dos Que le quería dedicar La negativa Tus intervenciones macho A veces Son muy largas A ver Lo siento Sara Positiva Es increíble Cómo llevas la performance al límite Impresionante De verdad No te lo creen ni tú Pero funciona Yo iba a ir un poco en la línea de Quentin Y decir que como negativo Creo que cortas demasiado Y no escuchas A lo que igual tienen que decir tus compañeros Y vas demasiado de tu personaje Tu personaje Tu personaje Tu personaje Pero a la vez Yo soy una mujer de narrativas Y creo que la manera que tienes tú Como has creado lo de Bison Por ejemplo este Split A mí me ha parecido increíble Día tras día Tanqueando Y no solo Trayendo cosas nuevas Como el cojín Y tal Sino aquí en este programa El programa que estuviste tú Solo contra todos Es impresionante Y yo creo que es digno de admirar Como parte mala creo que Te hace muy mal El aura de desgraciado Que tú mismo te has creado Porque creo que Eres una persona Que se cree mucho Un poco la historia De soy un desgraciado No estoy en la LVP La vida ha sido injusta conmigo No me han tratado de manera correcta Que creo que tienes parte de razón Pero creo que también a la vez Deberías olvidarlo Porque no te hace bien Y al final el pasado Pasado es Y tienes también que valorar Lo que tienes actualmente Y como parte positiva Creo que eres una de las personas No solo más polivalentes Sino con más talento Que hay en los esports en España Tanto para castear Como para estar en una mesa de análisis O en un programa Como Esportmaníacos O discutiendo tranquilamente Creo que eres una de las personas Más talentosas Que tenemos en nuestro país Y sin duda Que si habría que montar un equipo de algo Con Seis, ocho, diez personas Una de ellas serías tú Siempre Creo que la parte mala Y aunque no es tanto tuyo Pero la voy a decir Es que el corporativismo Te lastra en este programa Creo Aunque no te quede otro Y la parte buena Es que Es que pareces un chiringuitero Nato Parece que estás hecho para esto Parece que Ya me sumo un poco A lo que decía Catarsis ¿No? No solo Es la bisoneta Es la trinidad Es el cojín Es el libro Es el serrín Parece que este programa Está hecho para ti Lo del serrín Fue una puta locura Fue increíble Una cosa espectacular En cuanto a lo malo Creo que eres el principal creador De bucles del programa Porque tienes siempre la tendencia A que Tú das tu intervención El otro te contesta Y vuelves a Explicar lo mismo Que hayas explicado antes Cuando creo que ha quedado Muy claro tu punto Entonces en estos bucles Y en cuanto a positivo Es que Para mí Ha sido un punto de inflexión Y una inspiración Muy grande Yo entrené el programa Como una persona Muy honesta Que siempre dice la verdad Como Normalmente siempre soy Y me diste una envidia Tan grande Cuando vi tu personaje Que dije Yo quiero También crear un personaje Y quiero Poder hacer un show Que vaya más allá De la honestidad Y de lo que yo pienso Entonces para mí fue Una inspiración Muy muy grande En cómo estabas haciendo las cosas Y dije De verdad que pensé Yo de mayor quiero ser como él Y empecé a pensar Cómo quería mi personaje Dentro de este show Y creo que si no hubiera estado todo aquí Habría sido simplemente La persona que habla de LOL Diciendo un poquito Lo que piensa Siente siempre muy correcto Pues yo como parte negativa Voy a decir Que aunque pueda parecer que no Creo que toda vez es una persona Súper tímida Y esto hace que a veces La comunicación con él Sea más complicada Sobre todo fuera Fuera de cámara Pero como parte positiva Creo que tiene una cosa Que se parece mucho a mí Y es que es muy pasional Y se nota muchísimo Cuando las cosas que hace Le gustan de verdad Y eso se ha notado En el Bar Es Pica Incluso en segunda Ha llegado a ser Estar en mi top 2 Top 3 De casters Cuando hace el Bar Es Pica Porque se le nota tanto Lo que le gusta Lo que le disfruta Y lo que se ríe Que hace que el espectador Se meta en el papel Como yo Pues jamás lo había sentido Desde que Bueno, veíamos a Ibai Castear En la LVP Básicamente ¿Alguna matización? No, yo Si que me he quedado Con lo que ha dicho Ibai Porque yo creo Que es algo Que me ha acompañado Durante bastante tiempo Pero que Por suerte Yo creo que este año He conseguido Cambiar bastante En cuanto a la mentalidad Ahora mismo De hecho Aunque obviamente Me gustaría Hacer Superliga Hacer La LEC Tengo oportunidades De vez en cuando Como tuve Para hacer el mundial Que eso muchas veces Me quita El gusanillo De hacer competiciones fuertes También Casteando Yo si que es verdad Que ahora estoy en un punto En el que Si pudiera estar Así siempre Lo firmaría Así que Ahora si que Yo creo que se puede decir Y también en parte Gracias a este programa Y a la rutina De venir aquí Todas las semanas Ahora si que estoy en un momento En el que Si que me siento bastante feliz Ole Los chavales Oye Que programa tan bonito Y emocional nos ha quedado Al final ¿no? Me gustaría ¿No quieres hacerlo con Ibai? Me gustaría que lo hiciera Ibai Si tú quieres Si queréis podemos hacerlo O lo podemos ¿Quieres hacerlo tú? Para empezar la segunda temporada Eso molaría También Esa molaría Esa molaría ¿Quieres hacerlo tú O despido el programa? No, si queréis Lo hacemos A ver, es que para la segunda temporada No se va a acordar nadie No puede ser O sea, es hacer Marbe, interrumpimos El final del programa Vamos a hacerlo con Ibai Perdona Venga Me has dicho Me has dicho que él manda ¿no? Sí, sí, sí Adelante Y paga, de hecho Puedo empezar yo Es increíble Es increíble Lo que estoy viviendo yo en mi oreja De finales del programa Que hemos tenido hoy Hemos finalizado el programa Tres veces por lo menos ya O cuatro Pues adelante Volvemos al tono Y luego ya sí, amigos Acabará Acabará Discutiendo tranquilamente Primera temporada ¿Quieres empezar, Sara? Sí Sí Me he comido de los finales Y de los principios Eh Como parte mala Creo que a veces Cuando estás en presencial con nosotros El programa Pierde un poco de tensión Eh O gira en torno a ti Y eso hace que A lo mejor el resto pues No podamos lucirnos tanto Pero no es culpa tuya Es culpa de un poco Eh La esencia o la presencia Tan Tan potente que tienes Y eso al final Eh Hace que quizás Pierda un poco de calidad A veces incluso Pero como parte positiva Creo que eres una persona Extremadamente cercana Que hace que a pesar de que tienes Pues toda la fama que tienes Y todo el peso que tienes A tus hombros Eh Haces las cosas fáciles Haces que la gente se sienta a gusto contigo Y que nos sintamos un igual Y que te miramos de tú a tú Sin miedo Y eso creo que es algo Muy difícil Eh Teniendo en cuenta la posición en la que estás Yo en cuanto a cosa mala Creo que Consideras que Porque Eres el centro del mundo Que todo gira en torno a ti Muchas veces Y te hace llevar a lo personal Cosas que Creo que son Simplemente casuales Y que Dentro de la importancia que tienes No eres tan importante Como 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 tú crees Eh En cuanto a positivo Yo cuando te miraba en streaming Siempre estaba Viendo mucho la naturalidad Que transmitías En tus opiniones La honestidad que tenías Y decía Pensaba Esto es verdad O esto es falso Y Y fuera de cámaras Cuando hemos podido compartir espacios Porque no nos habíamos conocido Te he visto hablar conmigo Hablar con otra gente Hablar de todo Ver como vives las cosas Desde fuera de cámaras Y Yo de verdad que Creo que reconozco en la gente En los ojos Cuando Son personas auténticas o no Y me has transmitido que Literalmente eres La misma El mismo cacho de pan Fuera de cámaras Que dentro de cámaras Y me has quitado por completo La duda que podría tener Una persona de tu De tu estatus ¿No? Esta sería mi reflexión Me asusté un poco Viéndote en aquel partido De UCAM Que tú sabes al cual me refiero En tu salón Creo que tu nivel de pasión Es Brutalmente elevado Para todo lo que haces en tu vida Y creo que Aunque Es algo positivo En algún momento Te va a pasar factura Porque en la vida No solo se gana Creo que tú Ganas a casi todo Pero también se pierde Y también llegan las derrotas Y tener tanta pasión por algo Hace que luego las derrotas Duelan más Y por la parte buena No había dicho la buena Creo que no He conocido a mucha gente Con ambición en el mundo Pero no he conocido a nadie Que tenga tanta ambición como tú Y lo haga Que tenga ambición por hacer muchas cosas Y lo haga Llevo muchos años viendo streamers Muchos años siguiendo la industria El entretenimiento Y no solo de los esports Y viendo a streamers gigantescos Que se acomodan Llegan al punto En el que tienen una fama enorme Y que ya tienen también Un reconocimiento Y un dinero Muy elevados Y se acomodan Pero tú Has llegado a eso Lo estás sobrepasando Y no te has acomodado Y cada dos meses Tenemos evento O cada mes tenemos evento Y muchos lo vemos Y creo que esa ambición Llevar a cabo esa ambición Es algo brutal Como malo Yo diría que Cuando entras al programa A mí me frustra un poco Que no se hable del resto de partidas Y que nos centremos un poco Más en En COI Yo creo que sería guay También dar tu opinión No solo de los partidos de COI Sino también del resto Y como buena Yo diría que Yo por ejemplo Empecé a ver el LOL Gracias a ti en parte Y esa capacidad Que tienes para mover masas Y hacer que la gente Se interese Por ejemplo Ahora con COI Que eres capaz De que gente Que es más normie O que no conoce tanto Se centre tanto en el equipo Y que sea pasional Y tal A mí me parece impresionante Y creo que va un poco también Con lo que dice Queireth De esa pasión Que rezumas Yo creo que se comparte No es una palabra compartir Sino que Se contagia Se contagia Al resto de nosotros Y creo que también Aunque por una parte Si que tu presencia aquí Haga que igual el producto No sea tan bueno En parte Es como en la cara de doble moneda También nos hace ver Una nueva forma De como tertulear Quentin Hola amigo La negativa y la positiva Son las mismas Y es que sigue siendo Ibai En cuanto a negativa Por desgracia Yo creo que te sigue faltando política Y sobre todo descansar A veces el Hay que parar de yuste No es un meme Y en cuanto a la positiva Te sigue rodeando De la gente que te quiere Y la que tú quieres Lo cual dice mucho de ti ¿Vlo? ¿Vlo? Espérate que tengo que mirar ahora No tenemos Ahora, ahora Eh Como negativa Yo creo que a veces Intentas abarcar más De lo que posiblemente Humanamente se pueda Un poco también Lo que decía Lo que decía Keireth Y como cosa positiva A mí me ha sorprendido muchísimo De verdad El grado de implicación Que has tenido con el equipo Tío Como Parte negativa Eh Siento que quizás Te implicas en absolutamente Todo lo que te rodea Cosas que a veces igual No te No te Deberían Vamos a afectar tanto O que no van directamente contigo Y eso Eh Te genera muchas más cargas De las que ya de por si tienes Por implicarte mucho con gente De tu entorno Eh Porque funcionen cosas bien Que quizá no Es directamente tu función Y eso a la larga Te Puede generar más cansancio Del que ya de por si Tu vida te va a generar Y como parte positiva Eh Creo que se habla mucho de Tu figura Detrás de las cámaras Detrás de las cámaras De cómo eres también Como influencer Como profesional Y me da un poco de pena Y me da un poco de pena Que eh Muy poca gente Por eh El estatus que tienes Por la vida que tienes Vaya a tener la oportunidad De de conocerte A nivel personal Porque Yo te puedo decir que Eres de las personas Eres de las personas Más nobles Más buenas Y más fieles Que he conocido en mi vida Y me lo has demostrado muchas veces Eh Tanto en etapa del EVP Como hablando todavía Hoy en el día a día Y ojalá eso Fuera algo que también Tuviera la gente Conciencia de De Como parte de ti Pero entiendo que claro Eh Que aún así Solo pueden ver muchas veces Al Al Ibai Que a veces parece Que es un Sobre humano ¿Alguna cosa Que quieras matizar De todo lo que has recibido? Que es mucha info Mmm No, a ver Yo estoy De acuerdo con todo Lo único que no estoy de acuerdo Es con la apreciación De Pochi Porque Mmm Bueno No es que Me crea el centro del mundo Pero creo que para Ciertos sectores O ciertas personas Si que lo soy Me están dando por el culo Todo el día Más que Creer que soy el centro del mundo Es la percepción que tengo Sobre mi vida en general Cuando cualquier gilipollez Que digo o haga A veces se genera un mundo Que con otra persona No pasaría lo mismo Obviamente No me interesa una mierda Ser el centro del mundo Porque es un coñazo Ni lo quiero ser Pero sí que es cierto Que a veces Tengo esa percepción Porque todo lo que digo Y hago Tiene unas consecuencias Absolutamente brutales Comparado con Quizá otros perfiles Pues ya está Ahí lo hemos tenido Let's go Pues nada muchachos Con esto vamos a cerrar El programa más emocional Y el último también De discutir tranquilamente De la temporada 1 Volveremos Me han dicho que sí Está el jefe aquí Me han dicho que sí Me han dicho que sí De nuevo está feo que lo diga yo No creo que bueno Bueno sí Está feo que lo diga yo Está feo que lo diga yo Creo que ha sido un buen cierre de temporada Sí, yo creo que sí Toad Toad Gracias por estar aquí Espero que lo hayas pasado bien Ha sido un placer Currar contigo Y espero que se repita Esperemos que sí Yo espero estar aquí mucho tiempo Blob Lo mismo te digo La verdad Mismas palabras Un placer tío Y un placer conocerte También importante Por supuesto Nos veremos pronto también Otra vez Esperemos Cuentin ¿A ti te veo más a menudo? Bueno ya menos A partir de hoy A partir de hoy ya menos Ya nos vemos en el próximo Discutiendo Sí Espero que te hayas pasado bien Creo que es un programa Que encaja muy bien con tu perfil Aunque has tenido tus bajones Pero esto es como siempre Yo ahora acabo contento Y en media hora estaré triste La bajona La vida Catarsis Creo que ha sido una experiencia Para ti esto Yo debo decir Que os voy a echar de menos En plan Cada semana me irá aquí Pero bueno Bueno Si hay expectativas De volver ¿no? Claro Estaremos en contacto también Pochi El novato del programa Que tiene un programa menos Solo tiene nueve En vez de diez Nada Yo simplemente quería decir que Sarita tampoco tiene diez Pero tengo ocho de hecho Es verdad Sarita pilló Pero por bajas Covid un día Y la otra vez estuvo mala Bueno chicos, dejad que se despedida por si Si es que ni las despedidas Es increíble Simplemente quería decir que Muchas gracias por la oportunidad A todos los de KOI Que no me toméis demasiado en serio en este programa Porque he intentado adoptar un papel muy distinto Al que he intentado Que he tenido normalmente Que me lo he pasado muy bien Y que voy a intentar ser mejor la temporada que viene Y sobre todo que Gracias a todos vosotros Porque me he sentido muy cómodo con vosotros Y de verdad Y de verdad Del primero al último Me ha parecido un equipo espectacular Desde Ibai Hasta Catarsis Toad Bloop Quentin Que se hará todos Para todos Muy natural Y Barbe también Y Barbe Y Barbe Sara Un verdadero placer Curar contigo también Sarita rookie Chinagap Ahora ya te conozco Ya estás en mi radar Mis redes ya las tienes ahí Ya las tengo Pues nada Muchas gracias a todos vosotros Por haber contado conmigo Que la verdad Que para mí fue una sorpresa muy grande Yo salía El día Que me dijeron Que yo podía venir aquí Acababa de suspender un examen oral Que yo me quería morir Estaba llorando en el pasillo Y de repente me habló Quentin Para decirme esto Y bueno Pues me alegró bastante el día Eh Así que eso Pues las gracias a Ibai Y a Barbe Y a toda la gente Que ha hecho esto posible Y ojalá que podamos seguir un poco aquí Porque Para mí es Un poco lo que me ha Devuelto a la pasión Que tenía en los esports Y que a lo mejor En los últimos meses He estado perdiendo un poco Y muchas gracias Al séptimo tertuliano Que parece una película Porque has venido en muchos programas Muchas ocasiones Y has estado casi todo el programa En muchas de ellas Ha estado muy bien Ha estado muy entretenido Así que nada Espero que a la gente le haya gustado también Y nos veremos Diría que a finales de mayo Empieza la temporada de verano Sí Efectivamente Pues ahí estaremos Y por mi parte Quiero también agradecer a toda la gente Que está detrás de las cámaras Que están por aquí dando vueltas Haciendo un montón de trabajo Hasta las mil Por supuesto a Barbe Y a todo el equipo de realización Y a los que nos habéis seguido Hasta este momento Así que Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en la siguiente temporada Chao Chao El Godúir J.T. El Toro ¡Gracias!